Bueno, buenos días a todos los diputados y diputadas presentes. Vamos a dar comienzo a una nueva reunión de juicio político y de audiencia testimonial en el marco de la investigación que se lleva adelante en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el día de la fecha tenemos convocados para dar testimonio en la causa obra social y sus irregularidades y el posible mal desempeño que se hubiera cometido por la falta de control y supervisión de la obra social por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes por estatuto tendrían la obligación de supervisar y controlar la obra social que depende de la Corte. En este caso... Sí, sí, vamos a comenzar con un tercio de los miembros, ¿de acuerdo? Claro, Presidenta, me parece que tiene que dejar constancia de eso porque pasó la media hora, no hubo quórum, entonces para los antecedentes, para la versión de la Corte... No, no, yo entré para dar cuenta de esta situación. No, quería dar, antes que comenzar, muy bien, Diputado López, le agradezco. No, pero me parece de una irregularidad absoluta, que empiecen sin decir... Yo entiendo que les dé vergüenza no juntar el quórum. Diputado López... Pero digan que empiezan con un tercio. No, Diputado López, estamos a reglamento, de acuerdo al artículo 108 del reglamento de esta Cámara, pasada la media hora, se puede sesionar con un tercio de los miembros de la Comisión, estamos sesionando de acuerdo al reglamento y tiene razón, tiene razón. No lo escucho al presidente del bloque, el Frente de Todos, ¿qué dice? Tiene razón, por eso vamos a dejar constancia que estamos sesionando de acuerdo al artículo 108, al usted sentarse, ya estamos sesionando con el quórum reglamentario. No, Presidenta, usted la media hora pasó, perdóneme, no, pero perdóneme. La media hora pasó, yo entré después, varios minutos después de la media hora porque usted estaba hablando, pero no aclaró que estaban sesionando con un tercio de los miembros. Bueno, ahora lo iba a aclarar, acá lo tengo anotado, Diputado López. Perdón por ser tan desconfiado, Presidenta. No, no, está muy bien, está muy bien, gracias por recordármelo, Diputado López. Entonces, estamos sesionando de acuerdo al artículo 108, que después de la media hora establece que con un tercio de los miembros podemos comenzar el tratamiento de los temas en la reunión. Para el día de hoy habían sido citados como testigo en irregularidades de la obra social, que es la causa que se investiga, el doctor Aldo Tonón, exdirector de la obra social del Poder Judicial, fue citado por oficio con intervención del juzgado penal federal número 12 del juez Lijo, Secretaría 23, el doctor Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el contador Iván Nicolás Ritbo, contador público que firmaba los balances de la obra social, el contador Gabriel Martínez, contador público y la afiliada Laura Ambrosio, afiliada de la obra social del Poder Judicial de la Nación en su carácter de damnificada. En cuanto al contador Ritbo, ha solicitado reprogramación a cuyo efecto se toma la nota y se lo citará para la próxima convocatoria de testigos. Gabriel Martínez, no ha sido posible su notificación por no encontrarse en la dirección donde notificamos la vivienda, sino una oficina que estaba vacía. Y en el caso del doctor Tonón, nos hemos comunicado con el juzgado del doctor Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento. En ese sentido, quiero aclarar que el doctor Tonón tramitan tres causas vinculadas a obra social, a la justicia, dos en el juzgado del doctor Lijo y una en el juzgado del doctor Rafecas, y que solo en una causa está imputado, el doctor Tonón, y es la causa 5666 del 2021, donde se investiga la denuncia de un ex trabajador, Marano, que denuncia al doctor Tonón por usar un software para seguir a otros trabajadores de la obra social. Esta causa tramita en el juzgado 6 del doctor Rafecas, y ahí sí está imputado. En obra social, el doctor Tonón no está imputado, con lo cual no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca a esta comisión y que por otra parte lo hemos aclarado. Los testigos, si obra alguna causa judicial y pueden autoincriminarse, tienen derecho a no contestar alguna pregunta que lo autoincrimine, pero la obligación de comparecer es una carga pública y tienen la obligación los testigos de comparecer ante la comisión, por eso la medida que se le pide al juez Lijo, que esperamos que pronto se resuelva y podamos contar con el testimonio del doctor Tonón, que por lo que acabo de aclarar, no está imputado en ninguna de las causas que aduce estar involucrado. En este estado de cosas estamos en condiciones de comenzar con el primer testigo, el doctor Sebastián Clerici. Sí, vamos a comenzar con el doctor Clerici y cuando tengamos el quórum reglamentario que establece para hacer las votaciones, vamos a votar las dos medidas de prueba. Hay dos ampliaciones de prueba, una pedida por la diputada Sile y otra pedida por el diputado Tayliade. En este estado de cosas vamos a convocar al primer testigo, al doctor Clerici, para que se acerque y comience su testimonio. Sí, sí, por supuesto. Diga, diputado López. Un breve planteo en relación al oficio que nos remitió por parte de la AFIP esta semana. Más allá de que ya hicimos las consideraciones, que la interpretación que usted hizo, que hizo la AFIP y que hizo el informe, el dictamen de una dependencia de esta Cámara que impugnamos porque creemos que no tiene la competencia para eso, pero además que no está en sintonía con los alcances que hoy tiene la interpretación tanto jurisprudencial como que han hecho los organismos del Estado, de la Administración, en relación al secreto fiscal. Nos informó tanto la AFIP como la Comisión que había que preservar el secreto, que AFIP pedía que nosotros preservemos el secreto. Y que se puede tomar vista de la respuesta en la sala de la Comisión. Nosotros no hemos tomado vista, Presidenta, porque no vamos a violar el secreto fiscal, pero además no vamos a ser cómplices de las posibles filtraciones que haya de esa información. En ese sentido, me gustaría que por Secretaría nos comenten quiénes fueron los diputados que ya tomaron vista, porque ninguno de nosotros lo ha hecho y ninguno de nosotros lo va a hacer. Así que me gustaría hacerle esa consulta en relación a esta situación bastante irregular. Gracias, Diputado López. Bueno, contarles que fue enviado el oficio a la AFIP, que la AFIP ha contestado y ha pedido, ha requerido a la Comisión que se preserve el secreto fiscal. Y en ese sentido, la información llegó el viernes a última hora. Nosotros el lunes enviamos a todos los diputados e integrantes de esta comisión un mail notificándoles de que había sido recibida la respuesta y de que quien quiera acceder solamente iba a dársele la posibilidad de acceder a la documentación a los diputados y diputadas de esta comisión, no a los asesores. Que en el caso de algún diputado o diputada que acceda a la información tiene que firmar el correspondiente documento comprometiéndose a guardar el secreto fiscal. Con lo cual, el trámite que hemos establecido en la comisión es que el diputado que se acerque a tomar conocimiento de esto tiene que firmar ese compromiso y eso va a obrar en el expediente. ¿Alguien tomó vista ya del... ¿Le vamos a preguntar al secretario si hay alguien que ha tomado vista? No, señora Presidenta. Bueno, todavía no han tomado vista ningún... O sea, yo todavía no han tomado vista los señores diputados y diputadas, pero bueno, la comisión va a tomar todos los recaudos necesarios para preservar y garantizar el secreto fiscal y la confidencialidad. Y el diputado del bloque que sea que tome, que acceda a esa información, no se puede, bajo ningún punto de vista, filtrar esa información porque es un compromiso de todos los miembros de esta comisión. Es una información que se pidió en el marco de una investigación y que debe ser resguardada. Bajo ningún punto de vista puede ser publicada ni difundida. Vamos, sí, diputado Martínez. Sí, diputado Martínez, antes de darle la palabra, le aclaro que los CD's que ha enviado la Administración Federal de Ingresos Públicos están guardados en la caja fuerte de la comisión, además a resguardo del secretario de la comisión, y que todo aquel que vaya a querer consultar la información que está vertida en estos informes de la AFIP tiene que hacerlo ante el secretario, sin celular, tiene que dejar el celular afuera, no puede sacar fotos de la información y solamente consultarla en la computadora y que el programa o la información no está bajada a ninguna computadora. Se consulta en el momento, se abre la pestaña y se cierra. Digo estas cuestiones, no me parece menor aclararlo porque estamos tomando todos los recaudos necesarios para cumplir con lo que la AFIP y las leyes nos ordenan. Presidenta, bueno, entonces en ese sentido nosotros vamos a ratificar que no vamos a tomar vista, no queremos convalidar el procedimiento porque lo hemos impugnado y al mismo tiempo lo que le vamos a pedir es que a medida que vaya tomando vista diputados, nos vayan haciendo saber para saber las posibles filtraciones, porque ayer el gobierno le mandó a este Congreso una ley de blanqueo de capitales, entonces un Congreso que te manda una ley de blanqueo de capitales, pero al mismo tiempo expone el secreto fiscal es un nivel de disociación y de peligro que nosotros no vamos a avalar. Muchas gracias. Mire, diputado, somos grandes y tenemos que ser responsables. Nadie debe filtrar nada de la información que ha llegado a esta comisión. Es información que debe servir en el marco de la investigación. Y si no hay nada útil para la investigación, no hay motivos para que eso se filtre. Todos somos responsables porque esta comisión ha votado la prueba y ha venido esta información. Así que les pido por favor a los señores diputados y diputadas y usted va a saber por el control que llevan ustedes del expediente quiénes son quienes han tomado consulta o no. Nadie que consulte no puede firmar el documento que hemos elaborado a fin de garantizar la confidencialidad. Sí, diputado Martínez, disculpe. No, nada que disculpar. Buen día a todos y a todas. Yo quiero decir algo respecto a este pequeño debate que se está generando. ¿Por qué no entiendo la intervención del diputado preopinante? A ver, vamos a poner un ejemplo. El diputado Germán Martínez hoy a la tarde va a consultar lo que envió la AFIP y que usted ha procedido a resguardar, no solamente como dice el marco legal vigente, sino con toda la pulcritud que lo ha hecho en estas horas. Después hay algo que en la Argentina, donde se filtran los fallos judiciales 15 días antes de que la Corte emita una opinión, alguien consigue eso en donde información reservada de áreas de inteligencia ha sido utilizado por el cambio en más de una ocasión para hacer operaciones en off con los mismos periodistas que justamente siguen los temas judiciales y siguen los temas de inteligencia, porque hace tiempo que están pegoteados ambos elementos. Entonces, en esta Argentina nosotros echamos mantos de sospecha sobre los propios diputados y diputadas nacionales. No es la primera vez que pasa en esta comisión. Ha pasado en más de una oportunidad. Y yo también quiero dejar constancia de eso, porque ni siquiera somos lo suficientemente valientes para que nosotros, diputados y diputadas nacionales, podamos no solamente confiar, sino también proteger en términos institucionales al diputado o diputada que está trabajando en esta comisión. Lo quiero decir con preocupación, porque no entiendo hacia dónde están apuntando algunas cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer? Ni siquiera el compromiso de confidencialidad que firma un diputado basta. Ni siquiera eso basta. No confiamos en la palabra, no confiamos en las actitudes, no confiamos en los que firmamos. Presidenta, yo quiero expresar esa preocupación. No es la primera vez que pasa, lo digo cada vez que reaparecen estos temas donde nos dicen que somos chirolitas de no sé quién, escribas de no sé dónde, todo ese tipo de cosas. Lo quiero dejar planteado, porque después son las cosas que estos mismos que estamos aquí sentados, vamos y chiveamos en off con los periodistas que después tratan de merecer el funcionamiento de esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Martínez. Quiero informar que han ingresado, ha ingresado un pedido de juicio político contra los miembros de la Corte por el fallo que suspende las elecciones de San Juan y de la provincia de Tucumán. Así que ese es el expediente, ya informo para que quede y conste en actas, el expediente 2156 del 2023. Ha sido circulado para que todos los miembros de esta comisión tengan la información y puedan contar con el proyecto y vamos a hablar del mismo al final y después de que los testigos den su testimonio. Sí, Diputado López. No, Presidenta, está bien, tomémosle declaración al testigo, pero en relación a lo que dice el Diputado Martínez, los recaudos que tenemos es porque acá se ventilaron, doy un ejemplo nada más, pero hay muchísimos, mientras declaraba un juez federal, el doctor Sebastián Ramos, se ventilaban supuestos chats obtenidos de manera ilegal. ¿Cómo no nos vamos a preocupar por el secreto fiscal de una sociedad que está, ya ha pasado por varias manos, nos ha pasado por la AFIP, vino acá, llegó acá, no sé a través de cuántas personas anduvo y la van a ver varios diputados? Por supuesto que tenemos este reparo. Insisto, nos mandaron un blanqueo de capitales ayer y hoy ventilamos el secreto fiscal de la sociedad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que hacen, pero esta es la realidad. Hoy pedimos la sociedad de Silvio Roble y no sé quién más, mañana van a pedir la sociedad de cualquier ciudadano en el marco de cualquier comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces la seguridad jurídica de la Argentina es mucho más endeble de lo que era antes. Bueno, sí, Diputado Negri. Perdón, sin mezclar los temas, pero a lo que hizo referencia un minuto antes, que lo va a tratar después. Después, quiero manifestarle que, atento a lo que usted advirtió de la ampliación de los pedidos de juicio político, voy a ingresar un 109 para que se incorpore a la ampliación de juicio político los dos pedidos oportunamente al Presidente de la Nación en el expediente 3451 del 21 de 21 y el 6834 del 20-22. Así que inmediatamente voy a ingresar la nota y ahora cuando usted finalice vamos a hacer las consideraciones políticas de lo que entendemos nosotros el deslizamiento de degradación al que está llevando esta comisión. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado Negri. Todas las consideraciones al final. Vamos a... Ah, el Diputado Álvaro González. El bloque de Juntos por el Cambio va a hacer una propuesta para ocupar la Secretaría. Sí, Diputado López. Sí, es la Secretaría que ya el Diputado Álvaro González venía ocupando, solo que por un reemplazo circunstancial hubo que... Ahora volvió a la comisión, entonces queremos que se vuelva a votar la Secretaría que ocupaba el Diputado González. Bien, se someta a votación la Secretaría que ocupará Álvaro González. Resulta afirmativa. Felicitaciones, señor Secretario. Vamos a tomarle declaración al testigo, el doctor Sebastián Clerici. Usted comparece a prestar declaración testimonial en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y las ampliaciones en los expedientes 7147 de 2022, 7156 de 2022, 7164 de 2022, 113P 2022, 117P 2022, 118P 2022 y 119P 2022, todos los cuales sobran agregados en las actuaciones caratuladas pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente, por mal desempeño y o la eventual comisión de delito en el ejercicio de las funciones en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado y si así no lo hiciera puede incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, prometo. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 2, inciso D y concordantes, y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del reglamento interno de la Comisión en el inciso D establece que la Comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley le consulto si le comprende a las generales de la ley si conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. No me corresponden las generales de la ley, sí conozco a los señores ministros y mi vínculo es exclusivamente funcional. Sí, les pido silencio por favor a la sala porque no se escucha bien. Señor, antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le formularemos las que tienen que ver con sus condiciones personales. Señor testigo, ¿podría decirnos su nombre completo? Luis Sebastián Clérez. Su documento nacional de identidad. 25 096 939. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Soltero. Su fecha de nacimiento. 23 de diciembre de 1975. Más fuerte, por favor, porque si no los taquígrafos les cuesta tomar nota. Perfecto. Su profesión, su domicilio constará por secretaría porque esta sesión es pública para resguardar el derecho a la intimidad y a su privacidad. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario para declarar con tranquilidad. Se lo va a escuchar con respeto como corresponde. Y esta presidencia le garantiza todo el tiempo que resulte necesario. Se le hace saber que se escucharán las preguntas, pero las respuestas serán dirigidas a la presidencia. Y le hago saber que de así requerirlo le será entregada por secretaría la copia de la versión taquigráfica de su declaración. En este estado estamos en condiciones de dar comienzo a las preguntas de los señores y señoras diputados. Sí, diputada Silei. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, doctor Clerici. Gracias por estar acá. Bueno, para comenzar con las preguntas. En primer lugar, ¿dónde se desempeña laboralmente hoy en día y su historia laboral dentro del Poder Judicial? Me desempeño en términos generales en la Corte Suprema. Actualmente desde el 20 de abril estoy transitoriamente a cargo de la Secretaría Jurídica General. Antes era Dirección Jurídica General en donde me desempeñaba como titular. En cuanto a mi desempeño en el Poder Judicial, comencé en el año 1999, a principios de año, con el cargo de auxiliar. En la Secretaría de la Corte especializada en asuntos impositivos, aduaneros y bancarios. Alrededor del 2000 o 2001, con esa misma competencia, pasé a la Cámara Contencioso Administrativo con el cargo oficial, oficial mayor. Me desempeñé en la Cámara Contencioso Administrativo como oficial mayor unos años, luego, Prosecretario Letrado de Cámara Efectivo, Secretario Interino. Volví a la Corte, a la misma Secretaría donde vi ingresar en el 99, de impuestos aduanos y bancos, en el año, creo que al principio es de 2007, con el cargo de Prosecretario Letrado. En el año 2008, se crea en el ámbito de la superintendencia, la Corte, ya no es jurisdiccional, la Secretaría General y de Gestión. Paso a desempeñarme con el mismo cargo... Disculpe, ¿podría acercarse un poquito más al micrófono, por favor? Sí, perdón. Paso a desempeñarme con el mismo cargo de Prosecretario Letrado a la Secretaría General y de Gestión. Me desempeñé ahí hasta que se resolvió en el año 2015 la disolución de la Secretaría General y de Gestión y las funciones fueron absorbidas por la Secretaría General de Administración y se creó la Dirección Jurídica General en la que fui titular desde el 2015 hasta el 20 de abril de este año. Bien. Por intermedio de la resolución 22-24 del 21, usted fue designado como presidente de la Comisión Auditora Interna de la Obra Social del Poder Judicial. Esto mediante la acordada 22 del 21. Bueno, ¿ratifica todo lo actuado en ese informe y su firma? Sí, totalmente. Diputada Sile, le vamos a exhibir al testigo para que ratifique su firma en el informe. El secretario le va a exhibir... No, por el micrófono, por favor. Sí, ratificó la firma que no fue exhibida. Muchas gracias. ¿Usted por quién fue propuesto para esa designación? ¿Por alguien en particular? ¿Quién le notificó que iba a cumplir este rol y el rol de presidente de la Comisión? Entiendo que fui designado por el Tribunal, no se me avisó con anterioridad y me enteré cuando salió la resolución, tanto de la designación como del carácter de presidente. Bien, y en el marco de esa auditoría, ¿usted tuvo algún rol singular como presidente del equipo interdisciplinario? ¿Y a qué tareas se abocó? Bueno, en cuanto al rol especial, no tuvimos... Esa misma resolución, la 2224, con base en la acordada 22, habla, como usted bien dijo, de un equipo multidisciplinario y especializado cada uno en la idoneidad profesional que tenía y respecto a los que éramos funcionarios de la Corte, la idoneidad funcional que teníamos. Con lo cual, no hubo una preeminencia de funciones en eso fuera de la competencia de cada uno. Como presidente, sí tuve tal vez la tarea de coordinar las reuniones entre nosotros para generar cierto dinamismo en el avance de la comisión, pero ese rol de coordinación de las reuniones. Y cuando digo coordinación, las reuniones, de las citaciones. Ya luego en las reuniones actuamos todos con la misma autoridad e independencia. Bien, es decir, que usted se abocó a los aspectos... Legales. Sí, me olvidé. Aspectos legales. Bien, bueno, pero voy a hacerle unas preguntas sobre, concretamente sobre el informe de auditoría. Usted recientemente fue designado al frente de la Secretaría Jurídica General. ¿Es así? ¿Así es el nombre? Así es el nombre, transitoriamente a cargo. ¿Y a qué se debe la transitoriedad? Lo desconozco. ¿No le informaron? No, no, no. ¿Es habitual que se hagan este tipo de designaciones de manera transitoria en la Corte? Creo que las secretarías judiciales que se crearon, por lo menos voy a hablar de aspectos que pasaron bajo mi conocimiento y en la época que estaba en la Dirección Jurídica General. Creo que la mayoría de las designaciones de secretarios de corte en las secretarías judiciales, al principio, no sé si mayoría, pero muchas, se hicieron en principio con carácter de interinos. En este caso no fue interino, sino transitorio, aunque tenga un efecto similar. Así que sí, hay antecedentes de secretarios judiciales designados en principio con carácter interino. No, pero la transitoriedad tiene una naturaleza totalmente diferente al interinato. El interinato obedece a la condición del cargo de revista y la transitoriedad al ejercicio de la función. Sin avanzar sobre aspectos que no intervine, en los casos que le estoy diciendo, el cargo de secretario estaba, y por eso se le señaló a mi interino, yo no tengo el cargo de secretario de corte, yo tengo mi mismo cargo de secretario letrado, a cargo de una secretaría. Claro, la función fue lo transitorio en su caso. La función, sí, el cargo de secretario letrado lo tengo desde el año 2011. Bien, con respecto, entonces ahora algunas cuestiones de la auditoría. Ustedes describen, a partir de la página 72 del informe de auditoría, el marco normativo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, ¿podría describirnos un poco en qué consiste, en qué año fue creada la obra social, mediante qué resoluciones? Sí, por favor, por favor. Sí, se autoriza la consulta de papeles, se somete a votación. Sí, aprobado. Diputada, si quiere lo leo completamente para no incurrir en omisiones. A ver, para no leer todo, porque son varias páginas. Sí. La introducción, por lo menos, que es cuando se describe este marco normativo sobre el que funciona la obra social. Perfecto. La obra social del Poder Judicial es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, según el artículo 1 del estatuto aprobado por la acordada 5 del 2008, que es el estatuto que se analizó en este periodo de auditoría, vigente durante el periodo de auditoría. Funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 113 de la Constitución Nacional. Está bien. Como para hacerle una pregunta respecto de esta primera información. Bajo el periodo auditado, que está regido por este artículo 1 del estatuto que usted acaba de leer, dice que la obra social funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se desarrolla esa dependencia? ¿Cómo se desarrolló en los años auditados? ¿Cómo se pone de manifiesto? Esa pregunta ya es fuera del marco de la auditoría, es respecto de mi experiencia personal en la Corte. Respecto a mi experiencia personal... Y del auditado también, ¿no? Porque en lo auditado ustedes han desarrollado, según lo que hemos leído del informe auditoría, la vida interna de la obra social y estos niveles de interacción y dependencia con la Corte. Así que usted responda bajo su expertise y bajo, obviamente, el trabajo realizado. Sí. Fundamentalmente respecto de mi experiencia, porque en la auditoría usted me indicará, pero a ver cuáles son los aspectos que se vinculan con la relación con la Corte. La dirección jurídica general, de la que dependía la asesoría jurídica, teníamos dos vínculos con la obra social. Uno, previsto estatutariamente, en el Estatuto de la Acordada 5 del 2008, luego modificado por la Acordada 27 del 2011, que era lo que se denominaban los recursos jerárquicos. Cuando un afiliado no recibió una prestación en todo o en parte, conforme a lo peticionado, existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte. Esa presentación era tramitada por el área de la cual era titular asesoría jurídica, dirección jurídica. Cuando recibíamos esas actuaciones, actuamos exactamente igual que con cualquier otra actividad de superintendencia. No es que tenían un trámite diferente fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenía, pero en la tramitación del expediente no difería de cualquier otra actuación de superintendencia que intervenía la asesoría jurídica o la dirección jurídica, que era ver el expediente, requerir algún tipo de información complementaria si es que era necesaria, elaborar un informe, acompañar antecedentes del caso si es que lo sabía, o vinculados a la cuestión. Una propuesta al tribunal, esa propuesta podía estar acompañado con un proyecto de resolución o no, o podían ser dos si el caso lo ameritaba, y ahí comenzaba, ahí se agotaba esa primera etapa de intervención de la asesoría o de la dirección jurídica, como sucede en todas las demás actuaciones, y pasaba a la consideración del tribunal. El tribunal, cada uno de los ministros, tenía la posibilidad, lógicamente, para formar la voluntad colegiada y la mayoría, podían compartir nuestro criterio, o podían hacer algún voto o propuesta que circulaba por el resto del tribunal. Cuando se formaba, hoy se forma, porque el procedimiento sigue siendo el mismo, no en este tipo de causas, sino en todas, la mayoría, la actuación volvía a la dependencia, y con esa mayoría, formábamos, elaborábamos, el proyecto de resolución para la firma definitiva del tribunal. Así que esa es una de las intervenciones que tenía, que no está aquí detallada, porque no era materia de la auditoría, pero sí en el marco de la dirección jurídica general, respecto de la obra. Bien, me quedo con esto que dice usted, en el sentido de la actuación como órgano jerárquico superior, también en temas de recursos administrativos, como lo está planteando usted. Recurso jerárquico estaba previsto en la resolución. Involucra uno de los aspectos de superintendencia administrativa, la Corte lo tiene, en este caso que usted me preguntó, respecto de la obra social, respecto de tribunales, de otras instancias, de primera instancia o de Cámara, y es exactamente la misma la actuación que tenemos cuando el recurso, no jerárquico en ese caso, sino de abocación, viene presentado por un empleado, funcionario o magistrado, también en algunos casos. Bien. ¿Cómo operaba, en este sentido, siguiendo con la misma lógica de la pregunta, el artículo 32 del estatuto, que, no sé si usted se lo acuerda, si no se lo puedo mencionar, el artículo 32 del estatuto, por acordada 5 del 2008? Creo que se llama fiscalización, ¿no? Sí, sí, exactamente. Concretamente dice que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le corresponde la atribución de fiscalizar el desenvolvimiento de la obra social, a cuyo efecto puede arbitrar los medios de sistemas que considere conducentes. Para conjugar el artículo 1 del estatuto, que es el que ustedes mencionan en la auditoría, y el artículo 32, ¿qué naturaleza jurídica, entonces, tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación? Tiene una, bueno, en tanto el artículo 1, es bastante claro en cuanto la amplia autonomía de gestión que tiene la obra social, creo que habla, si quiere lo consulto, pero es, habla de autonomía de gestión, individualidad administrativa, financiera, amplias facultades del directorio para decidir por sí, adoptar y ejecutar decisiones dirigen y administran la obra social y la responsabilidad personal. Y creo que esa misma descripción de las facultades y deberes del directorio y del director se replican en el artículo 16 del estatuto, en el 19 del estatuto, en el 21 del estatuto, en todos esos aspectos en cuanto a las amplias facultades y autonomías de la obra social. Sí, pero a su vez el mismo artículo 1 en su último párrafo dice que funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema. Sí, es una dependencia de la Corte, claro. Claro, por eso. Entonces, digamos, redondíeme la naturaleza jurídica de la obra social. Una dependencia de la Corte con amplia autonomía para resolver, decidir y disponer por parte del directorio. Bien, porque si no parece que no dependería de nadie si nos quedamos solo con el primer párrafo, para que quede claro entonces, podría por favor describirnos de manera completa cuál es la naturaleza jurídica de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Es una dependencia de la Corte Suprema en donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver, ejecutar y responsabilidades personales. Bien. Presidenta, una interrupción. diputado Gutiérrez. Buen día, señor diputado. En el párrafo tercero del artículo primero, usted encuentra en cabeza del directorio alguna obligación de hacer? Disculpe, no sé si eso está en el marco de la auditoría para ubicarlo bien en... Estamos... Sí. Sí. Por eso digo, si está ese aspecto lo hemos analizado en la auditoría. Como estamos, le está preguntando sobre la autonomía de la obra social y usted está haciendo un análisis jurídico... Diputado Gutiérrez, disculpe, usted se refiere al estatuto de la obra social. Sí, al estatuto de la obra social. Se refiere que el artículo 1 quiso mencionar recién la diputada Silei. Según la acordada 5 del 2008. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo. La pregunta concreta es si usted en el párrafo tercero del artículo primero encuentra en cabeza del directorio una obligación de hacer. Por eso, discúlpeme, lo que le estoy preguntando, la señora diputada me preguntó en el marco de la auditoría y creo que profundizó respecto de algún aspecto señalado por la auditoría. Yo le consulto si eso que usted me está refiriendo es algo que hayamos analizado o yo por lo menos desde el punto de vista legal en el marco de la auditoría o es algo que se me está pidiendo que realice acá. Sí, es una interpretación sobre su expertise y como aplicador de este reglamento en sus funciones. Sí, para ordenar, ahí ya le doy diputado Monti. Lo que le está preguntando el diputado Gutiérrez es como usted está a cargo del área de jurídicos en virtud de sus funciones. Acaba de definir ante una respuesta a una pregunta de la diputada que él entiende sobre la dependencia funcional de la corte. Sí, es una interpretación de cómo interpreta usted al ser el director de jurídicos o estar a cargo jurídicos cómo interpreta el párrafo tercero. Esa era la pregunta. Sí, diputado Monti. Ahí está. Creo que la consulta que hace el testigo respecto a la pregunta que está formulando el diputado Gutiérrez es sumamente pertinente y creo que el pez por la boca muere en cuanto a que la pregunta del testigo a quien, al legislador es si eso está enderezado en su condición de testigo o le están pidiendo que actúe como una especie de perito jurídico sobre no estamos en una clase de obligaciones civiles y comerciales ni de interpretación de estatuto entonces me parece que se debería ceñir las preguntas en torno a las funciones y lo que le haya tocado experimentar porque si no no sería testigo si no deberíamos convocar a juristas para que nos hagan análisis de estatuto cada uno hará el análisis que le corresponde respecto a la normativa y en base a eso llegar a sus conclusiones pero me parece Presidenta que hay que ordenar el tema de las preguntas porque si no vamos a estar llevándolo al testigo a una zona que no corresponde Diputado Monti el testigo ha sido convocado en el presente juicio donde se investiga como causal de mal desempeño la responsabilidad siempre que nosotros hacemos estos planteos usted hace como el último intérprete nosotros consideramos que los testigos son testigos y no vamos a ver vamos a entrar de nuevo a discutir qué es lo que es un testigo Diputado Monti la naturaleza jurídica si hay obligaciones de hacer obligaciones de dar Diputado Monti voy a leer el objeto de por qué fue convocado el testigo no lo tiene claro evidentemente no lo tiene claro tengo muy claro el objeto pero acá se están haciendo preguntas que no tienen que ver con la naturaleza del testigo voy a decir concribir el objeto de la declaración del testigo voy a decir concribirlo y le pido por favor que no interrumpa usted me está interrumpiendo a mí voy a hablar discúlpeme Diputada Penaca en el presente juicio se investiga como causal de mal desempeño la responsabilidad por una administración poco transparente y deficiente de la obra social del poder judicial de la nación respecto de los jueces ya lo sabemos todo eso presidenta no me interrumpa Monti no soy respetuoso jueces Lorenzetti Rosati no yo estaba hablando Rosencrantz y Maqueda diputados presidenta pero cada vez que hablo yo usted me interrumpe ustedes abogado déjeme terminar de circunscribir el objeto de la declaración no pero yo no necesito que usted me circuncriba el objeto diputado Monti eso ya lo conocemos conocemos las presentaciones diputado Monti por favor le pido que me deje terminar y después va a tener uso de la palabra yo no pude terminar no usted ese abogado trabaja desde el 2008 en el ámbito de la administración de la corte doctor Clerici fue presidente de la comisión designada por la corte por resolución 2224 del 2021 que llevó a cabo el informe de auditoría ordenado por la corte mediante la acordada 21 del 2022 y es actualmente titular de la secretaría jurídica general como titular de la secretaría jurídica general se le está preguntando acerca de un tema que está vinculado al estatuto de la obra social gracias diputado Monti siga diputado ¿qué hora que se relló presidenta? bueno vuelvo a lo mismo como testigo en función de las actividades que desempeñó el señor testigo que experimentó que es lo que vio como se desempeñó me parece que sería lo pertinente ahora cuando decimos bueno usted como tiene cierta expertise le vamos a hacer preguntas sobre la naturaleza jurídica de distintos institutos no corresponde la pregunta no corresponde la respuesta no corresponde que se aborde esa temática es completamente ajeno a las condiciones de testigo quiero dejarlo en claro quiero dejarlo de manifiesto no es la primera vez que ocurre no se trata acá de discutir cuál es el objeto de la presentación del inicio del juicio político empezó por un twitter del expresidente Alberto Fernández ahora quiero seguir manifestando que se ciñan a la condición de testigo reformule la pregunta para que el diputado Monti no sienta que está fuera de lugar la pregunta es pertinente por lo que acabo de mencionar y el objeto que acabo de circunscribir siga diputado Gutiérrez si tiene preguntas diputado Monti las va a poder hacer le agradezco presidenta en todo caso es una re pregunta no una pregunta sobre un tema preguntado en el que el testigo está exponiendo dio su interpretación citó artículos entonces mi re pregunta sobre ese tema es si en el artículo si en el párrafo tercero el artículo primero en cabeza del directorio de la obra social encuentra una obligación de hacer primero quisiera aclarar lo que hice al principio no fue una interpretación sino que la diputada me pidió una lectura y de esa lectura me circunscribí a repetir lo que decían dos aspectos del primer párrafo del artículo primero respecto en cuanto a mi idoneidad y mi competencia y al margen obviamente de la pertinencia de la pregunta en este ámbito después está la pertinencia de mi respuesta mis capacidades y idoneidades para emitir un dictamen o un informe es en el marco de la corte e incluso ese informe en el dictamen puede ser en el marco de mis funciones puede no ser compartido por el tribunal con lo cual entiendo que no me corresponde en este ámbito fuera de mis funciones hacer interpretaciones que de hacerlos en el ámbito de mis funciones podrían o no ser compartidas por el tribunal bien adelante sí diputada Sile y después diputado Goyán bueno diputado Gutiérrez sobre el mismo análisis hay un control de fiscalización que emerge del artículo 32 del mismo estatuto usted que está explicando la autonomía encuentra un control de fiscalización por parte de la corte emergente del artículo 32 como leyó sí lo leyó recién la diputada el artículo 32 creo que habla de atribución de la corte y posibilidad en lo único que puedo referirme en lo que hace a mis competencias es en las áreas en las cuales tenía la dirección jurídica general o la asesoría jurídica un vínculo con la obra social en los demás aspectos no fueron objeto de auditoría y en mi práctica profesional en la corte tampoco fue materia de área de incumbencia gracias por la interrupción diputada y al testigo sí diputada Silei continúo entonces doctor clerici sobre bueno he formulado digamos las preguntas ordenadas en ese sentido primero el aspecto de la naturaleza jurídica que usted ha respondido sobre las vacancias también otro aspecto abordado en la auditoría a partir de la página 75 yo le digo para que usted si quiere usar como guía los papeles al respecto uno de los primeros aspectos del informe esto también lo describió cuando vino otro de los testigos el contador Fernández el contador Fernández dice cuando vino a testificar a esta comisión que más bien no era un informe de auditoría lo que habían realizado sino lo que en la técnica contable se denomina encargo después también se ha debatido acá el aspecto de si técnicamente fue una auditoría interna o no cuál es su opinión al respecto la acordada 22 y creo que la misma resolución 2.224 lo definen como una auditoría externa auditoría externa al órgano así que eso no es una interpretación sino que así lo definió la propia corte en la acordada 22 y en la resolución creo recordarlo así pero bueno lo podría verificar porque las tengo acá y en cuanto a la naturaleza de la auditoría si me puede o repetir o aclarar la consulta que no la entendí bien diversos testigos que han pasado por esta comisión de juicio político tienen opinión divergente respecto de si técnicamente fue una auditoría completa si fue un informe de hallazgos si fue un encargo cuál es el suyo le digo el mío o el que debatimos en el marco de la comisión al comienzo cuando realizamos la primera de las reuniones el primer acta de reunión de la auditoría la corte al momento de disponer la auditoría por la acordada 22 creo que es del mes de octubre paralelamente estaba realizando una serie de actos de gestión sobre la obra social unos pocos meses antes había dispuesto la creación de una comisión de informatización del poder judicial del poder judicial perdón de la obra social con resultados y que eso impactaban sobre la gestión presente y futura de la obra social por otro lado se había dispuesto por acordada 19 ubicar a la obra social en la órbita de la Secretaría General de Administración con facultades de supervisión en algunos aspectos y de requerir informes e impartir instrucciones que implica también una gestión presente y futura durante el tiempo que duró esa acordada 19 luego modificada por la 1 y luego modificada por la 28 y la 22 luego se integró el directorio obviamente con facultades propias de gestión diaria de la obra social y en la misma acordada 22 se dispuso el fortalecimiento de la auditoría interna diciendo expresamente que tenía autoridades de facultades de gestión para robustecer la gestión con lo cual la auditoría que se nos encargó que era una auditoría ex post involucraba 13 años de gestión 13 años pasados perdón a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades que el tribunal les había conferido en distintos grados con distintos alcances competencia para la gestión actual de la obra social eso incluso obviamente con un alcance más limitado porque no yo por lo menos no imaginaba estar haciendo esta defensa pero está puesto en los primeros en las primeras hojas de la auditoría que muchas incluso de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades de estas autoridades que digo que describí recién que se estaban ocupando de la gestión incluso algunos sabíamos que ya se habían porque eran públicas que se habían cambiado con lo cual lo nuestro era estudiando la gestión un marco general en nuestro par en la parte que más me tocó a mí normativo de 13 años así que ese fue el encuadre de la auditoría sin superponerse respecto de una actuación de gestión actual inmediata que estaba disponiendo la corte a través de estas distintos tipos de actos bien usted acaba de mencionar distintos tipos de actos de la corte llevados adelante con efectos directos en la obra social ¿cómo encuadra esos tipos de actos? ¿una fue una acordada? sí, sí, sí no me los vuelvo a describir ya los acabo de describir no, no entiendo entonces ¿el dentro de qué facultades de la corte encuadra los actos que usted me acaba de describir? las acordadas son facultades de superintendencia del tribunal bien, listo esa es la respuesta hablo de las vacantes bueno ¿qué sucedió con las vacantes a lo largo de los 13 años? me refiero a los cargos vacantes en el directorio y los cargos vacantes en la subdirección médica administrativa conforme lo informado por la obra social por lo menos la titularidad de esos cargos se encontraron vacantes durante todo el periodo de la auditoría ¿y de quién era la facultad de designarlos? también creo que no es un aspecto que está en el en la auditoría todos creo que el estatuto de la obra social establece un sistema complejo no complejo de dificultad sino de intervención de distintos órganos para la designación con propuesta de si mal no recuerdo propuesta del director propuesta del directorio y luego designación por la corte como cualquier empleado del poder de la corte suprema o dependencia de la corte suprema que son designados por la corte ¿en qué parte del estatuto dice eso? si me permite buscarlo si por favor artículo 21 que son facultades de deberes y atribuciones del directorio inciso S elevar a la corte suprema de justicia de la nación la propuesta de designación de los subdirectores médico y administrativo el artículo perdón me dijo 21 es directorio el inciso S y creo que respecto del director general ya de una forma más más amplia porque no se refiere específicamente a estos cargos el 22 inciso S también proponer al directorio para su obligación a la corte suprema de justicia de la nación el nombramiento y promoción del personal así como los traslados a dependencia hacia los humanos administrativos por eso es más amplio ¿no? bien ¿y ese es el artículo me dijo? 22 S igual dice más amplio respecto de todo el personal claro por eso el directorio se refiere al que dije y el artículo 17 del estatuto ¿qué dice? porque usted me está leyendo un estatuto referido a las facultades del director por eso yo decía que bueno yo digo ¿quién designa al director? esa es la pregunta al director claro usted me está respondiendo lo que hace el director pero ¿cómo va a hacer algo un director que todavía no está designado? ¿quién designa al directorio? perdón tal vez entendí mal lo escuché mal pensé que se refería a los cargos vacantes en el área de subdirección médica y subdirección administrativa sí en el directorio y también en esas dos subdirecciones que conforman las mayores autoridades según el organigrama de la obra social por eso esa respuesta es respecto de subdirector médico y subdirector administrativo como dice el estatuto y respecto de los directores la designación corresponde al acorde suprema discúlpeme doctor clerici que lo interrumpa podría leer el artículo 17 del estatuto de la obra social el directorio estará integrado por un presidente un vicepresidente y un director los cargos serán provistos por la corte suprema de justicia de la nación y las designaciones recaerán preferentemente en profesionales de ciencias médicas económicas y jurídicas el ejercicio de la función será remunerada en todos los casos mediante la asignación fijada por todo concepto y adicionales para el cargo de director general gracias continuo presidenta bueno sobre la auditoría interna es otra de las cuestiones analizadas por ustedes sobre las vacancias había vacancias en el directorio había vacancias en las dos tanto en la médica como en la administrativa y que pasaba con la auditoría interna la obra social informó también que no había sido cubierta durante el periodo de auditoría y cómo funcionó de qué manera funcionó la obra social durante esos años donde no no tuvo un responsable a cargo de la auditoría interna qué efectos tuvo la carencia de esa auditoría interna qué consecuencias trae en la vida interna de la institución no tengo en ese punto no fue no fue informado por la obra social no tengo experiencia en la materia y donidad profesional ni donidad funcional y competencias no he tenido durante todo este tiempo como para tampoco podré dar respuesta desde esos lugares usted considera que se cumplió el estatuto en ese aspecto la orden del estatuto digamos la manda estatutaria sobre la auditoría interna los cargos estaban vacantes según dijo la obra social los cargos estaban vacantes la corte suprema tenía conocimiento de la vacancia se le informaba también hay desconozco absolutamente ese tema debería tenerlo para usted no 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 pasó nunca por no es atribución de personal en las áreas en las que yo intervino en la corte desde el 99 hasta ahora nunca tuve el aspecto de personal no usted no usted los ministros de la corte por eso voy a limitarme a los aspectos en los cuales yo tuve intervención sobre otro 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 aspecto de de la auditoría que ha sido también explicitado por otros testigos manuales de procedimiento internos que sucedía con ellos y que consecuencias traía la existencia o inexistencia de los mismos ese punto no fue fue abordado fundamentalmente por 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 la experticia por los contadores creo que lo desarrollaron correctamente no fue un punto que traté obviamente que leímos y consensuamos todo el informe no en términos generales no había manuales de procedimiento internos en las áreas pero bueno mucho más que eso creo que lo explicaron mejor los contadores que se vinieron a la comisión integrantes de la auditoría luego una consulta en la corte suprema ¿hay manuales de procedimiento para el funcionamiento interno de las distintas áreas de la corte? desconozco los si cada área tiene un manual de funcionamiento interno ¿la suya lo tiene? la secretaría se creó hace poco estoy intentando en la anterior en la que estuvo anteriormente en la asesoría jurídica que es el centro de tiene una resolución que la rige del año 97 pero que sigue vigente y la mantuvo la acordada 11 mantiene mantiene su funcionamiento bueno es el área fundamental con la que el cuerpo de auditores actualmente se llama cuerpo de sumarios tiene también un reglamento que lo rige rige su accionar sí que era dependencia de la dirección jurídica en su momento y ahora también de la secretaría jurídica general bien ya que lo nombró la dependencia de la dirección de sumarios que usted acaba de mencionar ¿cuándo fue creada? creería que en el 90 pero no estoy yo desde ese momento creería tendría que verificarlo no lo tengo presente pero podría ser desde 1990 tal vez la dirección de sumarios ¿usted escuchó bien la pregunta que yo le hice? está bien la dirección de sumarios la acordada 11 del 2003 pero es el cuerpo de auditores judiciales de antes originalmente secretaría de auditores judiciales sí nunca se había llamado dirección de sumarios no bien entonces repito la pregunta la dirección de sumarios a través de qué acto administrativo se creó de qué acordada se creó la acordada 11 del 23 dispone que lo que era el cuerpo de auditores judiciales pase a denominarse dirección de sumarios asumiendo asumiendo el régimen que tenía antes la reglamentación que tenía antes que creo que es la acordada 8 del 96 bien lo que hemos tomado conocimiento porque es un insumo de esta comisión de juicio político que es que la acordada que a usted también lo designa a cargo del área jurídica es la que crea la dirección de sumarios esa acordada puntualmente el el punto 2 el artículo 2 de la parte dispositiva en esa acordada no la no la tengo aquí pero también sucede lo mismo con lo que era la asesoría jurídica que pasa a llamarse dirección jurídica general con las mismas funciones o sea el cuerpo de sumarios no es una creación nueva de la corte será un nombre nuevo pero tiene las mismas funciones lo aclara la acordada que creo que se refiere a la acordada 8 del 96 de lo que era el cuerpo de auditores judiciales y años atrás el cuerpo de auditores judiciales asumió las funciones de lo que era la secretaría de auditores judiciales o sea la misma dependencia en un momento fue secretaría luego fue una dirección manteniendo el nombre y ahora mantiene las funciones con el nombre dirección de sumarias la única creación nueva que hay es la dirección de asuntos contenciosos tal vez sea eso es lo único que se crea nuevo al margen de las denominaciones se lo consulto porque concretamente esta acordada clarifica un poco para que todos sepamos de que estamos hablando la acordada a la que me estoy haciendo referencia y ahora voy a leer la parte pertinente es la del 20 de abril del 2023 es la acordada a través de la cual la corte hace toda una reforma administrativa y funcional y es la acordada a través también de la cual corren del cargo dejan al administrador general contador marchi y en esta acordada particularmente en el punto 11 si quiere yo se la alcanzo para que usted la tenga a la vista en el punto 11 concretamente porque parece que estoy preguntando algo que ya existía y no dice permítame leer presidenta que con el objeto de deslindar la función de control y fiscalización de la función disciplinaria del tribunal actividades que resultan material y jurídicamente diferentes se torna indispensable crear una dirección de sumarios independiente del órgano de auditoría y bajo la órbita de la Secretaría Jurídica General bajo su órbita actualmente o sea yo le estoy preguntando cuando se crea la dirección de sumario porque una cosa es que la función la tenían los auditores antes o sea usted está diciendo que lo que acabo de leer no es así no, no estoy diciendo que lo que acabo de leer es así no por en serio antes no existía la dirección de sumarios más allá de que la función la tenía en el cuerpo de auditores la dirección de sumarios como tal fue creada el 20 de abril habría que ver yo aconsejaría leer la parte dispositiva al margen de los considerandos si me permite Presidenta le alcanzo al testigo para que él lea la parte dispositiva sí porque si no sí igual estoy actuando fuera de mis competencias pero si no también la dirección jurídica general que se le cambió el nombre hubiese creado en ese acto y estaba la asesoría jurídica y se le transmiten las funciones me permite Presidenta alcanzar al testigo sí por favor sí diputada si le explique cuál es el punto porque entiende que es relevante esa pregunta puedo leer el anexo segundo de la misma acordada a la que se refiere el mismo artículo de la parte dispositiva que leyó sí si puede leer por favor la parte dispositiva después del anexo no hay problema disponer la creación de la dirección de sumarios bajo la órbita de la Secretaría Jurídica General y aprobar su responsabilidad primaria de acciones que obran como anexo segundo y vamos al anexo segundo dirección de sumarios intervenir en la sustanciación de actuaciones sumariales vinculadas a la actividad de los órganos dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acciones y esta es la importante ejercer con autonomía todas las facultades de conocimiento investigación e instrucción disciplinaria que surgen de las acordadas 84 del 90 había acertado en el año de creación y 8 del 96 por eso es que asume todas las funciones que tenía el cuerpo de auditores judiciales correcto asume las funciones que ya existían pero se crea la dirección de sumarios que no existía lo acaba de leer pero bueno si el testigo no quiere responder lo interpreto no es que no no es que no explique cuál es el sentido de lo que está preguntando para que entendamos a dónde va eso bueno explico el sentido no hay problema el testigo venía desarrollando y refiere a la dirección de sumarios entonces yo tomo una una de las preguntas que tenía al final la traigo al principio que es la creación de un área de sumarios que antes no estaba como tal en la Corte Suprema primero para determinar la creación de un área que no existía bien concretado eso todos de acuerdo con eso hay una serie de denuncias que ha hecho tanto el testigo Marchiacá como otro personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se ha creado este área para amedrentar perseguir y amenazar a ciertos funcionarios y trabajadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ese es el marco de la pregunta Presidenta muy claro diputada y está bien que lo haya explicado porque si no no se entendía claramente cuál es el sentido sí diputado López sí pero la explicación a veces hay que dejar terminar la pregunta para llegar al desarrollo porque por lo menos a mí me consta que otros diputados lo han hecho yo preparo los interrogatorios de principio al final no es que voy preguntando improvisadamente entonces tal vez hay que esperar y dejar terminar el desarrollo de una serie de cantidad de preguntas para comprender el objetivo pero bueno gracias Presidenta no gracias diputada sí diputada quiere hablar el testigo quiere aclarar algo bueno sí sí doctor solamente para seguir aclarando el tema y cuál por lo menos dejar en claro cuál es mi visión al respecto no sólo existía la en su momento la Secretaría de Auditorios Judiciales el cuerpo de Auditorios Judiciales que estaba bajo la órbita si ven la acordada 35 del 2015 van a ver que se pone bajo la órbita de la Dirección Jurídica General yo estaba a cargo sino que en el mismo informe de auditoría a partir de la página 209 se trató un punto de sumarios internos iniciados por la obra social del Poder Judicial de la Nación y ahí se hace referencia al cuerpo de Auditorios Judiciales y el informe que dio el cuerpo de Auditorios Judiciales respecto de todos los sumarios seguidos en el periodo evitado muchas gracias doctor Clenici diputado López gracias a ver me parece bien que la diputada Siley nos diga al final hay preguntas que me parece que merecen ser contextualizadas antes y otras que se puede dar el desarrollo a medida que va punto por punto el testigo yo creo que es bastante preciso y me parece que nosotros no llegábamos a entender el objetivo de las preguntas de Siley porque lo que por lo menos yo venía interpretando de lo que contestaba el testigo es que se hizo una redistribución o incluso una jerarquización pero de funciones que ya estaban ahora que hace referencia respecto a lo que dijo Marchi lo que quiero dejar planteado es que digamos son conjeturas evidentemente de Marchi las referencias las que hizo las funciones existían entiendo en todo caso que el testigo me corrija o se redistribuyeron o se jerarquizaron si si es una pregunta bueno doctor clerici eventualmente lo que pudo haber tenido una no quiero llamar jerarquización pero una redistribución fue la secretaría la creación de una secretaría jurídica general en lo que hubo una creación fue en una dirección de asuntos contenciosos en el resto de las áreas hay un cambio de nombre tanto la dirección de sumarios que se rige por lo mismo conforme informe segundo como lo que era la asesoría jurídica que pasa a denominarse dirección de asuntos jurídicos con las mismas atribuciones y competencias sí ahí el diputado bollán si le da una interrupción diputada silei sí está medio complicado llegar al micrófono todas las obras sociales del país ya sean sindicales nacionales provinciales tienen un sistema de superintendencia un sistema que cuando se produce algún tipo de irregularidad son pasibles de sanciones ayer estaba casualmente hablando con uno que le había caído ese día una obra social grande la auditoría contable de la superintendencia de servicios de salud y le cuentan las costillas según en su experiencia durante los 13 años de todas las enormes irregularidades que se que se denuncian en esta obra social a nivel económico a nivel de prestaciones que no fueron dadas etc etc en su experiencia alguna vez hubo algún tipo de sanción para la obra social se tomó alguna medida sancionatoria o nunca pasó nada como tienen que vivir el resto de los mortales de las obras sociales del país primero en mi actuación funcional nunca tuve ningún tipo de competencia respecto a ese aspecto lo único que puedo decir al respecto es que el congreso por la ley 23 890 excluyó a la obra social de la ley de obras sociales es lo único que puedo decir y después no tuve funcionalmente ningún tipo de intervención respecto de algún tipo de sanción a la obra social pero la pregunta va si usted conoce que hubo sanciones no si intervino o no intervino no intervine y tampoco conozco directamente ni directamente de algún tipo de sanciones y no tendría por qué conocerlo no pasó por mi área bueno no debía pasar por mi área gracias si diputada si le continúe por favor muchas gracias presidenta respecto del punto anterior y lo que suscitó el debate voy a clarificar si hay alguna duda alguna pregunta anterior para contextualizarla e intento no hacer adjetivos calificativos calificar lo que dijo un testigo acá o lo que dijo otro testigo sino que digo lo que dijo el testigo testigo dijo x cosa en función de eso se elabora la pregunta después lo que a mí me parece si el testigo dijo no dijo no lo voy a decir es yo digamos porque no voy a calificar si como usted dijo bueno el testigo marchi lo dijo porque es una conjetura bueno yo no voy a calificar lo dijo bajo juramento en esta comisión que se está persiguiendo a la gente a los trabajadores a los funcionarios en la corte suprema de justicia de la nación por eso la pregunta contextualizada era no es lo mismo haber funciones de sumariales o disciplinarias en los auditores que crear la dirección de sumarios eso trae o trajo efectos en el personal de la corte suprema según su conocimiento un poco voy a tener que repetir lo anterior respecto que todas las competencias que tenía el cuerpo de auditores judiciales pasaron a la dirección de sumarios en lo que es un área que depende de mí entonces puedo depende está en la órbita tiene autonomía pero sí puedo dar una respuesta en lo que hace a mis funciones desde la creación de la dirección de sumarios hasta el día de hoy creo que no se inició ninguna actuación que yo sepa que ya tenía conocimiento que me haya informado ninguna actuación sumarial si es a eso a lo que se refiere está bien tiene conocimiento de si se amenazó algún funcionario trabajador de la corte de crearle un sumario de iniciarle un sumario en cualquier momento ahora en este periodo a partir de la creación de la dirección de sumario para ningún conocimiento delegación de firma este punto para mí no sé si alguien quiere hacer otra pregunta sobre este aspecto para mí este punto sobre la delegación de firma si usted nos puede comentar tal cual surge el informe de la auditoría ahora le busco si no recuerda la página la diferencia entre la delegación de firma y la delegación de competencia o atribución y si se encuentra prevista la subdelegación de funciones dentro de la ley página a partir de la página 95 ah se lo acuerdo ok esa es la pregunta de la ley no del estatuto supongo si 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 perdón no porque como en el marco doctrinario hacíamos una referencia a la delegación cuando abordamos el punto es uno de los puntos que abordamos desde legales separamos el enfoque en tres aspectos diferentes uno más doctrinario distinguiendo por un lado la delegación de firmas de la delegación de competencia la delegación de firma es un acto material en el cual el delegante no se sustrae no abandona la competencia sobre el acto sino que mantiene su responsabilidad y delega esa firma material en otros agentes de inferior grado y la delegación de atribución o de competencia que como la competencia del funcionario del órgano está atribuido por una constitución ley o reglamento tiene como principio la indelegabilidad salvo que esté expresamente permitido o sea en el primer caso de delegación de firma no estaríamos según la doctrina el encuadre doctrinario que hicimos no sería en supuesto de delegación si en cambio el segundo ese fue en cuanto el aspecto más doctrinario segundo en lo referente a la posibilidad estatutaria de disponer la delegación estaba prevista obviamente no la delegación de firma porque la delegación de firma desde lo doctrinario no sería una delegación en sí sino la delegación de competencia estaba previsto dentro de las facultades del directorio y la posibilidad estaba hacerlo por hacerlo en materias determinadas de administración desplazando esa responsabilidad en alguno de los miembros del directorio en un responsable del área de la subdirección médica o responsable de su dirección administrativa delimitando las materias y un tiempo determinado ese es el segundo de los aspectos o sea cuál es cómo estaba previsto estatutariamente y después nosotros lo que requerimos a la obra social es que nos diga que nos informe si había existido delegación en qué forma y en qué términos y nos informó distintos actos de delegación que nosotros distinguimos o podemos distinguir en dos aspectos fundamentalmente los que nos refirió son desde el año 2019 hasta el año 2021 a partir del año 2021 con la integración del directorio dejó de existir esa delegación en los actos que se refieren del año 2019 hasta el año 2021 marzo del 2021 no recuerdo los números de resoluciones era una delegación al referéndum del director o sea no había un desplazamiento de la competencia del director a partir del año 2021 perdón y a quién se le delegaba la firma a distintos agentes de la dirección hay distintos actos que fueron hay una resolución marco y distintos actos que fueron acompañados no los recuerdo usted acaba de decir discúlpeme porque si no no se entiende usted acaba de decir que la delegación solo puede ser en el subdirector administrativo o subdirector médico o otros miembros del directorio acaba de decir eso sí primero dije responsable de la subdirección administrativa responsable de la subdirección médica porque es lo que dice el estatuto y después lo que intenté decir a lo mejor bueno el subdirector el estatuto dice responsable de la subdirección administrativa responsable de la subdirección médica y lo que ¿había responsable de la subdirección administrativa y la subdirección médica? la obra social nos informó que no había titular de la subdirección administrativa y de la subdirección médica y lo que yo intentaba en el encuadre hacer es ese tipo de delegación es lo que entendemos ese encuadre doctrinario delegación de competencia no delegación de firma por eso en la delegación de competencia es necesaria una norma que la habilite y con tiempos determinados me estaba refiriendo que las primeras delegaciones del año 2019 al principio del 2021 decían todas que eran al referéndum de la firma del director pareciera más asimilable al supuesto de delegación de firma a partir del año 2021 el director dispone una delegación en dos supuestos determina o frente a dos supuestos disculpe yo no le estoy preguntando a partir del año 21 porque no es el periodo auditado por ustedes a partir del año 21 2021 si 2021 hasta septiembre del 21 hasta septiembre del 21 por eso que paso antes del 2019 o sea esto es dentro del periodo auditado no 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 marzo del 21 está dentro nosotros auditamos hasta septiembre el 21 marzo del 21 está dentro del periodo auditado por eso y eso está en el informe en la página 97 bueno continuo está bien ahí si quiere lo leo pero está en la página 97 la resolución está no recordar el número 3141 2020 del 1 de septiembre no la siguiente perdón por resolución 823 del 21 el 1 del marzo del 21 por eso está estudiado en el informe porque está dentro del periodo dentro del periodo auditado en ese en ese cargo en ese caso la delegación abarcó dos supuestos frente a dos circunstancias ausencia del director o cúmulo de tareas en la causa en casos de ausencia del director en automática la delegación en casos de cúmulo de tareas se establecía en qué personas había un detalle en qué personas se efectuó la delegación en materias determinadas y se establecía el tiempo y algunos criterios que era que tenía que ser conforme a reglamentación vigente no podían hacer excepciones y lo que dijimos esta delegación que sería una delegación de competencia o podría ser en los términos que nosotros consideramos una delegación de competencia terminó ya fuera el periodo habitado con la integración del directorio y lo que ahí sí hicimos referencia que en las autoridades titulares a las cuales el estatuto habilitaba la delegación aunque dice responsables de áreas los titulares de esas dependen que en algunos casos había recaído por fuera de las personas mencionadas en el estatuto para ejercer la delegación se había delegado en personas que estaban por fuera de las que establecía el artículo 21 inciso i del estatuto o sea se había delegado la competencia según el criterio que usted me está diciendo se había delegado la competencia lo cual implica un acto verdadero de delegación en personas que no eran las indicadas estatutariamente eso nos informó la obra social bien con respecto al tema presupuestario ¿cuál es la normativa aplicable al caso del presupuesto de la obra social? el tema presupuestario también es uno de los aspectos que fue especialmente o sea tanto todos los aspectos económicos y financieros dentro de la auditoría se encargaron los auditores contadores creo que ya lo explicaron en el marco de la comisión sobre la normativa en general usted tampoco se ocupó de ese aspecto lo trataron ellos yo no le pregunto cómo se elabora un presupuesto sino la normativa que guía la existencia de la necesidad de un presupuesto en organismos de este tipo no fue marco de estudio de la auditoría este aspecto o sea fuera de lo que está aquí no desconozco bien bueno sobre la cuestión contable que no le voy a preguntar sobre el contenido de de la cuestión contable porque ya han venido los contadores pero si sobre la cuestión jurídica respecto de lo contable o la cuestión legal que es el aspecto que usted abordó ¿qué significa jurídicamente que elabora social no tenga un sistema contable? perdón no entiendo desde lo jurídico que implica o sea implica que no tiene un sistema contable pero no sé desde lo jurídico ¿qué efectos si usted sabe qué efectos jurídicos provoca la inexistencia de un sistema contable? no es algo que haya sido abordado en la auditoría y tampoco es algo que en el ejercicio de las funciones en el tribunal me haya tenido que intervenir o expedir o sea ley de administración financiera sí conozco la ley de administración financiera lógicamente sí no quiere responder la pregunta no sí quiero responder la pregunta lo único que digo es en el mar o sea si le puedo decir respecto de lo que interviene la ley de administración financiera es aplicable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e intervenido integra no es sector público integra el artículo 9 como institución jurisdiccional eso en el marco de la Corte Suprema e intervenido como en la dirección jurídica me está haciendo una pregunta en la que yo no he intervenido en la auditoría que tampoco fue tratado en la auditoría y que no traté en el ámbito de mis funciones sí el sistema contable fue ampliamente tratado en la auditoría la pregunta que yo le hago tiene que ver con la aplicación normativa sobre la inexistencia de un sistema contable entonces si hay en la auditoría y que tal vez no lo recuerdo en este momento ese análisis jurídico respecto de la normativa contable le pido que me indique dónde está así lo así lo leo o lo refresco pero no lo recuerdo que lo hayamos hecho un segundito sobre todo respecto a la aplicación de la ley de administración financiera no lo de la ley de administración financiera en la normativa aplicable usted me lo acaba de ratificar en el marco de la Corte Suprema claro en el ámbito de la Corte Suprema la pregunta que yo le estoy haciendo es respecto de bueno sigo estamos todos estamos bien la pregunta que yo le estoy haciendo es los efectos que tiene la inexistencia de un sistema contable en los términos de cumplimiento de la ley de administración financiera lo mismo con el presupuesto pero usted me lo está preguntando en el ámbito de de su conocimiento de lo que usted ha percibido con su sentido de su labor desarrollada por eso yo intentaba con poco éxito decirle que mi conocimiento es en el ámbito de la dirección jurídica general de la Corte en el ámbito de la aplicación de la ley de administración financiera de la obra social que los recursos en su mayoría son aportes de los aportantes de la obra no he intervenido ni en el marco de la auditoría ni en otro marco en ejercicio de mis funciones bueno disculpen ahí acaba de llamar la secretaria del juzgado federal número 12 Mabel Castelnuovo y nos informa que el juez dispuso a pedido de la comisión notificar al doctor Tonón con lo cual el doctor Tonón estará viniendo hoy como testigo a la comisión era para informar sí o sea esto lo notificó que tiene que venir que lo van a traer a ver a ver diputado López no tengo ha llamado por teléfono la secretaria para avisar a la comisión y me informa el secretario de la comisión que estaría viniendo el testigo llamó también el testigo sabemos lo están yendo a notificar eso es lo que me informan sí 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 veremos claro diputada Banfi el juez dispuso a notificarlo es decir notificarlo de que tiene que venir no sabemos con precisión si el testigo está viniendo en este momento no pero debo informarles que debo informarles porque acaban de llamar a la comisión hago una sugerencia yo lo que diría más allá el llamado telefónico de la secretaria del juzgado que nos mande la resolución porque debe ser una resolución pública ya nos ocupamos solamente quería advertir y que la gire cuando sí por supuesto por supuesto diputado López entiendo que si el juez hizo este acto de disposición está escrito y vamos a requerirlo inmediatamente para circularlo sí sí diputado Moró no 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 bueno simplemente para adherir a lo que planteaba el diputado López pero bueno usted lo acaba de aclarar yo creo que es importante que el juzgado envíe el escrito porque creo que es muy importante el fundamento por el cual el juzgado ha tomado esta decisión para futuras decisiones en el mismo sentido y lo lamento por el título de Clarín mañana van a tener que cambiarlo bueno continuemos con el interrogatorio y el funcionamiento de esta comisión diputada Silei tiene más preguntas quieren intercalar diputado Oliveto tiene preguntas para realizar si tiene alguna pregunta usted si tienen preguntas para realizar no listo siga si diputado Gutiérrez es una repregunta en función del análisis que se hizo de la delegación de firmas y la delegación de atribuciones yo quisiera que Presidencia le exhiba un documento para que el testigo nos pueda evacuar una consulta sobre ese documento si díganme de qué en general diput discúlpeme discúlpeme si se pone a la vista el cuerpo 2 del expediente 2.800 del 2023 que es un expediente que la corte nos ha remitido esta semana a la comisión si si nos puede indicar quién rubrica ese documento si diputado Gutiérrez le pido que circunscriba la pregunta o sea la pregunta va a ser relativa a la delegación de firma pues un bueno bueno tiene razón diputado López a ver si puede explicar de qué es un acto administrativo es un acto administrativo en el cual tiene una referencia que indica el objeto de ese acto administrativo que es una delegación de firmas pero en los vistos se establece que no es una simple delegación de firmas sino es una delegación de resoluciones varias es decir no es firmar sino hacer la resolución yo lo que quiero saber es si eso era normal y si ustedes divisaron en las auditorías más allá de lo que acaba de decir que le fue informado si ustedes divisaron documentos de ese estilo donde había delegación resolutiva y no solo delegación de firma el documento que se me acaba de poner a la vista es la resolución 823 2021 a la que yo me hice referencia como que era un supuesto en el cual no consideramos que era un supuesto de delegación de firma es justo el caso del que me hice revisión muchísimas gracias diputados quieren que lea el visto y considerando de la resolución 823 a la cual se hace referencia es breve si quieren leas resolución 823 del 2021 referencia a delegación de firma de fecha 1 de marzo del 2021 visto la necesidad de designar agentes de los cuales delegar la resolución de trámites de variada índole en supuestos de ausencia o impedimento de la dirección general y considerando que la obra social es una dependencia de uno de los tres poderes del estado nacional que se rige por su estatuto aprobado por los señores ministros del alto tribunal en ejercicio de facultades constitucionales que sobre el suscripto recaen una gran cantidad de asuntos muchos de los cuales su naturaleza exige una inmediata resolución que en este estado de cosas resulta indispensable designar agentes en los cuales delegar la resolución de trámites en el supuesto de que el director general se encuentra ausente o por licencia o viene encontrándose presente dado el cúmulo de tareas le resulta imposible dar respuesta en tiempo oportuno a los mismos en el supuesto que el suscripto se encuentra ausente por licencia la delegación será automática mientras que en caso contrario la misma por la delegación entrará en vigencia a partir de una notificación fehaciente que se realizará a través de un memo en el que se consignarán los agentes y temas alcanzados así como el plazo de vigencia que efectos de lamentada designación corresponde ponderar la función que los agentes desarrollan en la obra social así como sus conocimientos técnicos y que los agentes a los que se le delegue la firma deberán resolver los trámites de conformidad con la normativa vigente y los criterios adoptados por la dirección general en precedentes similares encontrándose expresamente impedido de efectuar cualquier excepción contraria a las disposiciones por ello conforme a las facultades otorgadas mediante acordada 5 del 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acordada 27 de la Corte el presidente del directorio resuelve delegar la resolución de trámites en los términos y ante las situaciones descriptas en los considerandos presentes a los siguientes agentes auditoría médica doctor Fernando Brasco bueno etcétera aprobación de presupuesto a tal otra persona y así hay delegaciones en todas las áreas y esto está firmado actos administrativos en general lo firma el doctor Aldo Juan Tonón presidente del directorio es una resolución de administración de delegación de firma de delegación de la firma en distintas áreas de la obra social si diputado Gutiérrez o sigue la diputada Silei como hay un cargo que proviene de la denuncia de la diputada Oliveto Lagos que es una posible usurpación al congreso de facultades legislativas tengo una pregunta en el anexo 1 de la acordada 11 20 23 el punto 15 establece que la secretaría de asuntos jurídicos autoridad actuará como autoridad de aplicación del régimen de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y magistrados de la corte suplema en qué consiste ese régimen cómo lo cumplen los magistrados y funcionarios y principalmente cómo se asegura la publicidad lo que puedo decir al respecto porque hasta ese momento estaba en cabeza no hubo un cambio el único cambio que hubo respecto del régimen de declaraciones juradas es la autoridad que actúa como responsable general del régimen que antes era la secretaría general de administración que lo ejercía a través de la dirección de recursos humanos que cumple todos los actos materiales y actualmente es la secretaría jurídica general a través de la dirección de recursos humanos que sigue actuando como autoridad de aplicación del régimen no hubo cambio normativo alguno y cómo se garantiza la publicidad como nosotros o cualquier ciudadano puede acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y magistrados de la corte de la misma forma de la misma forma que antes todavía desde que estoy en funciones no hubo ningún tipo de requerimiento y creo que se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las declaraciones juradas hasta ahora mi experiencia sobre el rubro en estas en estas semanas no hubo entiendo no me han informado que hubo ningún tipo de pedido de declaraciones juradas ¿y cómo sería el acceso? si usted dice como era hasta antes está previsto en una normativa en dos o tres acordadas de la corte no recuerdo en este momento el número sé que se requieren entiendo que a la dirección de recursos humanos pero no es algo que pueda en este momento hablar están las acordadas que establecen en el procedimiento de tanto de requerimiento de las declaraciones juradas por parte del área tramitante como de el acceso al público en lo que se refiere al anexo público y al anexo reservado que hay dos está todo regulado en acordadas de la corte le agradecería que después las pueda enviar a la presidencia para que nosotros podamos contar con esos instrumentos sin ningún inconveniente muchas gracias sí lo que hace referencia al diputado Gutiérrez es a la ley de ética pública que establece es una ley votada por este congreso y creo que si mal no recuerdo el pedido de juicio político de la diputada Oliveto hacía referencia a como la corte había violado la ley de ética pública sancionada por este congreso estableciendo un régimen especial de publicidad para las declaraciones juradas de los jueces de la corte suprema que se estarían abstrayendo del cumplimiento de la ley de ética pública no teniendo la publicidad que tienen las declaraciones juradas de los diputados y de todos los funcionarios del poder ejecutivo nacional ¿es así diputado Oliveto? sí esta área de todo lo que tiene que ver con declaraciones juradas está bajo la órbita del testigo por eso la pregunta que está realizando el diputado Gutiérrez sería bueno que la corte y esto es una opinión y aprovecho esta instancia para decirlo los jueces puedan hacer una acordada donde cumplan y respeten la ley de ética pública que sancionó este congreso y que todos los poderes seamos iguales y no tengamos privilegios ante la ley sí diputado así le continúe por favor muchísimas gracias presidenta bueno sobre el tema licitaciones contrataciones y demás y el régimen aplicable el régimen legal aplicable cuando acá vinieron los contadores que realizaron la auditoría preguntamos en lo respectivo al aspecto contable cuando les consultamos sobre el aspecto legal ellos hicieron referencia a que el aspecto legal había estado a cargo de los abogados es decir ahora que tenemos al abogado vamos a preguntar al respecto han llegado a esta comisión sobre contrataciones y licitaciones el muestreo que ustedes han utilizado parte de los papeles de trabajo que ustedes utilizaron como me dijo el otro día la diputada Oliveto el material utilizado para hacer la auditoría 19 cuerpos son en total sobre contrataciones estamos haciendo profundizando el análisis de esos 19 cuerpos y esto lo digo también porque hace la sustanciación de la prueba que se está llevando adelante en este juicio político es mucho el material y estamos dedicándonos exclusivamente a analizar ese material y a lo largo de varias distintas tipos de contrataciones ya sean directas como licitaciones públicas o privadas nos encontramos con referencias a una resolución que que habla del régimen legal aplicable y habla de un decreto el 5720 del año 72 y habla de un decreto ley porque es un decreto ley de la dictadura del año 1956 23.354 que era la ley de contabilidad pública preguntarle porque si este es el régimen legal aplicable según surge el muestreo que analizamos es este el régimen legal que se cita en las distintas resoluciones de las contrataciones y cómo es que la corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años la corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000 ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720 la corte lo adoptó en el uso de sus facultades propias de dictar sus reglamentos esa es una de las preguntas creo la obra social se rige en las contrataciones por el reglamento autónomo según informó la obra social porque por un lado tuvimos las consultas del régimen aplicable por otro lado el sistema de muestreo disculpe doctor una interrupción digamos usted me está diciendo que la corte para los fines de llevar adelante un proceso de contratación directa de compra de licitación pública o licitación privada seguía normativamente por un reglamento autónomo cuya base de sustentación son leyes y decretos derogados es el régimen que tiene la corte es el aprobado por la resolución 1562 del 2000 con ciertas modificaciones que se han incorporado adoptado como reglamento autónomo pero esa normativa está derogada desde el año justamente 2000 también el reglamento autónomo de la corte no está derogado bueno pero el reglamento autónomo de la corte tiene sustento en leyes derogadas citadas expresamente necesito que me responda la pregunta presidente el testigo porque es una pregunta es una pregunta diputada si le hay una interrupción el testigo me responde a la pregunta no me parece un tema menor porque son licitaciones compras contrataciones directas que estamos descubriendo los 19 cuerpos que se nos han enviado que carecen absolutamente de todo tipo de formalidad y legalidad entonces no es un tema menor esta pregunta gracias presidenta si gracias diputada yo no digo que sea un tema menor ni mucho menos lo que digo es la diputada se muestra muy enojada indignada no quiero calificarlo pero digo por por la el resultado bueno no quiero calificar pero no bueno pero lamentablemente diputada lo tengo que hacer porque el planteo es el siguiente no pero el planteo es el siguiente que quiero hacer le puede preguntar al testigo porque se rigen el testigo le contesta las consideraciones que tenga la diputada respecto sobre si es grave si no es grave con el énfasis que lo quiere hacer si lo está haciendo las consideraciones porque pueden condicionar al testigo el testigo está respondiendo desde hace un buen rato con precisión que diga si está drogado si no está drogado que se aplica que se aplica si ese reglamento y después nosotros sacaremos las conclusiones que nos parezcan bien diputada discúlpeme pero usted se muestra con una indignación que parece que quiere amedrentar al testigo tal vez una indignación perfectamente atendible pero charlémoslo lo diputó después bueno perfecto si quieren hago retirar al testigo y lo discutimos si no continúe diputada por favor la pregunta fue concreta presidenta y es el último tema que tengo de interrogatorio y no hice ninguna calificación al preguntar simplemente dije repregunté porque el testigo dijo que la corte para contratar para comprar medicamentos para comprar se basa sobre un reglamento una normativa autónoma dijo usted una normativa autónoma primero la corte no compra medicamentos la obra social en varias no 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 en varias según el muestreo que ustedes son de la obra social por eso si pero ha adjudicado la corte en algunos casos en algunos casos no sé si de medicamentos pero en algunos casos que está en algunos casos de medicamentos que está señalado en la auditoría que en algunos casos ahí se la comisión de auditoría repreguntó al directorio cuál había sido el criterio para elevarlo al tribunal todavía no le hice esa pregunta discúlpeme yo le pregunté primero la normativa aplicable como suscitó un intercambio con otro diputado voy a volver a preguntar de nuevo para que a todos nos quede claro cuál es la normativa aplicable en la materia de contrataciones y licitaciones y voy a hacer la misma pregunta que hice cuál es la norma que guía este tipo de actos que se llevan adelante a los efectos de contrataciones compras directas licitaciones públicas y licitaciones privadas un reglamento autónomo aprobado por la corte a través de la resolución 4.562 del 2000 esa es la respuesta ahora sí basado en el decreto 5720 bien puede explicarle a la gente que lo está mirando y a los demás que no conocen tal vez el decreto 5720 del 72 en qué consiste es el decreto que reglamentaba que otra norma por favor puedo referirme al ámbito a esto que le estoy refiriendo solamente es el regula las licitaciones públicas privadas y las compras directas por compulsa de precio está derogado ese decreto en el ámbito de la corte rige como reglamento autónomo por la resolución 4.562 del 2000 fuera del ámbito de la corte para todo el resto de la sociedad argentina está derogado el decreto listo no tengo más preguntas presidenta muchas gracias tiene más preguntas diputado lópez yo tengo preguntas bueno avance diputado lópez avance no no presenta permítame permítame a ver si está derogado o no un decreto nosotros no le podemos mandar preguntando un testigo entramos al servicio jurídico del ministerio de economía que es un buen servicio jurídico infoleg.gov.ar o entramos a SAIJ que es un servicio jurídico que nos ofrece intranet de esta cámara y vemos si está derogado o no está derogado porque diputada preguntó con una indignación que nosotros nosotros no lo tenemos con el resto de los testigos ¿puedo hacer preguntas? si, si haga las preguntas del caso hablo fuerte de toda la vida tengo este tono de voz diputada si quiere saco el micrófono y me van a escuchar mejor por ahí no se aturden le permito una interrupción a Moró que quiere comentar algo si diputado Moró ya tenemos el proveído no, no quiere comentar nada ah, bueno bueno después Moró diputados diputadas se les va a circular el proveído del juez el juez lo que está diciendo respecto al doctor Tonón se lea por secretaría es que se lo va a notificar al testigo judicialmente si, señor secretario lea el proveído por favor agréguense los oficios y la documentación remitida por la comisión de juicio político de la honorable cámara de diputados de la nación y notifíquese a Aldo Juan Tonón en la forma que resulte más expedita que deberá presentarse en el día de la fecha en la comisión de juicio político cita en Río Bamba 25 piso 4 oficina 454 de la ciudad autónoma de Buenos Aires a prestar declaración testimonial con relación al pedido de juicio político a los ministros de la corte suprema de justicia de la nación ministros Horacio Daniel Rosati Carlos Fernando Rosencratz Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de las funciones en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la constitución nacional gracias señor secretario continuamos con la reunión de comisión el testigo Tonón ya ha sido notificado que debe presentarse en el día de la fecha de la comisión así que esperamos que esté concurriendo en breve y podamos tomarle la declaración continúen con las preguntas sí diputado López perdóneme gracias no hago también una referencia respecto de esto por lo que veo no hay fundamentos de la resolución de el diputado Moró creo que habló de los fundamentos por lo que veo no hay fundamentos está bien sí sí pero esa es la resolución de esa escueta lo que entiendo yo de la lectura presidenta es que hoy lo notificaron no sé si o sea que lo van a notificar no sé si habrán llegado a notificarlo digo por qué digo por qué porque no sé si lo llegaron a notificar nosotros estamos en pleno funcionamiento ahora si llegará a venir si dirá que puede que no puede no tengo ni idea pensando en si vamos a poder prepararnos para preguntar yo diputado López hoy estaba planteado citado el testigo y estábamos preparados para las preguntas porque el testigo estaba había sido requerido a la justicia que lo traiga con la fuerza pública el juez ha ordenado que el testigo debe comparecer y por eso ha sido notificado por el juez que el testigo debe comparecer en el día de la fecha con lo cual si el testigo comparece le haremos las preguntas correspondientes avance con su pregunta tampoco veo que diga bajo apercibimiento de ser traído por la fuerza pública pero se ve que estuvo escueto el hijo no, no sabe que diputado López a mi no me resulta simpático buscar a los testigos para que vengan con la fuerza pública la verdad que no es simpático y prefiero que evitemos ese tipo de situaciones si los testigos cumplen con su obligación que es venir a declarar no deberíamos tener que acudir a ese tipo de herramientas que establece el código proceder al penal avance por favor si, gracias bien para preguntarle al testigo que intervención ha tenido la corte suprema en los procedimientos de contratación de suministros y o prestadores de la obra social si tuvo alguna en términos generales en lo que hace por eso en lo que decía mi área si tenía vinculación con dirección jurídica general vinculación con la obra social en lo que se refería a los recursos jerárquicos la obra social informó que en algunos supuestos el director general creo que dice por los montos en la envergadura lo remitía a la corte suprema algunas contrataciones muy probablemente no las recuerdo no deben haber sido muchas muy probablemente en los áreas en los cuales se elevaba a la corte suprema para la suscripción de los ministros pasaban por las áreas administrativas competentes gracias usted sabe si se han dictado resoluciones de adjudicación con la sola firma de algún ministro por ejemplo no de algún ministro desconozco 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 no lo recuerdo en este momento intervenía la dirección jurídica general en los procedimientos que usted mencionó recién hizo referencia en esos casos en los que en el informe de auditoría aunque no están precisados cuáles se informa que no eran adjudicados por el doctor sino que eran elevados a los ministros si bien no los recuerdo no era lo habitual pero supongo que ha intervenido la dirección jurídica general a través de la dirección de administración y la dirección jurídica general en esos previo a la firma de los ministros muy probablemente haya intervenido en la dirección jurídica general pero no los recuerdo concretamente diputado López le pido una interrupción tenemos una situación con la testigo Laura Ambrosino que se tiene que retirar Ambrosio ella se tiene que retirar por un tema personal y nos pide si podemos proceder con el interrogatorio y planteo esta situación si podemos suspender el testimonio del testigo Clérici para tomarle testimonio a la danificada y luego culminar con el testigo yo diría que venga otro día porque queda no sé quién es bueno lo someto a consideración por razones personales yo termino me parece que podemos terminar no sé si se tiene que ir ya o si se tiene que ir pero bueno es un testigo muy relevante el doctor Clérici que no pudo venir en otras oportunidades a ver diputada Silei no presidenta si si no se va a poder hacer esta pausa y después retomar con el testigo Clérici la testigo manifestó a la comisión que tiene una cuestión de necesidad de vida por ser madre soltera de un niño con discapacidad una discapacidad bastante grave que no podía ya había avisado que no podía quedarse hasta esta hora si no se le reprogramará a la testigo que está acá esperando desde las 11 de la mañana pero bueno se le reprograma a la testigo no hay problema presidenta es que es un error de trabajo que venimos teniendo desde que empezó hay testigos hay días con 4 3 no importa 6 hubo días con 8 testigos que se les cita desde el principio nosotros tenemos que sabemos que duran un rato las declaraciones no los citemos no los citemos a las 11 no porque me está haciendo cargo el diputado el diputado me está haciendo cargo de una situación que yo no tengo la culpa que a la testigo la citen a las 11 de la mañana las condiciones de vida que tiene la testigo bueno diputado diputado sí diputado la verdad yo no hubiese nunca tenido testigos esperando 3 o 4 horas diputado groso sí después Banfi una moción de orden definámoslo rápido así resolvemos y la testigo puede volverse a la casa después vemos no la tengan ustedes acá propongo que propongo que reprogramemos la citación de de Ambrosio para las próximas sesiones bien diputado Martínez yo no tengo problema en la reprogramación ahora teniendo la cara testigo que no tengamos para que no tengamos la posibilidad de hacer un paréntesis de escuchar la testimonial y de continuar hasta el propio testigo quizá le viene bien se toma un vaso de agua lo atendemos un cachito se ha expresado hasta ahora con una enorme predisposición diputado Martínez el testigo me dice que él puede permanecer para continuar con las preguntas yo digo ya que la testigo vino les pido y diputado López continuamos con usted luego hacemos un breve interrogatorio la testigo y luego muy cortito y continuamos con el doctor Clerici sabemos que es un testimonio importante para esta comisión el doctor Clerici pero en respeto a la testigo que ella había avisado que a partir de las 12 no empezamos con la testigo porque no podíamos arrancar porque el testigo Clerici había llegado antes y ella justamente le dijimos que venga a las 12 ¿me permiten? Sí Presidenta yo lo único que digo no me quiero hacer cargo de la modo en que ustedes trabajan ustedes citan mucha gente que tiene situaciones particulares de cualquier manera y le hacen juntar orines en la sala de acá al lado desde que empezó es una vergüenza si el testigo no tiene problema yo no me voy a oponer pero son ustedes los que maltratan a los testigos han tenido gente 8 horas ahí esperando porque no saben trabajar bien diputado López sí diputado Martínez nos hacemos cargo de todo lo que haya que hacerse cargo le pedimos a la presidencia que modifique la dinámica para que podamos contar con el testigo doctor Clerici aguardenos en la sala contigua así continuamos con el interrogatorio en breve muchas gracias ¿Qué es esto? ¿Para hoy? No, no, no diputados no, no, no diputados 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 quiero aclarar que se ha llegado a citar en dos turnos lo que sucede a veces es que ante la incomparecencia de un testigo nos queda un tiempo vacío o hueco que es cierto que nosotros no queremos que haya espera diputados por favor diputado López diputados diputados no se falten el respeto vamos a continuar con el vamos a empezar con el interrogatorio a la testigo Laura Ambrosio usted comparece a prestar declaración testimonial en los expedientes declarados admisibles ¿Cómo que no hay sonido? la gente que está viendo por la plataforma bueno acá me están diciendo me lo dice el diputado López y me han enviado un mensaje de que diputados te ves se está cortando no está funcionando bien no sé no es problema es un problema del canal bueno igualmente va a estar todo grabado y está la taquigráfica bueno comparece a prestar declaración testimonial en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y sus ampliaciones todos los cuales obran agregado las actuaciones caratuladas pedidos de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ministros Horacio Daniel Rosati Carlos Fernando Rosen Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti en forma individual o concurrente por mal desempeño y o eventual comisión de delito en el ejercicio de las funciones en virtud de lo estable en el artículo 53 de la Constitución Nacional declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado y si así no lo hiciere puede incurrir en el delito de falso testimonio ¿juro o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, juro Es mi obligación por secretaría se le lea el artículo 275 del Código Penal Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición informe traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político artículo 2 inciso de y concordantes y por el Código Procesal Penal Por las generales de la ley le consulto si le comprendo a las generales de la ley si conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati Juan Carlos Maqueda Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad No los conozco ni tengo ningún vínculo Antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con el juicio político contra los magistrados de la Corte le formularemos las que tienen que ver con sus condiciones personales Señora testigo ¿podría decirnos su nombre completo? Laura Etel Ambrosio Su documento nacional de identidad 23-864-488 Su nacionalidad Argentina Su estado civil Viuda Su fecha de nacimiento 5 del 12 del 73 Su profesión Licenciada en administración Su domicilio constará por secretaría Se le hace saber que se escucharán las preguntas las respuestas serán dirigidas a la presidencia y tendrá la versión taquiláfica a disposición para cuando termine esta reunión en el día de mañana podrá requerirla y se le estará enviando Si en este estado de cosas tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso para comenzar con las preguntas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Señora Laura Ambrosio Voy a tratar de ser rápido porque sabemos que tiene los tiempos limitados pero bueno usted sabe que este presente juicio se investiga como causal de mal desempeño los incumplimientos sistemáticos y deliberados en el ejercicio del poder y tutela y contralor administrativo entre otras cosas sobre la obra social del Poder Judicial de la Nación y usted es trabajadora del Poder Judicial de la Nación de la ciudad afiliada a la obra social y en ese marco es que le voy a desarrollar una serie de preguntas la primera pregunta es ¿en qué dependencia del Poder Judicial se desempeña y cuál es su relación con la obra social del Poder Judicial? Trabajo en la Cámara Penal Penal Contravencional de Falta Juvenil es largo el nombre pero de la ciudad soy afiliada de la obra social ¿hace cuánto que es afiliada y si alguien más de su familia están o estaban afiliados? soy afiliada desde el año 99 desde julio del 99 y están afiliados mi marido fallecido y actualmente mi hijo y yo gracias bueno, como le decía ha sido convocada esta audiencia a los fines de declarar respecto al servicio de salud que brinda la obra social a sus afiliados ¿podría usted relatarnos la situación o las situaciones que usted por su experiencia conoce al respecto? la obra social yo no la utilizaba demasiado empecé a notar un montón de problemas a partir de que la empezó a utilizar mi marido porque a él le diagnosticaron cáncer y ahí empezó todo un derrotero de problemas porque los médicos le indicaron tres cosas que debía autorizar la obra social un portacad terapia de rayos de onda corta y quimioterapia que era urgente y pasaba el tiempo no se autorizaba y tuvimos que recurrir sino no amparo al tiempo en diciembre se resuelve ese amparo en realidad se resuelve primero la medida cautelar donde dan la razón a nosotros que debían autorizar los tratamientos en ese momento la obra social empieza lentamente a autorizar las órdenes que había emitido el médico a eso también se le sumaba el estudio del taco de la biopsia de donde se determinó que tenía cáncer digo lentamente porque cada 15 días él tenía que aplicarse la quimioterapia y nunca estaba el medicamento 48 horas antes como debía estar en el Fleming entonces tenía que recurrir continuamente a llamadas telefónicas a la farmacia de la obra social que me atendía un empleado que no podía resolver diciéndole que tenía que volver de vuelta hacer trámites judiciales que tenían que ver con el amparo para ver si lograba que la medicación estuviera en tiempo y forma y ahí recién entonces empezaban una especie de trámites internos y llegaba la medicación a último momento de esto yo me enteraba porque el Fleming se comunicaba conmigo que iban a tener que suspender las fechas que tenía de quimioterapia si era que no llegaba la medicación en el último momento porque ellos necesitaban contar con eso para poder asegurar el turno porque son limitados así que era un estrés permanente cada 15 días todo ese sistema y esto se veía grabado en que como mi marido estaba enfermo yo tenía que cumplir las funciones de él más las mías más el trabajo porque no tengo a nadie que me asista en las tareas familiares entonces encima el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura pero que no la brindaba entonces era enloquecedor eso fue el digamos el problema que yo tuve en un principio después de eso él de esta manera regañadientes logra las terapias cada 15 días de quimioterapia pero en abril del año pasado el 14 de abril creo que fue cuando inician las pascuas de ese año él tiene un comportamiento extraño entonces yo lo llevo a la guardia y queda internado en el Fleming y ahí queda internado durante 15 días donde al principio no sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso o no entonces le empezaron a hacer una serie de estudios el tumor no había invadido el sistema nervioso pero logran determinar que estaba transitando un cuadro psiquiátrico entonces lo mantienen durante 15 días aproximadamente entre que ingresó y fue dado de alta en el Fleming para estabilizarlo y darle una medicación como para ver si lo podían encauzar por ese lado y suspenden la quimioterapia porque no podían hacer las dos cosas a la vez a los 15 días el día 29 de abril le dan de alta y modifican la internación como internación domiciliaria le dan de alta en el tratamiento psiquiátrico no, no le dan de alta en el tratamiento psiquiátrico en la internación nada más él continúa con el tratamiento psiquiátrico pero en modo domiciliario y ahí otro caos porque la internación domiciliaria es eso es una palabra internación domiciliaria después era yo asistiendolo en todo sentido porque no mandaron en ningún momento enfermero a las reiteradas llamadas y reclamos que hice el médico clínico venía una vez por semana pero no más de cuatro al mes donde solamente se dedicaba a ver si tenía medicación suficiente para prescribir medicación pero no hacía otra cosa más que eso no es que era revisado se veía si se podía seguir de esa manera o había que cambiar o aplicar métodos paliativos nada y aparte tenía que venir un psiquiatra que nunca apareció recién en el último momento aparece después de un montón de reclamos porque tenían que ver si las dosis que le estaban dando de medicación psiquiátrica que le había empezado a tomar en ese momento estaban siendo las correctas porque la medicación psiquiátrica se revé continuamente hasta que se estabiliza bueno no venía el psiquiatra entonces ante toda esta situación empiezo a buscar un lugar de cuidados paliativos me vuelvo a comunicar con la obra social no tenía cobertura de un lugar donde pudiera estar para ser atendido en forma paliativa y no me acuerdo si ahora se me escapa algún que otro detalle pero cuando usted dos o tres preguntas más y cuando usted dice todo esto que relata es después de aquel amparo después del amparo sí que tuvo resultados positivos pero usted dice bueno esto era regañadientes todo era regañadientes porque ¿qué quiere decir regañadientes? que si yo no llamaba y pedía y reclamaba y amenazaba con ir de vuelta por la vía judicial las cosas no aparecían y así todo después cuando se hace la internación domiciliaria las cosas nunca aparecieron porque ellos decían que no se cubrían y no hubo ni tiempo de hacer un amparo porque él murió a los dos meses claro ¿cuáles eran los carriles con los que usted a través de los cuales usted reclamaba o se contactaba con la obra social? en vía telefónica o por mail o por mail sí hay un un mail para internación domiciliaria y después en vía telefónica pero ellos tienen también como unas divisiones dentro de lo que es cada departamento donde están encargados de distintas cosas entonces por ejemplo para los cuando yo averiguaba por un lugar de internación para cuidados paliativos ellos me mandaron para un lugar para un una dependencia interna de la obra social que se dedica a administrar lugares de internación pero ninguno se ajustaba a lo que nosotros necesitábamos porque eran geriátricos había que pagar también un montón de dinero que excedía a lo que yo ganaba por mes o sea que era imposible el acceso en definitiva no tenía cobertura ¿pensó en hacer otro amparo o alguna otra acción judicial? sí, pensamos en hacerlo lo que pasa que no nos dio tiempo porque hasta ni siquiera llegamos a tener el certificado de discapacidad porque se murió antes ¿usted sabía de la existencia de algún canal informal en la corte para acceder a las prestaciones de la obra social o resolver problemas? no y por último yo creo que igual ya lo dijo un poco pero más allá de los hechos concretos y administrativos desde el humano ¿cómo fue a atravesar todo este proceso usted con con su hijo? no, no fue terrible porque no daba basto me sentía un pulpo en algún momento tratando de cubrir agujeros de un barco que se estaba hundiendo porque no era imposible tenía que trabajar y porque licencia por familiar enfermo son 20 días al año nada más entonces agoté toda la licencia que me quedaba extraordinaria compensatoria más eso y en un momento me vi sin ningún tipo de apoyo porque ellos ni siquiera al enfermero mandaron es más una vez en realidad en dos oportunidades mi marido se cayó de la cama mi marido medía un metro ochenta y a pesar de que estaba pesando mucho menos porque estaba consumido yo no lo podía levantar así que estuve hasta que vino la ambulancia entre tres y cuatro horas en el piso que lo tuve que tapar y después cuando llegó lo subieron a la cama y me dijeron límpialo usted así fue todo todo el manejo siempre una pregunta siempre fue así con esta obra social más allá de la particularidad de este momento de enfermedad de su marido es que yo no la usaba esta obra social antes ¿por qué no la usaba? porque muchos años atrás más de 15 años atrás 17 años atrás yo también transitaba una enfermedad y me vi que tenía que estar autorizando las órdenes continuamente haciendo dos o tres horas de trámite esperando que me atendieran para que me autorizaran los estudios entonces dije esto es imposible entonces ¿qué hice? pagué una prepaga cosa que no corresponde porque uno está en un sistema donde encima es cautivo entonces no puede decidir si quedarse o no de quedarse y en el caso que decida quedarse si a uno le descuentan del sueldo le tienen que cubrir entonces esto me generaba también en su momento conflictos con la oficina porque tenía que salir repetidamente durante el horario de trabajo a hacer trámites de la obra social y estar dos o tres horas sentada en una silla para que me autoricen prácticas bastante comunes ecografías algunos análisis de sangre que quizás tenían algún análisis dentro interno que quizás salía de lo común pero no eran cosas raras bueno entonces en ese momento decidí asociarme en la prepaga porque no podía estar así era un estrés terrible por eso tengo ese lapso donde no la usaba solamente la usaba para los medicamentos exacto y después sobre el sobre el final de la enfermedad de su marido usted decía que él recibió cuidados paliativos él recibió cuidados paliativos pero en una institución que se mantiene por donaciones que no tenía nada que ver con la obra social porque cuando intentamos también ir por la obra social ellos habían tenido un prestador muchos años antes pero dejaron de tenerlo que era el único que creo que se llama cuidados paliativos así o entonces no había no había nada y logré los últimos 20 días que le pudieran dar acceso a este lugar que se llama la clínica o el Hospice San Camilo no clínica que se mantiene con donaciones y ahí él estuvo los últimos 20 días de vida sin ninguna ingerencia de la obra social Bueno, gracias por mi parte no tengo más preguntas ¿Algún otro diputado quiere formular preguntas? Sí, diputada Besbessian Buenas tardes, Laura Hola Cuestión es muy concreta tiene que ver con alguna vez de alguna forma tanto formal o informal intentarse alguna reunión con el director de la obra social No, no no tuve ninguna reunión pero bueno en el lapsus donde duró todo esto sí mandé un mail quejándome al auditor esa fue digamos a lo máximo que pude llegar porque tampoco te dan acceso no te brindan información de contacto de gente que esté en cargos más elevados donde tengan poder de decisión todo se bloquea en la entrada donde los administrativos te reciben el trámite o te atienden el llamado Con respecto a la auditoría que vos también recién hiciste referencia ¿algún auditor médico se puso en contacto? No, no se puso en contacto conmigo yo mandé un mail al doctor Colombo pero bueno después me han contestado pero él no se puso en contacto conmigo Y con referencia al tema de los cuidados paliativos vos hiciste referencia que fue un lugar que consiguieron por una cuestión de decisión personal no por una prestación médica en algún momento solicitaste alguna posibilidad de derivación a otro lugar o alguna posibilidad de algún reintegro sobre todo lo que tenía que ver con los cuidados paliativos o el acompañamiento que a veces estas situaciones genera disfunciones familiares sí, sí, lo solicité se ha solicitado en la casilla esta de internación domiciliaria y ellos mismos han contestado que no tenía cobertura y no te dieron ninguna otra alternativa ninguna otra alternativa bueno y vos sabías de la existencia de algún canal informal en la corte para acceder a prestaciones que eran denegadas desde la obra social no, no canales informales no muchas gracias no, de nada gracias por tu tiempo gracias a vos si algún diputado quiere hacer otra pregunta si no hay más preguntas pasamos le vamos a agradecer su presencia Laura y disculpe por la espera y vamos a continuar con el testigo Clerici muchas gracias tiene la versión taquerafica a su disposición gracias 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 doctor Clerici vamos a continuar con el con las preguntas al testigo quiere continuar usted diputado López gracias aguardenme si contextualizo la pregunta antes nosotros ustedes saben la presidencia de la corte cambió en el año 2018 con la diputada Oliveto cuando hacimos el pedido de juicio político en el año 2017 incluimos un breve apartado sobre la obra social siempre no no nos termina de quedar claro por lo menos a la comisión nosotros sí por la cantidad de resoluciones que vimos respecto de quien tenía la responsabilidad final de la administración pero bueno en ese sentido le voy a hacer una pregunta respecto de cuando cambió la presidencia de la corte en el año 2018 después de creo que cuatro mandatos del doctor Lorenzetti en aquella oportunidad a partir de aquella oportunidad de ese cambio en la presidencia de la corte usted notó algún cambio en las prácticas respecto a las licitaciones que llegaban a la corte conforme le consulté en la pregunta anterior en la modalidad de intervención disculpe me hizo esta referida a las licitaciones de la obra social sí la verdad que no lo recuerdo el único recuerdo que tengo es en función a la auditoría esos casos puntuales que nos fue referido por la comisión de auditoría que fueron elevados a la corte no recuerdo otros casos fuera de esos mencionados y sin referencia de actuaciones pero por ejemplo dictámenes jurídicos previos antes de licitaciones algún tipo de novedad digamos no recuerdo nada que pueda recordar bien en el año 21 los actuales ministros de la corte dispusieron la auditoría para conocer el estado de la obra social entre otros pormenores en las conclusiones de la auditoría se afirma que las disfuncionalidades existentes son las mismas que las detectadas por la auditoría general de la nación en ocasión de realizar una auditoría entre los años 2007 y 2009 puede indicarnos si la corte respondió a la auditoría general de la nación en el informe en el que marcaba diferencias de funcionamiento de la obra social y en la propia corte respecto de la segunda parte de la pregunta lo desconozco porque no no estaba en esa época bajo mi área de de incumbencia de funciones ni llegó a la dirección en un primer momento secretaría jurídica general luego dirección jurídica general alguna de esas observaciones cuando tuve conocimiento fue en el marco de la auditoría porque eran públicas en la página de la auditoría general de la nación ¿sabe si hubo alguna intervención? bueno creo que de algún modo lo contestó de la secretaría general de administración en ese en ese informe que llega de la auditoría general de la nación desconozco completamente puede informarnos si existía algún criterio para determinar la intervención de la corte suprema a través de la dependencia en la que usted trabajó en los procesos de licitación de la obra social le puedo pedir si me puede aclarar un poco la pregunta no me queda claro cuando usted dijo que algunos casos llegaban a la corte no me queda claro si era bajo un criterio objetivo o no bueno eso justo es uno un criterio delimitado en alguna algún tipo de resolución eso se lo puedo contestar pero porque es uno de los aspectos que señalamos en la comisión de auditoría cuando nos referimos a las contrataciones la obra social y a las adjudicaciones y el procedimiento que lo que revisamos o evaluamos era el procedimiento interno de la obra social la obra social contestó en uno de los primeros informes que en algunos casos eran remitidos sin precisar los casos a la corte suprema para la suscripción del acto que corresponde adjudicación de cierto o fracasada de la licitación el que pudiera corresponder hicimos una repregunta de cuál era ese criterio que se adoptaba para remitir a la corte está volcado en la auditoría creo que en la respuesta a la auditoría de la obra social se dijo que era según el valor y la envergadura de la licitación creo que usó esas palabras pero podría fijarme ningún otro criterio entonces los casos a los que me refiero en los que es probable que haya intervenido la asesoría jurídica la dirección jurídica general o la dirección de administración en el ámbito de sus atribuciones es si los ministros las tenían que firmar muy probablemente que hayamos intervenido en las áreas técnicas de la corte de la superintendencia de la corte de la administración sería de la secretaría general perdón de administración bien hasta el 20 de abril a partir digamos de la nueva acordada pero hasta esa fecha el servicio financiero de la corte suprema está a cargo de dependencia de la secretaría general de administración no era mi área no era mi área seguramente no era mi área eso seguro no de la dirección jurídica general entiendo que de otra área de la administración pero no no de la mía bien y dentro de su conocimiento ¿quién prepara el proyecto de presupuesto de la corte? no no es algo que pueda contestar en este marco y no sabe si en el presupuesto se incluyen gastos de la obra social ya sea desde su cargo desde el lugar que ocupó en la auditoría no desde la auditoría no desde mi cargo tampoco he intervenido en eso lo único que puedo decir vinculado a la auditoría que el personal de planta hay un análisis que hicieron los contadores de lo que representa el porcentaje de erogación o el porcentaje de administración creo que era algo así como el 0,8 del personal pero porque la mayoría del personal era correspondía a la corte entonces entiendo podría llegar a ser que esa parte esté dentro del presupuesto de la corte sí la Secretaría General de Administración dentro de su conocimiento por supuesto ¿tenía cargo la administración custodia del fondo anticíclico de la obra social? ¿sabe usted? no es algo que estaba bajo la dirección jurídica general o en la que intervine de alguna forma concreta ¿conoce algo o puede contextualizarnos algo del fondo anticíclico de la obra social o digamos de los remanentes de ese fondo ¿quién los administraba? pues si no hay varias preguntas que directamente no se las haría pero no, no es algo en lo que yo haya intervenido jurídicamente en su momento cuando se creó o se dispuso y tampoco después mucho menos en la administración bien, por ahora no tengo preguntas creo que estaba el diputado Moró para preguntar tenía algunas preguntas ¿no? sí, presidenta un segundo por favor que me acomode buenas tardes doctor buenas tardes diputado ¿hay un ministro responsable de los expedientes de superintendencia? no, desde no y desde la acordada 44 del 18 con la modificación del artículo 78 y del 86 del del reglamento para la justicia nacional la corte dispuso justo creo que el 86 en materia de superintendencia las decisiones las decisiones se adoptaban en los términos del artículo 113 de la constitución nacional por mayoría de tres ministros pero antes esto recaía en la presidencia lo que se modificó fue el artículo 86 que creo que desde el año 61 había una delegación de la corte en la presidencia para adoptar ciertos actos con la posibilidad de que intervenga el resto del tribunal y estas resoluciones de superintendencia de la corte se publican si se publican todas se son acordadas y si se publican tanto acordadas como resoluciones en el portal de la página del acorde suprema o sea perdón la insistencia pero no se dejaron de publicar las resoluciones de superintendencia se siguen publicando no es algo que dependa haya dependido de la dirección jurídica en su momento pero no me consta de ninguna forma que haya algún tipo de resolución o acordada que no se haya publicada de hecho ahora las acordadas tengo algún tipo de participación en cuanto a la certificación así que me consta que están publicadas resoluciones hay una instrucción desde una resolución desde hace muchísimos años de la corte que se publican todas ¿usted tiene firma electrónica o firma digital? tengo tengo un token desde hace una desde el 21 de abril para firma digital desde el 21 de abril de este año antes ¿tenía firma? no, no ¿no tenía firma? no, no y es por el motivo de la certificación de las acordadas que se me atorgó cuando usted trata algún tema con la vocalía del doctor Rosati ¿lo hace con él directamente o a través de algún tipo de intermediario? bueno en mi experiencia tanto ahora como antes desde no digo desde que ingresé a la corte porque antes no tenía ningún tipo de trato con las vocalías pero desde que empecé a tener trato o algún trato con las vocalías en todos los casos mi actuación siempre se limita a los informes que se realizan en las actuaciones y circulan entre todas las vocalías y no recuerdo o no es habitual no fue habitual ni es habitual pedir de mi lado algún tipo de audiencia con los ministros si el ministro lo considera lo cual en principio resulta excepcional porque las actuaciones el ministro interviene con su proyecto por escrito en las actuaciones se comunican conmigo de de la que solemos dominar privada de de cada vocalía y tengo ahí una reunión con el ministro está bien pero no lo que no me quedó claro es que dadas esas circunstancias que usted acaba de describir en el sentido de que cuando hay necesidad de que algún vocal se comunique con usted etcétera si lo hace de manera directa o a través de interpósita persona generalmente a través de sus secretarios que me llaman para que vaya a la vocalía pero para que vaya a ver al ministro o para que vaya a verlo a ellos para que vaya a ver al ministro usted participó de un pedido de explicaciones a la da judeco respecto a un informe o requerimiento que había formulado el fiscal Picardi en una causa en la que se había vinculado a través de una resolución judicial diversos teléfonos y ubicaciones de antenas en ese tema usted firmó la nota esa no recuerdo he intervenido en algunos como dirección jurídica los expedientes y requerimientos de cualquier magistrado ingresan a la dirección jurídica y salen de la dirección jurídica no recuerdo ese caso concreto pero el procedimiento de actuación interna es que requerimientos o explicaciones judiciales ingresan ni salen por la dirección jurídica en el momento que yo era todo lo que haya sido en el momento que yo era titular seguramente salió con mi firma le digo esto porque bueno es un tema que ha tenido difusión pública en el sentido de que se le había pedido precisamente a la DAJUDECO explicaciones respecto al requerimiento del fiscal Picardi le insisto usted no lo tiene presente no lo recuerda no recuerdo puntualmente ese tema no lo recuerdo y si hubiera ocurrido o en el otro caso que haya ocurrido este pedido de explicaciones esto es una decisión que le solicitó o promovió alguno de los ministros de la corte voy a tener que repetir a lo mejor para que se entienda la actuación de la dirección en su momento ahora la secretaría en todos los casos que ingresan sean los de obra social sean cuestiones de abocación provenientes de otras instancias o sean requerimientos judiciales el trámite es el mismo que es lo recibe la dirección o la asesoría jurídica elabora un informe y lo pone a consideración del tribunal la intervención del tribunal viene con posterioridad a que la dirección o la asesoría jurídica lo ponga en conocimiento del tribunal y de ahí surge la instrucción o resolución según cuál fuera el índole de actuación que se trata una vocación que requiere una resolución o un pedido de informes que requiere una respuesta bueno habida cuenta presidenta de que el testigo no recuerda en particular este evento yo voy a pedir después que se incorpore al pedido de prueba ese elemento ese expediente porque es un pedido de informes respecto a una causa que no había llegado a conocimiento de la corte y esto es un tema grave porque la corte no estaba abocada a esa causa y no entiendo cómo se hizo un pedido respecto a una causa en la que la corte no era parte o mejor dicho todavía no estaba abocada a la cuestión si el testigo pide hacer una aclaración le pido al diputado Moro que aclare de qué causa hable y después le damos la palabra al diputado López y aclare aclare testigo la única aclaración menor y estoy seguro que lo saben mi intervención no es en ningún caso en causas judiciales o jurisdiccionales con lo cual la intervención que digo que tiene la asesoría jurídica la dirección jurídica general o ahora la secretaría jurídica general es en el marco de una actuación administrativa al margen de la causa judicial lo único que aclaro es eso que seguro que no intervine en una causa judicial haciendo un informe a los ministros sino en el marco de una actuación administrativa aunque no recuerdo cuál es el caso que está refiriendo sí pero era una actuación bueno a ver yo no voy a discutir con el testigo no es mi función simplemente digo que era una actuación administrativa pero que recaía en una causa judicial que estaba en otra instancia no estaba en la instancia de la corte la corte no estaba abocada a la cuestión pero bueno pidamos el expediente y pidamos si les parece tenemos que votar las ampliaciones de prueba cuando votemos la ampliación de prueba que ha sido circulada podemos incorporar así ya queda incorporada la prueba que solicita el diputado Moró sí diputado López para hacerle una consulta justamente al diputado Moró porque nosotros de hecho citamos un un precedente en el que la DAJUDECO hace un informe sobre dirigentes políticos a pedido justamente el fiscal federal que nombre al diputado Moró y esos algunos de esos dirigentes políticos hicieron un reclamo a la corte por tener a su cargo la DAJUDECO entonces quería saber si el diputado Moró se refiere justamente al informe de la DAJUDECO que pidió el fiscal Franco Picardi no recuerdo exactamente la fecha porque ahora no tengo los papeles en ese caso solo para saberlo y me parece que el testigo fue claro en su respuesta y eso me parece que no es objeto tampoco del juicio político hasta ahora si va a hacerlo me gustaría que el diputado lo delimite ¿Quiere hablar diputado Moró le doy la palabra? Sí, efectivamente es en la causa conocida comúnmente como mesa judicial recae sobre ese tema no se trata de que particularmente caiga o no bajo la esfera del juicio político se trata de establecer si en este como en otros casos ha habido algún tipo de arbitrariedad de la corte interviniendo en causas que no habían llegado a su conocimiento como es este caso todavía no estaba en conocimiento de la corte pero bueno nada Sí, sí Me gustaría aclarar en ese sentido que lo que se discutió por lo menos los damnificados lo recuerdo porque una de las damnificadas era Elisa Carrió y hemos hablado del tema el reclamo creo a la Dajudeco que se puede haber hecho a través de la corte es justamente si el fiscal federal tenía competencia por sí para pedir un informe de inteligencia a ese organismo y hasta donde recuerdo el informe incluso después fue declarado nulo por la justicia en las tanto por por el magistrado interviniente o la magistrada no recuerdo y las instancias superiores Bien continuamos con las preguntas ¿hay algún diputado quiere hacer otra pregunta? Sí diputado Pedrini Gracias Presidenta buenas tardes doctor El doctor Toñón como director delegaba diariamente su firma a través de Vemos esa delegación la hacía a personal que no era de planta del poder judicial era personal que estaba con contratos precarios en su criterio qué consecuencias puede tener contables o legales esta situación Respecto a la delegación que es uno de los puntos de la auditoría creo que lo único que puedo decir es lo que expresé hace un rato respecto de las consecuencias no me corresponde evaluarlas y no podría tampoco Doctor usted actualmente tiene la Secretaría Jurídica General es un testigo calificado en esta cuestión le parece lógico una delegación de facultades la delegación de la firma del único director que había en ese momento en terceros usted asuma también la responsabilidad de su cargo le estoy preguntando esto ni más ni menos que a la persona que ejerce la Secretaría Jurídica General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿Usted no me puede responder esto? Gracias Primero la responsabilidad de mi cargo la ejerzo en el tribunal frente a cuatro ministros Segundo respecto usted me habla justamente de la delegación de firma que el supuesto de delegación de firma en el marco normativo que señalamos no sería un supuesto de delegación propia Bueno usted tiene más preguntas si continúe diputada Siley Gracias Presidenta Gracias Profundizando un poco a partir de las preguntas que había referido antes sobre licitaciones y compras y el encuadre legal derogado que es muchas de las preguntas que hizo el diputado López están vinculadas estrechamente con lo que yo había preguntado precisamente el encuadre legal al carecer de un encuadre legal actualizado muchas de las preguntas de por qué quién determinaba adjudicaciones quién determinaba el llamado qué personas hacían lo uno o lo otro no está determinado en el encuadre legal por lo menos eso hemos visto tal vez usted puede respondernos esta pregunta no quiero reiterar una pregunta que hizo el diputado López si usted no le supo responder pero está estrechamente vinculado no tener una predeterminación y que no hay base de encuadre legal usted me dijo recién nos dijo a todos que la corte tenía un sistema autónomo un reglamento autónomo para las licitaciones sin compras fundado en un decreto y en una norma derogados hace 23 años pero como era autónomo de la corte esta cosa podía suceder entonces como le había viendo los mismos papeles de trabajo que ustedes utilizaron en la auditoría remitidos a esta comisión empezamos a buscar recién a ver qué dice el procedimiento de contrataciones y compras y a ver si encontramos esa referencia que usted dice ese reglamento autónomo y no lo encontramos en ninguna de las contrataciones entonces yo ahora necesito preguntarle recordarle que usted está bajo juramento en qué acordada está establecido ese reglamento autónomo y que lo acompañemos como documentación si es que existe no sé y leerle lo que dice por ejemplo una resolución le digo la referencia es una referencia 1582 barra 21 del 5 de mayo del 21 periodo auditado licitación pública para la contratación de tareas de remodelación en las áreas de autorizaciones y servicio social esto forma parte de la documental que ustedes revisaron y que acercaron a esta comisión en el segundo párrafo de dicha resolución es una resolución firmada por él ya le digo quién discúlpeme para 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 clarificar todo faciolo doctor Néstor faciolo que es funcionario del área jurídica de la obra social y le informa a contratación es lo siguiente para tener en cuenta esta licitación esto es un poco para entender el encuadre legal es muy importante dice el segundo párrafo se recuerda que la obra social del poder judicial de la nación es una dependencia de la corte suprema de justicia de la nación mayo del 21 por lo que en materia de compras y licitaciones se rige por el régimen establecido en el decreto que cité anteriormente 5.720 adoptado por el máximo tribunal para las contrataciones del poder judicial de la nación resolución 1562 del 2000 que la que usted ha citado reiteradamente acá no dice por ejemplo que hay un reglamento autónomo así recién buscamos a la vista lo que tenemos a mano de lo que hemos visto en la comisión la otra documental tampoco refiere a un reglamento autónomo y cada vez que se hace una referencia legal en un proceso licitatorio directamente se refiere a este decreto derogado directamente se refiere a un decreto derogado no dice en el marco de un reglamento autónomo que se funda en un decreto derogado no directamente al decreto derogado mi pregunta va dirigida entonces a por favor clarifíquenos en dónde está ese reglamento y por qué ese reglamento no es citado en las licitaciones los oferentes las personas que van a presentarse a la licitación no tienen el encuadre legal adecuado esto me llama poderosamente la atención entonces por eso es la pregunta nuevamente a ver qué reglamento es este que usted cita y por qué no se comunican las licitaciones primero el procedimiento interno de en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho nosotros en el marco de la auditiva ni correspondía sí un marco legal de cómo se hacía bajo qué régimen qué informaba la obra social y después con el régimen de muestreo las observaciones que formulamos yo creo que respecto a lo que usted dice de la cita que dice que encontró en la documentación de trabajo que encontró creo que es algo similar encontramos nosotros en la página 161 de la auditoría dentro de las observaciones que pusimos en materia de contrataciones ¿puedo leer? sí, claro ponemos régimen aplicable toda vez que la ley estamos haciendo una observación respecto de cómo son las citaciones y las convocatorias en la obra social toda vez que la ley de contabilidad ha sido derogada por el decreto 1223 del 2001 en la sección correspondiente a las contrataciones en los pliegos no correspondería citar dicha ley sino consignar que las contrataciones se llevan a cabo bajo el régimen del decreto 5720 del 72 aplicable a la corte por resolución 1572 del 2000 teniendo en consideración resoluciones 893 del 1988 y 894 del 2021 es una de las observaciones que señalamos que sería conveniente adecuar o en su momento porque digo tal vez eso ya se haya hecho pero del muestreo que vimos que hubiese sido conveniente adecuar bien no voy a hacer consideraciones pero hizo bien el tiempo que nos tomamos todos porque esa respuesta me la podría haber dado la pregunta anterior no entendí que me estaba preguntando eso sino cuál es el régimen aplicable a la corte no en los casos concretos que vimos de muestreo qué observaciones vimos en ese régimen no pero no lo había respondido antes doctor perdón no lo había entendido en el ámbito digamos sigue sin decirme cuál es el reglamento autónomo interno sigue sin decirme no sigo diciéndoselo es la resolución de corte mil de administración creo que es del año 2000 así que no recuerdo la autoridad que la dictó 1562 del 2000 con las consideraciones de las resoluciones 893 del 88 y 894 del 21 bien con respecto a a esta normativa yo insisto derogada hace 23 años la ley de contabilidad establecía digamos esta ley derogada que es la que rige evidentemente porque el decreto 5720 es el decreto reglamentario de la ley derogada que es un decreto autónomo los poderes legislativos y judicial y el tribunal de cuentas designarán los funcionarios que reglamentariamente autorizarán y aprobarán las contrataciones a realizar en sus respectivas jurisdicciones esto dice el artículo 59 de la ley derogada que es la ley que rige a la corte suprema en el ámbito de la corte y de la obra social esta cuestión está regulada por esta normativa o por alguna otra esta cuestión que le acabo de respecto a de autorizar aprobar las contrataciones no en el marco de la auditoría pero si hay resoluciones de corte que fijan los que se van actualizando los límites cuantitativos de las distintas autoridades para 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 aprobar actos no no soy yo por quien por quien tramitan esas la fijación de esos montos de esas resoluciones pero si sé que existen están fijados y se actualizan periódicamente ¿Usted interviene en esa actualización? No en la actualización no en las actualizaciones en el aspecto jurídico de la actualización tampoco no recuerdo haber intervenido en tal vez algún pase en el expediente que no lo sé pero no no en la fijación de los montos ni de las autoridades no ¿Y en los criterios que se utilizan para fijar los montos de actualización tampoco? No, tampoco no es competencia del área ¿De quién es competencia? Perdón Porque no es competencia de mi área ¿Y de qué área es competente? No está hay otras direcciones ¿O sea no pasa por un dictamen jurídico? ¿La fijación de un monto? ¿De actualización de un monto? No, el sustento sobre el cual se actualizan o se indexan esos montos para determinar para clarificar porque parece que hablamos una licitación pública una licitación privada o una contratación directa tienen montos determinados para encuadrar legalmente si vamos a utilizar una contratación directa o una licitación pública entonces las contrataciones directas tienen tope más bajos todo el resto valicitación pública etcétera eso se determina con un encuadre legal ¿Cuál es el encuadre legal y por qué área pasa? Digamos si es un encuadre legal y no pasa por su área ¿Por dónde pasa? Discúlpeme no estoy entendiendo por ahí yo soy la que no estoy entendiendo No puede ser que yo no esté siendo claro a lo que me refiero es a los montos que le corresponde a cada autoridad de administración de la corte para resolver no en los montos para o los procedimientos el tipo de procedimiento la corte tiene el principio también no pasa la tramitación por mi área si tomamos intervención el criterio tiene el principio general de la licitación pública para todos los casos puede haber razones de urgencia o de único proveedor que lleven a otro tipo de contrataciones pero no es evaluado en principio por mi área sino por primero la necesidad y luego el área de la dirección de administración que realiza el seguimiento del procedimiento licitatorio ¿Y cuál es el encuadre legal? Para determinar usted me dice si yo la urgencia la determina y si si hay que comprar un medicamento que tal vez es muy costoso y que debería haberse hecho por licitación y como es urgente se lo hace por contratación directa así eso es una cuestión de política de salud no la va a determinar su área pero el encuadre legal habitual y normal no excepcional ¿cuál es? el principio general es la licitación pública y la licitación privada y así se encauzan las mayorías perfecto ¿en qué ley? ¿en qué norma? ¿en qué ley? no es una norma estamos hablando del mismo régimen del mismo régimen que estamos hablando el régimen derogado digamos para no, no, no estoy hablando usted me está preguntando por el régimen de la corte no estamos hablando de que cada determinado tiempo discúlpeme doctor Klerich y le voy a clarificar la pregunta a ver si estamos hablando de las mismas cosas cada determinado tiempo hay que actualizar montos porque estamos por la inflación se indexan casi todos los montos de las contrataciones y licitaciones bien ¿cuál es la norma que se utiliza en la corte suprema para esa actualización? ¿cuál es el marco normativo para realizar? no sé ¿se basan en una resolución del misterio de economía? ¿se basan en una ley nacional? ¿se basan en otras resoluciones de la administración pública? ¿cuál es el basamento? le voy a decir lo que voy a volver a decir lo que pasa por mi área y por mi conocimiento sí, por favor el régimen normativo el reglamento autónomo es el que le referí el principio general en la corte es la licitación pública o la licitación privada esos son los principios generales lo que se actualiza por resolución periódicamente son las autoridades que pueden suscribir determinados tipos de actos no se modifica el principio general que sigue siendo la licitación pública o la licitación privada ¿los montos? no, no lo sé actualmente los montos de adjudicación de cada autoridad no, no, no le pregunto los montos sino yo estoy siendo poco clara en la pregunta si alguien quiere hacerla mejor la pregunta que yo no tengo problema incluso el diputado de la oposición perdón sí diputado Martínez no me está respondiendo el testigo la pregunta lo único que quiero decir a ver para si puedo clarificar algo más porque tal vez me está preguntando por montos cuestiones que no tienen que ver con el monto hay aspectos de monto muy bajo comparativamente y en el contexto en el que estamos que igual se hacen por licitación pública se hacen por obra pública porque implica obra pública y hay que a lo mejor mover un marco y el costo es muy bajo no obstante al ingresar en la ley de obras públicas por estar adosado a un inmueble se utiliza la ley de obras públicas y la licitación pública pero no pasa por el monto está bien pero usted se está dando cuenta que me está hablando de habitualmente se usa esto esto es lo que se dice esto así como nos manejamos esto es lo que habitualmente se hace pero no me está dando un encuadre legal y usted es el responsable jurídico de la Corte Suprema yo creo que estoy dando una respuesta no espere a ver si diputado Oliveto y después Martínez a ver doctor para clarificar para que porque estamos hablando de dos cosas distintas y en relación a lo que preguntaba la diputada Sile entiendo el principio general licitación pública principio general licitación privada la excepción sería la contratación directa la contratación directa tiene un monto habitualmente salvo que sea por cuestiones de que otro proveedor no lo hace o por especificidad entonces lo que pregunta ella es cuál es la unidad de medida la unidad retributiva que se actúa el módulo no sé cómo se llama ahí que hace la diferencia porque usted dice compras de escaso valor por supuesto se piden tres presupuestos se adjudica entonces lo que ella eso no tiene que ver con la autorización qué funcionario está autorizado seguramente de acuerdo al tipo de licitación hay funcionarios de mayor jerarquía o de menor jerarquía que dispone esto es una cuestión de facultades lo que pregunta es cuál es el valor de medida para que una contratación se entienda de menos valor y por lo tanto pueda ir a la excepción que es la contratación directa creo que es eso muy bien diputado Oliveto se le extrañó la reunión pasada que no estuvo agrego sí 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 agrego algo para no sé si para ayudar a la pregunta diputado Monti aguarde que tiene que responder el testigo con la reformulación que hizo Oliveto porque tiene que ver con eso también porque me parece que se mezclaron dos cositas espere Monti va a responder el testigo y después tiene la palabra usted ya no va a tener si respecto del monto no lo recuerdo en este momento no se fija por unidades se fijan montos que requieren actualizaciones igual independientemente del monto y muy bajo que fuera y por debajo del monto que pueda fijarse si a criterio de las áreas técnicas corresponde por la naturaleza de la obra una obra pública se utiliza el mecanismo de obra pública no se va a la contratación directa tiene la palabra diputado martínez yo entiendo que puede no haber o no tener presente los los montos pero estamos en un problema serio presidenta porque ya apartamos de la base que si no estoy equivocado diputado el 1023 del 2001 en el ámbito de la corte suprema no impera impera una norma del 72 el 1023 del 2001 no solamente establece modalidades o tipos de contrataciones como bien dice el testigo sino que también es el que dice cómo se actualizan el valor de los módulos que a su vez determinan hasta qué cantidad de pesos puede firmar cada funcionario de acuerdo al rango esa actualización en función del 1023 se hace por una decisión administrativa del jefe de gabinete pero todo esto no, no, no para la totalidad no, no a ver hasta dónde firma cada funcionario es para la totalidad de la independientemente del tipo de contratación ahora como esto no impera entramos en esta situación entramos en la situación donde tenemos un decreto que efectivamente está reemplazado por otra norma jurídica como insiste permanentemente la diputada Silley que no tiene muchos de los elementos que sí tiene el 1023 del 2001 y que aquel decreto del 72 tiene mecanismo de actualizaciones que esta comisión no conoce y que el testigo no recuerda no recuerdo los montos salen por resolución de la corte y están publicados en la página del tribunal los montos hasta donde firma cada funcionario no los montos usted no recuerda si existen montos más allá del principio general de licitación pública o licitación privada que determinen las modalidades de contratación eso no hay no estoy diciendo que no haya eso no recuerdo en este momento cuáles son las resoluciones bueno me parece que va a haber va a haber que hacer dos cosas aquí primero vamos a tener que preguntar formalmente cuál es la situación en el cual se encuadran los dos elementos insisto montos que marco jurídico que estipula los montos por cada una de las modalidades contrataciones y norma jurídica que estipula cuáles son las modalidades de actualización de los montos hasta donde firma cada funcionario yo bueno me guardo para lo demás pero me parece que hay que incluirlo si diputada si leí continúo presidenta sí adelante seguimos analizando el tema de contrataciones y licitaciones cada vez que bueno esto también es fruto del análisis de los mismos papeles que ustedes utilizaron para hacer la auditoría al analizar la documentación vinculada a las contrataciones que ustedes analizaron al momento de hacer la auditoría a la obra social en los casos que hay dictamen jurídico porque también ha sucedido esto no todas las contrataciones y licitaciones en los expedientes hay dictamen jurídico ¿es habitual esto es digamos por qué en algunos hay otros no eso lo pudieron observar ustedes en la auditoría? no lo que señalamos es en la respuesta general se nos indicó el procedimiento estamos hablando en estos 13 años ¿no? el procedimiento que se seguía y cuando hicimos pedimos un muestreo en algunos casos advertimos que faltaban algunos de los elementos y lo señalamos entre ellos eran asuntos jurídicos claro sí, sí, sí en algunos casos en algunos casos claro sí ¿y hubo un criterio para obedecen a una lógica esos casos? no, no se informó bueno en los casos que sí hay dictamen jurídicos el mismo consigna que el inciso Q del artículo 21 del estatuto otorga la facultad de aprobar llamados a licitación al directorio ¿no? esto por el estatuto el directorio puede llamar la licitación y que el director general conforme el inciso Z del artículo 22 también del estatuto solo puede hacerlo en casos de gravedad y urgencia ad referéndum del directorio total del directorio en pleno ¿no? o sea en los pocos casos que han llegado a esta comisión de juicio político de contrataciones y licitaciones que están todos en comisión disponibles para ser analizados en esos casos algunas contrataciones tienen dictamen jurídicos y otras no como bien arroja la auditoría y los que sí tienen dictamen jurídicos tienen una leyenda que dice que esta licitación que firmó Aldo Tonón director general es a referéndum del directorio ¿tiene conocimiento usted si todas esas licitaciones han sido refrendadas por el directorio? no no tengo conocimiento no no fue informado ¿y qué pasa en caso de que algo que sea referéndum de un directorio no se haya refrendado? en caso de una contratación por ejemplo no tendría que ver el caso evaluarlo en otro ámbito pero no no recuerdo esos supuestos y no nos fue informado si había o no referéndum del directorio en los casos que usted me está diciendo o sea no hubo de todas maneras no hubo directorio en el periodo evitado por ustedes si hubo directorio ¿se refiere a directorio o se refiere a directorio no al director general a los otros dos cargos hubo directorio creo que hasta diciembre del 2016 está puesto en algún momento no no precisamente en el informe ustedes dicen que nunca se cubrieron los otros cargos del directorio solo hubo director general ¿puedo leer el informe? ¿cómo no? leo una página la página 77 para no leer la anterior que se hace referencia a cómo fue integrado no obstante sin perjuicio de que no se consigna la situación de la doctora Claudia Viviana Maríes que no nos fue informado en qué momento dejó de prestar ese servicio de las respuestas suministradas se advertiría que a partir del primero de diciembre del 2016 habría quedado integrado únicamente con el doctor Tonón hasta que ya fuera el periodo que abarca la auditoría 15 de octubre del 2021 se designó para integrar el doctor Altab y luego en noviembre quedó integrado completamente así que sí desde el primero de diciembre como decía quedó integrado con una sola persona gracias gracias doctor yo estoy sí diputado Martínez a ver si el testigo nos ayuda para ir a la búsqueda de esa información está claro que entonces el área que usted conduce específicamente en el tema de contrataciones no actuaba es así en el área de contrataciones o en qué caso sí en qué caso no a ver si nos ayuda con la síntesis respecto de contrataciones de la obra social sí señor intervenía probablemente no recuerdo los casos pero sí muy probablemente y sé que hemos tenido intervención no recuerdo los casos en los casos en los cuales el directorio está señalado también en la auditoría por cuestiones de monto o envergadura de la contratación decidía elevarlo para decisión de los ministros cuando ya dejaba de ser la obra social quien tramitaba adjudicaba declaraba desierto fracasada la licitación y lo enviaba a la obra social ahí probablemente y recuerdo algunos casos en los cuales ha intervenido la dirección en la que yo era titular ese criterio de envergadura o de monto refiere a esta normativa que usted nos recuerda justo es uno de los aspectos que repreguntamos a la obra social y nos responde cuál era el criterio que se utilizaba para elevarlo a la obra social y la respuesta fue esa y hicimos señalamos si me permite lo busco pero sí sí con libertad página 166 en la observación número K intervención del tribunal de las licitaciones públicas que compone del universo de estudios y advierte que algunas de las actuaciones fueron elevadas para su consideración y firma del acto de adjudicación al tribunal ante la falta de fundamentación de dicha actuación se requirió la comisión de auditoría que nosotros requerimos a la obra social que informara cuál era el criterio que se utilizaba para determinar la autoridad que debía intervenir en respuesta del 29 de 6 22 se informó textual el criterio que se utilizaba para determinar qué organismo debía adjudicar una determinada licitación obedecía tanto al valor de la misma como la envergadura del servicio licitado se destaca que si bien no existía una cifra concreta y determinada la misma surgía del criterio de la dirección general para cada caso dirección general de la obra social ahí termina la cita y ahora viene una observación en función en función en función a la relevancia de la covestión podrían fijarse pautas concretas que determinen en forma general los diferentes niveles de actuación para cada autoridad ello sin perjuicio a las consideraciones especiales que puedan hacerse en cada actuación así que es algo que señalamos como déficit como debe como observación como observación gracias sí, sí diputada alguna otra pregunta diputada a veces decían usted tenía pregunta muchas muchas gracias doctor durante la realización del informe de auditoría usted tuvo alguna reunión con tonón toda la comisión la única reunión que tuvimos y recuerdo fue el día que iniciamos las tareas de auditoría que fuimos toda la comisión en pleno a la obra social y estaba el doctor tonón y nos presentamos como comisión de auditoría esa fue la única reunión que tuvimos y nos puede especificar si hubo algunos algunos lineamientos algunas algunas cuestiones sobre qué se basó la reunión no fue con el doctor tonón solamente de presentación sí de presentación de poner en conocimiento formal por lo menos la la integración de la comisión de presentarnos y nada más que eso no tuvo otro alcance y luego le solicitó alguna alguna cuestión digo una vez que ustedes ya terminaron el informe de auditoría o el proceso que han realizado le solicitó algún algún informe alguna opinión algún hallazgo alguna recomendación no voy a contestar voy a preguntarle si el doctor tonón a mí o yo va al doctor tonón pero en ninguno de los dos casos hubo ningún tipo de comunicación las únicas comunicaciones que hubieron no fueron con tonón sino con el directorio que él integraba a través de los oficios de auditoría que se dirigían al directorio el único vínculo que existió bien y la relación del juez Maqueda con la obra social cuál es la relación ustedes sabían que él hacía alguna supervisión o algún otro miembro de la corte no desconozco el doctor Maqueda o de cualquier otro miembro de la corte desconocer muy bien conoce a la señora Marta Herrera Alem la conozco sí de nombre de haberla funcionalmente de haberla visto hace años en el tribunal pero no no ¿trabajaba con usted? no 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 para nada ¿y era no sabe si era miembro del directorio de la obra social? esta figura cae en la descripción de las autoridades en la página que cité antes está en el informe de auditoría si quiere lo vuelvo a buscar pero ¿quiere que lo vuelva a buscar? pero está en el informe acá en la página 76 resolución 3.557 del 2016 del 25 de noviembre del 16 ah no perdón eso ya es la tercera actuación pero es la misma página resolución 279 del 2013 bueno el 19 de marzo del 2013 mediante la cual fue designada en la dotación de funcionarios de la obra social en el cargo de directora general la señora Marta Graciela Herrera Alem y mi última pregunta tiene que ver con que quienes y bajo qué procedimientos se decidían y supervisaban las gestiones por incrementos en los aranceles de las prestaciones de la obra social no fue materia de auditoría está creo que es una de las facultades del directorio proponer pero en lo que me consta como afiliado de la obra social por lo menos respecto de todos los que trabajamos en el Poder Judicial es automático pues un porcentaje del sueldo no sé si a eso se refiere pero está definido por algún parámetro o algún procedimiento o es libre interpretación o ustedes conocen no, no no fue materia de auditoría hay algo que conozco que me consta por ver mi recibo de sueldo que es un porcentaje del sueldo el número el porcentaje siempre el mismo modificado según aumentos de sueldo o la categoría que tenga cada gente pero es un porcentaje de sueldo que se descuenta por recibo no, pero yo le pregunto el tema de los aranceles a los prestadores de la obra social ah, los prestadores perdón no, no le digo la deducción de las obligaciones que nosotros tenemos por ley sino la perdón pensé que eran cuando se refería a las cuotas arancelamiento de los prestadores de la obra social es un punto que también fue más desarrollado por los médicos pero está está en el informe de auditoría proveedores y prestadores no, no es un punto que haya desarrollado yo pero está en la página 156 procedimiento de pago de proveedores y prestadores pero usted cuando hizo la auditoría tomaron conocimiento y pudieron ver evaluar determinar cómo era que se determinaban esos arancelamientos los procedimientos y los mecanismos procesales que se utilizaban para definir qué monto sobre qué criterio sobre qué basamento qué línea de base está referido en otro de los puntos de la auditoría pero insisto no son aspectos de los que me haya ocupado está referido de los recuerdo que está los auditores médicos hicieron una referencia tal vez los contadores respecto de los parámetros generales y se hizo otra referencia de las prestaciones odontológicas dentro de la auditoría y jurídicamente no intervino el área no tuvo intervención no, no, no muchas gracias no, por favor diputado Gutiérrez tiene la palabra el testigo con cita del informe nos comentó recién las dos vías para una licitación o para una contratación que era la vía del directorio y la otra que podía ser la vía de la autorización de los ministros que lo habían marcado incluso como un hallazgo o una observación el artículo 21 del reglamento conforme la acordada número 5 del 2008 establece las deberes los deberes y atribuciones del directorio entre esos deberes y atribuciones hay tres uno que es efectuar el llamado a licitación la otra realizar las contrataciones y las otras hacer los movimientos de fondos para las obligaciones de pago el 19 establece perdón diputado le voy a pedir silencio por favor el 19 el 19 establece que los miembros del directorio serán responsables por todos los actos suscriptos o realizados con su intervención la pregunta es cuando no intervenía el directorio y los asuntos se elevaban a la corte estos con contenido económico y necesidad de resolución ¿de quién es la responsabilidad? Vuelvo vuelvo a decir que me parece no es algo que ha sido que no es algo que ha sido objeto de auditoría lo único que voy a referir al respecto es que lo que usted dice está leyendo es realizados con su intervención en los casos en los que yo referí perdón en la comisión de auditoría pero yo leí recién que eran elevados a la corte eran elevadas según lo que leí con intervención del director que era el director el que los elevaba con intervención del director no voy a hacer un análisis jurídico aquí respecto de otro aspecto pero la intervención del director en esas observaciones que estaba por lo que contestó la obra social existía porque lo elevaba la corte hubo usted tiene conocimiento de expedientes que se elevaron sin conocimiento del directorio a la corte no tengo conocimiento no fue informado y lo que fue informado es que el director por razones del valor y envergadura de licitación lo elevaba fuera de eso no tengo conocimiento tengo alguna pregunta más ¿cuáles fueron sus tareas o las de su equipo en la elaboración de los informes de supervisión 1, 2, 3 y 4 conforme acordada 19, 20, 21 si nos puede aclarar quienes más formaron parte del equipo que llevó adelante dichos informes y sus tareas en esa época la dirección de la que yo era titular dependía de la Secretaría General de Administración que era la encargada de realizar las tareas de supervisión con lo cual el equipo de integrantes lo definió el Secretario General yo intervine y tuve conocimiento solamente en uno que es el informe número uno de gestión que fue previo a la auditoría y respecto a uno de los puntos que eran los juicios en la obra social fuera de ese tema en ese informe no tuve intervención en ningún otro posterior ni en ningún otro tema de ese mismo informe número uno y gente de su equipo que trabaja en su dirección nadie no, no ni en ese ni en posteriores o sea que usted solo conoce las observaciones y recomendaciones de un solo informe del uno eso está puesto en el informe de auditoría cuando ponemos los antecedentes sí tengo una sola pregunta más que me quedó rezagada quiénes y bajo qué procedimientos decidían y supervisaban las gestiones por incrementos arancelarios de los prestadores de la obra social creo que es la creo interpretar que es la misma pregunta que me acaban de hacer no es un tema en el que hayamos intervenido yo no haya intervenido no haya intervenido ninguno de los dos abogados está referido en el informe me remito a esos aspectos la conexión con esa pregunta es la misma que le realizó la diputada Sile y había un marco jurídico en el que nos podamos respaldar podamos consultar no intervenimos en ese punto y lo que tenemos es lo que volcamos en el informe de auditoría con el alcance que le dimos en ese momento al informe de auditoría bien ¿alguna otra pregunta? sí diputado bueno diputados hay más preguntas si no hay más preguntas vamos a despedir al testigo así que bueno le agradecemos mucho su presencia tiene la versión taquiláfica a su disposición a partir de mañana vamos a someter a votación dos pedidos de ampliación de prueba uno del diputado Tayliade y otro de la diputada Vanessa Sile que fueron circulados previamente uno es de la semana pasada y el otro fue presentado en el día de la fecha que son en el caso de la diputada Sile nuevos testigos para la causa obra social y el diputado Tayliade son cuestiones vinculadas a coparticipación y a las declaraciones del testigo Marchi alguna prueba que vamos a requerir si les parece bien vamos a proceder a la votación y luego que el testigo se retire le vamos a dar la palabra a la diputada Oliveto se somete a votación la ampliación expediente 1938 de 2023 esto fue ingresado la semana pasada fue circulado de autoridad del diputado Tayliade y expediente 2160 de 2023 de la diputada Sile ¿podemos pasar a votar? ¿sí? diputado López sí, para explicar el sentido del voto no vamos a acompañar es demasiada prueba y ya demasiado largo todo esto no estamos llegando a ningún lado bueno diputada Sile ¿usted quiere explicar el sentido de la incorporación de los testigos? sí, presidenta ¿cómo no? bienvenida demasiada prueba digo, ¿no? cuanto más probadas estén las cosas mejor, ¿no? no al revés sí, sí las pruebas son conducentes claramente si algo que se está demostrando es lo conducente que son las pruebas hemos propuesto a la doctora Carlos Magno Marcela titular de juzgado civil número 61 de la capital federal en su calidad afiliada de la obra social al doctor Faciolo Néstor funcionario de la asesoría jurídica de la obra social uno de los firmantes de muchas de estas dictámenes jurídicos de las licitaciones y contrataciones a la doctora Herrera Alem Marta Graciela en su calidad de ex directora y vicepresidenta de la obra social y ex integrante de la vocalidad del doctor Maqueda a Jones Milagros que trabaja en compras y licitaciones de la obra social del Poder Judicial Madi es Claudia Viviana en su calidad de ex directora de la obra social del Poder Judicial nombrada mediante la resolución 447 del 08 a la doctora Marina Maidana secretaria de la Defensoría de Contencios Administrativo y Tributario y Tributario número 4 de la Ciudad de Buenos Aires en su calidad afiliada a la obra social a negro Lionel Damián funcionario de compras y licitaciones de la obra social al licenciado Ramos Juan Francisco en su calidad de ex director de la obra social nombrado mediante la resolución 447 del 08 a la doctora Ramos Soledad funcionaria de la asesoría jurídica también de la obra social a la doctora Villarruel María Susana secretaria letral la vocalía del doctor Maqueda el sentido de cada uno de estos testigos bueno además del cargo que ostentan y la función que han cumplido acorde al cargo que menciono es ser afiliados de la obra social y haber tenido algún tipo de inconveniente de traba o de abandono que le causa un perjuicio grave y funcionarios de la obra social con responsabilidades en el área de contrataciones licitaciones y demás nada más presidenta sí vamos a votar la prueba que ofrece la diputada Sile que es ampliación de prueba se vota expediente 2160 de 2023 levante la mano quienes estén a favor resulta favorable se vota la prueba que pide ampliación el diputado Taliá de expediente 1938 de 2023 levante las manos quienes están a favor resulta favorable está subiendo el doctor Tonón así que ya en breve vamos a comenzar con las preguntas sí diputada Oliveto usted tiene una consideración que hacer antes de comenzar perdón estaba hablando yo estás excitado que no me podés ver no sé tiene la palabra tiene la palabra la diputada Oliveto para hacer una consideración antes de que ingrese el testigo perdón me voy a poner quiero hacer un análisis jurídico porque acá se dijeron algunas cosas entonces es bueno que clarifiquemos que clarifiquemos dos situaciones es un ejercicio nada más que estoy pidiendo cuando nosotros hicimos el juicio político a la corte suprema analizamos el tema de cuál era el régimen de compras y contrataciones y es cierto que en lo personal yo venía de ser auditora me llamó la atención que se aplicara el 5720 es algo que estaba totalmente viejo en cuanto a su metodología y demás entonces si se aplica o no el 1023 acá tenemos un problema acá se preguntó por lo de los tribunales de cuenta cuando se leyó es cierto que cuando se aplicaba el 5720 el sistema de control era los tribunales de cuenta y la sindicatura de empresas públicas los tribunales de cuenta fueron modificados por la ley de administración financiera no existen más y eran los tribunales de cuenta lo que tenían que hacer los juicios de cuenta y de responsabilidad y ahí quedó un híbrido porque si bien la ley de administración ¿les importa o no les importa? porque si no si bien la ley porque es muy difícil si bien la ley de administración financiera en su artículo 8 y habla del sector público nacional incluye los tres poderes del Estado lo cierto es que la auditoría general de la Nación desde que se creó en el 92 a esta parte cada vez que audita el Poder Judicial firma convenio lo que también fue observado por nosotros reiteradamente planteado por mí en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas nosotros tenemos la potestad a través de la auditoría general de la Nación por el tema de los pesos y contrapesos de auditar sin tener que coordinar con los otros poderes del Estado el objeto y el alcance del examen en relación al régimen de contrataciones una cosa es la obra social que maneja fondos no maneja fondos públicos maneja fondos de los afiliados por lo tanto no se aplica la ley de administración financiera y en cuanto al régimen del decreto 1023 no se aplica a la Corte Suprema porque taxativamente en su artículo 2 cuando habla del ámbito de aplicación dice que tiene que ver hace una referencia sí a la ley de administración financiera pero solo al inciso A ¿qué dice la doctrina? que las normas de contrataciones son el piso que tiene que tener por supuesto tanto la Cámara de Diputados como el Poder Judicial y como otros organismos de Estado tienen su propio reglamento que tienen que tener como piso las normas que establece la contratación pública ¿qué tendría que haber? estamos hablando de fondos públicos no es el tema de la obra social entonces lo que habría que auditarse es si el reglamento de compras y contrataciones de la Corte Suprema tiene los estándares que fija la normativa pero eso no es no voy a hacer una discusión jurídica lo que digo es eso pueden aplicar porque taxativamente lo excluyen de la 1023 podrían aplicar el 5720 para mí no es criterioso que apliquen el 5720 aclaro para el piso el estándar pero que lo pueden aplicar de acuerdo a cómo está redactado ese decreto que es del 2001 no es del 2000 es del 2001 y en relación a lo que usted decía diputado Martínez con el tema del monto del ejecutivo sí el monto del ejecutivo sí pero tiene que ver exclusivamente para el tema de obra pública y cuando vos mirás el ámbito de aplicación que es el artículo 2 excluye y solamente se enfoca en el inciso A de la ley de administración financiera pero a ver lo que yo creo es que nosotros sí nos debemos una discusión de una ley de compras y contrataciones para todo el sector público nacional las empresas del Estado y demás empresas que tienen a la administración de fondos públicos para fijar el estándar este congreso de qué se debe y qué no se debe hacer y yo lo que quiero es que no se confunda la Corte Suprema que maneja recursos públicos con la obra social que tiene como característica manejar lo de los afiliados salvo que nosotros provemos que hay recursos del Estado aplicaciones financieras y vos fíjate ustedes fíjense que en cuanto a lo que tiene que ver con los remanentes lo maneja la Corte Suprema no maneja la propia obra social nada es una interpretación cada abogado tendrá su interpretación sí diputada sí ley gracias presidenta solamente como para dejar en claro porque está bien la explicación que da la diputada Oliveto hasta cierto punto y es el punto donde su criterio general que es correcto lo aplica de manera disociada entre la obra social y la Corte Suprema y ahí es cuando está mal porque es el el reglamento el reglamento que rige a la obra social lo crea la Corte Suprema y es el que aplica la Corte Suprema hacia su interior es una sola cosa es una misma norma y lo peor es que esa norma en cuanto a los pisos legales que usted hace referencia esa norma contiene como pisos legales tanto un decreto como un reglamento no viejo derogado que no es lo mismo que viejo derogado es decir que carece de efectos jurídicos entonces hay una síntesis normativa hay una síntesis de fiscalización y de gestión y hay una síntesis en la ejecución de esa norma que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por otro lado no olvidemos que las entidades públicas como en el caso de la obra social del Poder Judicial de la Nación administran recursos que son privados pero que tienen el carácter de orden público los recursos de la salud y la seguridad social entonces esto de que como si fuera una entidad privada no es una entidad privada digamos en síntesis en síntesis el análisis yo lo comparto en términos generales pero cuando vamos a aplicar ese análisis al caso concreto que estamos analizando lo que nos vamos a encontrar es que la normativa es una sola para la obra social y para la Corte y que la ejecuta la Corte y la aplica la Corte y que es más hay un funcionario de la obra social que hace un llamado a licitación y hay un miembro de la Corte Suprema que adjudica con su propia firma ese mismo llamado a licitación y eso lo estamos encontrando en todos los expedientes que acá están entonces no separemos lo que está junto no separemos lo que está junto yo no a ver disculpe a ver diputado Oliveto ¿me puede dar una palabra? solamente lo siguiente si uno mira nuestro pedido de juicio político del 2017 hecho al doctor Lorenzetti hay una cápita específico sobre el régimen de compras y contrataciones y el régimen de control interno así que yo no tengo lo observamos nosotros y no hay una contradicción en lo que yo digo con lo que escribimos y con lo que sostenemos así que no no hay una contradicción en ese sentido lo que lo que habría que determinar entonces lo que yo quiero decir porque acá se hicieron afirmaciones es que el 1023 se aplica exclusiva se aplica per se a la Corte Suprema y no es lo que dice el artículo 2 pero no vamos a andar igual el 1023 es del año 2001 y estamos en el 2023 hicieron lo sacaron del alcance de la ANSES por supuesto a lo largo de este tiempo hicieron modificaciones pero no es que hay una contradicción en lo que dice la diputada Silley o lo que digo yo tiene que ver con esta confusión que existe entre lo que es la obra social y la Corte Suprema situación que nosotros bien lo aclaramos al momento de establecer las responsabilidades del doctor Marchi y del doctor Lorenzetti en el 2017 cuando hicimos el juicio político nada más otro día discutimos no hay problema gracias diputado Oliveto por su aporte diputada Banfi diputado Goyán después lo tengo a Finocchiaro y Ocaña gracias señora presidenta usted mi consideración es puntualmente metodológica y administrativa de esta comisión usted dijo que hoy se terminaba el tema de obras sociales acabamos de escuchar a la diputada Sili incorporar 10 testimonios más 10 testigos perdón de ese tema hay 176 testigos pendientes sobre los otros temas a tratar por lo tanto son 186 testigos teniendo en cuenta que no estamos respetando las propias planificaciones que se está llevando yo solicito a la presidencia y a las autoridades que puedan replantear el cronograma y que lo respeten porque la verdad es una no sé desconsideración teniendo en cuenta además que nosotros acabamos de plantear que se incorpore en su tratamiento el juicio político al presidente de la república digo estaría bueno poder conocer cuando vamos a terminar con este tema justamente o como incorporado el juicio político al presidente vamos a poder avanzar en esta comisión y poder llegar a fin de año con algún tipo de resolución si no lamento informarle que me parece que ni siquiera podemos juntar el cuórum lo veo bastante tirado de los pelos la cuestión de llevar todavía y de tener pendiente más de 150 testimonios en esta comisión así que solicito que puedan traernos un cronograma ordenado para la próxima sesión diputada Ocaña voy a dar la palabra y luego respondo diputada Banfi gracias presidenta buenas tardes no quiero me parece demorar el testimonio de alguien que estábamos esperando hace bastante que es Tonón y que creo que es el que nos puede dar muchas de las respuestas que seguramente todos los diputados tenemos de las preguntas que los diputados tenemos pero presidenta quiero decirle una cosa coincido con la diputada Silei aquí estamos hablando de fondos de obras sociales es decir estamos hablando de tributos obligatorios con lo cual todos esos fondos son fondos públicos no son fondos privados por los que uno puede decidir qué hacer si hace una licitación o no hace una licitación pero es también importante que este congreso y me parece que en eso tiene una responsabilidad que dicten las normas legales que obliguen a toda la administración de la seguridad social a justamente tener un mecanismo único de adquisición para sus bienes y servicios que creo que daría mucha transparencia a la administración de la cosa pública sobre todo que son recursos de la salud y para la salud gracias gracias diputado caña diputado gollán sí un poco también para ratificar lo que decía la diputado caña además no nos olvidemos que en el aporte que se hace para la obra social un porcentaje sale del salario de los trabajadores y otro porcentaje sale del empleador en este caso son fondos públicos del poder judicial del presupuesto del poder judicial de la nación gracias diputado gollán bueno tomamos estos aportes quería diputado caña quería contestarle a la diputada banfi que aquí se haya establecido un cronograma y lo estamos respetando en realidad si se ofrecen nuevos testigos no significa que esa prueba vaya a ser producida se evaluará que testigos son necesarios para probar los hechos que faltan probar si o sea que lo que la diputada si le haya propuesto se ha aprobado después se evaluará si es necesario o no después del testimonio tan esperado del director de la obra social después de haber recibido a muchos testigos que abordaron diferentes cuestiones nos parece que este testimonio era muy relevante que logramos que el testigo venga el testigo va a presenciar esta reunión y evaluaremos a partir de aquí cuánto falta ustedes saben que con dos por uno definimos hacer un informe preliminar y la prueba que falta será una audiencia remanente lo mismo pasará con obra social una vez que lo que sabemos es que luego de obra social vamos a continuar con el tema coparticipación obra social puede tener una o dos audiencias más y terminamos pero hay un plazo que es estimativo porque también es prolijo y es serio que nosotros vayamos pudiendo comprobar los hechos que vamos comprobando y se pueda culminar si falta algo tal vez se producirá la prueba más adelante pero un poco esa es la idea de ir cerrando los temas y faltará una audiencia más de obra social pero no le puedo garantizar hoy vamos a esperar a ver el testimonio del doctor Tonón para ver cuántas audiencias nos faltan que va a depender de cuánto nos falte comprobar de los hechos que han sido denunciados vinculados a la obra social que está bastante avanzado todo con la prueba que ya hemos producido vamos a recibir al doctor Tonón que va a ingresar con el abogado lo que vamos a pedirles que el abogado se quede que pase a la sala pero que no puede estar sentado a su lado a su lado En la mesa no, en la mesa no. Bueno, se puede quedar ahí atrás. Gracias, señor Tonón. En el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado. Si así no lo hiciera, puede incurrir en el delito de falso testimonio. A sí mismo le aclaro que vamos a respetar el artículo 18 de la Constitución que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Con lo cual, si hay alguna pregunta que usted siente que lo puede autoincriminar, puede negarse a contestarla. ¿Jura o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, juro. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted del artículo 275 del Código Penal. Artículo 275. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 12, incisos D y concordantes y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del reglamento interno de la Comisión, en el inciso D, establece que la Comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley, le consulto si le comprendan las generales de la ley, si usted conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenberg y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. Conozco a los magistrados, pero no tengo vínculo personal con ninguno de ellos. Bien, antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte, Suprema de Justicia de la Acción, le formularemos las que tienen que ver con sus condiciones personales. ¿Podría decirnos su nombre completo? Aldo Juan Tonón. ¿Su documento nacional de identidad? DNI 7.887.071. ¿Su nacionalidad? Argentino, nativo. ¿Su estado civil? Divorciado. ¿Su fecha de nacimiento? 9 de agosto de 1949. ¿Su profesión? Médico. ¿Su domicilio constará en secretaría por una cuestión para resguardar el derecho a su privacidad? Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario para declarar con tranquilidad y se lo va a escuchar con respeto como corresponde. La versión taquigráfica estará a su disposición para que una vez que efectúe su declaración pueda contar con la misma. Antes de comenzar con las preguntas de los señores diputados, quiero leer la... Nosotros hemos enviado al testigo, se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no autoincriminarse porque hay tres causas penales que investigan. El tema obra social en realidad son tres causas que investigan obra social y una de ellas que es la única que está imputada al doctor Tonón, pero es la causa que no se está ventilando esa cuestión aquí en la comisión que es la causa 5666 del 2021, donde se investiga una denuncia de un ex trabajador por usar software para seguir otros trabajadores de la obra. Esa causa es la única en que el doctor Tonón está imputado, las otras tres tramitan y se investigan irregularidades de la obra social, pero el testigo no está imputado. Quiero hacer esta aclaración y que se lea el proveído del doctor Lijo que en el día de la fecha ordenó que el testigo venga y le vamos a agradecer que se encuentre acá presente y haya comparecido a la comisión y se le va a respetar, por supuesto, su derecho a no contestar alguna pregunta que sienta que lo incrimine. Lea por secretaría el proveído del doctor Lijo, por favor. Buenos Aires, 18 de mayo de 2023. Agréguense los oficios y la documentación remitida por la comisión de juicio político de la honorable Cámara de Diputados de la Nación y notifíquese a Aldo Juan Tonón en la forma que resulte más expedita, que deberá presentarse en el día de la fecha en la comisión de juicio político, cito el Río Bamba 25, piso 4, oficina 454 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a prestar declaración testimonial con relación al pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rossati, Carlos Fernando Rosencrantz, Juan Carlos Maquede y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente, por mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de las funciones, en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Bueno, en este estado de cosas estamos en condiciones de comenzar con las preguntas. Sí, diputado Tailiade. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, doctor Tonón. Para iniciar el cuestionario le pregunto si nos puede contar las circunstancias que rodearon su ingreso a la obra social, cuándo fue, cómo se produjo eso, si alguien lo propuso, si tuvo reuniones con los jueces de la Corte, es decir, todo lo que rodeó su ingreso a la obra social en, tengo entendido, 2008. Mi ingreso a la obra social se produce en el año 2007, no en el 2008, sino en agosto de 2007, donde luego de una entrevista a Ravis de un conocimiento por una persona común, se me solicita un currículum vitae sobre toda la gestión, sobre todo en mi trayectoria médica. Yo llevo 49 años de profesión, de los cuales 35 están destinados a la gestión. Y bueno, hice la presentación del currículum a la persona que me lo pidió, pidió, y luego de un tiempo, unos meses, fui citado a una entrevista con el doctor Maqueda. Lo que quiero aclarar acá es que yo no soy amigo personal del doctor Maqueda, sino que la relación que se mantuve con el doctor Maqueda es solamente a través de ese vínculo laboral que se constituyó. Tuve entrevista con otros jueces, en aquel momento con los distintos jueces de la Corte, la Corte estaba compuesta por 7 miembros en aquel momento, y se me pidió hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso, que tramitaba en el juzgado del ex doctor Bonavio, que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, bueno, yo trabajé durante 6 meses en ese trabajo con un contrato de locación de servicios, hice un informe y lo documenté, informe que está en poder de los miembros de la Corte, o debería estar en poder de los miembros de la Corte, donde se le aclararon todas las situaciones, y además la propuesta de un replanteo en el armado de la obra social, dadas las características y la situación que la obra social tenía, de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud. Yo trabajé hasta ese momento siempre en el ámbito privado y en cortos plazos en el Ministerio de Salud de la Nación como auditor y como gerente de control de gestión y auditoría del programa Remediar hasta el año 2008, antes de ingresar a la obra social, y en el grupo que hoy se llama Galeno, que en aquel momento cuando yo ingresé en el año 1999 se llamaba SPM, y mi mayor trayectoria en la gestión fue en el grupo empresario Mastellón Hermanos, donde trabajé durante más de 22 años, y donde dejé, y fue la última etapa, de mi actividad médico asistencial siendo médico personal del presidente del holding, el señor Pascual Mastellones, y desde toda su familia, su miembro de cabecera de todo ese grupo. O sea, doctor, que cuando lo convocan y usted entrega el currículo en agosto de 2007, era para la auditoría sobre las irregularidades en las prestaciones odontológicas, no, digamos, para lo que pasó después que asumió en la dirección de la obra. Reitero, mi ingreso fue para una tarea determinada, que era la auditoría de la obra social, con punto de inicio en una situación de una causa penal que estaba tramitando, con 17 imputados, y que estaba referida a las prestaciones odontológicas. Desde ahí, se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podían haber dado en la obra social, y, bueno, un proyecto de una obra social, cómo ordenarla. Entonces, yo recuerdo esa situación con los odontólogos. Fue de dominio público, digamos, la situación, tema implantes, había todo un fraude alrededor. Bueno, entonces, la entrevista que tuvo inicialmente con el doctor Maqueda tenía en función de esto. Y después, también con los otros ministros, siempre alrededor de esta cuestión, digamos, de la auditoría. Sí, y luego eso surgió con el tiempo, surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podría reordenar. Muy bien. Y el momento en que le ofrecen, o cómo se concreta su ingreso a la obra social, ya formal, digamos, a cargo de la gestión, del directorio, no sé, usted me lo explicará bien, pero no ya como un contrato, bajo contrato de locación de obra, sino ya a cargo, digamos, de la gestión del ente. ¿Cómo se dio eso? Eso se dio a través de la modificación, la propuesta estatutaria nueva, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma de cómo funcionaba la obra social y a través de la constitución de un directorio de tres personas, en la cual estaba el licenciado Francisco Ramos como licenciado de Administración de Empresas y la doctora, como abogada, la doctora Claudia Madiez y en cargo de la parte médica yo. ¿Y ese cambio de rol, digamos, pasó de ser este auditor externo a ya integrar el directorio? ¿Quién se lo ofreció? ¿Fue la misma dinámica anterior? ¿Volvió Maqueda a ofrecerle? ¿Y después usted también tuvo entrevistas con el resto de los ministros? El ofrecimiento fue hecho por los titulares en ese momento de la Corte con la... Quiero entender porque no me lo pregunté ni me lo dijeron con la anuencia del resto de los ministros. La acordada por la cual se aprueba el estatuto y se designa la constitución de las autoridades de la obra social está firmada por los siete ministros. Perfecto, lo formal está firmado por los siete ministros pero en la dinámica diaria, cotidiana fue un ministro que le dijo quiero ofrecerle tal cargo los demás están de acuerdo en la primera... en el primer abordaje suyo en la obra social presentó un currículo, lo atiende Maqueda y después pasó por los otros. ¿En esta también primero Maqueda y luego con el resto de los ministros o fue otra dinámica? No recuerdo cómo lo pudieron haber hecho. La situación fue que se aprobó por acordada la propuesta de estatuto la propuesta de organigrama de la obra social y el proyecto de modificación o de cambio de gestión en la obra social para transformarla en una obra social al acorde a las circunstancias del momento. Doctor, ¿y usted cómo fue? ¿Lo llaman y le dijeron usted acepta? ¿Tuvo que... cuando le comunicaron que había salido a la acordada fue directamente a la obra pasó antes por la corte, ¿tuvo algún tipo de instrucción, indicación respecto de cómo querían los jueces que fuera la gestión? Yo creo que si leemos el artículo los primeros artículos del estatuto de la acordada 7 del 2008 donde está aprobado el estatuto dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que los señores ministros querían. Calculo que eso lo habrán discutido entre ellos cuando decidieron la propuesta de estatuto aprobarla. ¿Usted puede precisar entonces el mes de 2008 es la acordada... Yo tengo acá... Usted dijo la acordada 7. Claro, no. Es la 5. La 5 del año 2008. Perfecto. Es la 5 que... Entonces... ¿Qué fecha tiene, Presidenta? Es la acordada 5 del 2008 la fecha exacta. Ahora sí la busco. No importa, no importa. Pero... A partir de ese momento ¿hasta cuándo se desempeñó en la obra social? Con todas las funciones que le dieron desde el primer día, digamos. Disculpe, testigo. Es del 7 de abril del 2008. Perfecto. Yo asumí la... El cargo que me ofrecieron junto con el directorio con los otros dos integrantes que conformaban el directorio y luego continué hasta el 9 de marzo desde el punto de vista formal hasta el 9 de marzo en que presento la renuncia definitiva pero prácticamente a partir del día 31 de diciembre del 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones que estaban reservadas y que no pudieron ser tomadas durante los años anteriores. O sea que no... 31 de diciembre no volvió a la obra hasta que presentó su renuncia. Correcto. No. Una sola... En una sola oportunidad que fue en el mes de... en el mes de febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer el cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar me iba a acoger al celular me habían avisado y dije que sí que yo me quería acoger a los beneficios jubilatorios y el 22 o 23 no recuerdo con exactitud se hizo una reunión del directorio con los dos directores de la nueva gestión que en aquel momento y siguen estando son el doctor Mariano Altava y la doctora Cora Bornstein bueno, hicimos una reunión de directorio con un acta de directorio que hoy tiene que estar en un libro en el cual se cambiaban las autoridades yo yo por razones de que no iba a seguir porque quería tomarme las vacaciones adeudadas se hizo la votación y yo me abstuve de postularme o de aceptar cualquier cargo continuidad de cargo y me abstuve de votar también. O sea que en ese momento estamos hablando dijo de principios del 2022 el directorio era usted Altave y la doctora y la doctora Bornstein A partir del 22 o 23 de febrero del 2022 sí A partir de febrero del 2022 eran esos tres y usted renuncia en marzo del 2023 digamos o sea un año después claro porque yo tenía vacaciones sin gozar quedaban más o menos un año de en tiempo perfecto sí 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 no no estoy tratando también de de ubicarme yo en la línea de tiempo la renuncia suya presentada a principios de marzo tengo entendido que fue aceptada el 28 de ese mes ¿puede ser? Puede ser no recuerdo la fecha pero fue aceptada en el transcurso del mes de marzo y los motivos de la renuncia presentada un año no perdón presentada en marzo del 2023 los motivos de la renuncia ¿cuáles fueron? ¿a qué obedeció digamos su decisión? La decisión obedició a que ya no quería continuar trabajando tengo 74 años llevo 50 años casi en la profesión y 35 años en la gestión y la verdad que me sentía muy muy cansado y muy agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano o cualquier cristiano que está en condiciones de jubilarse hacer uso de su derecho lo bien que hace doctor ¿puede realizar así muy una breve síntesis sobre usted cómo puede caracterizar su gestión los ejes centrales de su gestión en estos casi 15 años digamos y si y si perdón esto que usted puede esbozar como balance de gestión puede usted lo puede considerar como en línea o en sintonía con lo que había propuesto en su momento al inicio de la relación con la corte y la obra con respecto a todo lo que tenga que ver con la gestión y la trayectoria está todo documentado en la obra social y yo como estoy imputado en tres causas en las cuales puedo auto incriminarme sobre el funcionamiento de la obra social voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la constitución nacional si le quiero aclarar al testigo que es por preguntas que usted puede hacer uso de la facultad si hay preguntas que no tienen que ver usted está imputado en una causa que no usted no está imputado las causas vinculadas a irregularidades a la obra social bueno discúlpese doctor usted no puede hacer uso de la palabra el testigo puede hacer la facultad de no declarar o abstenerse de no, no, no hay coacción usted puede disculpe bueno le voy a le voy a aclarar al testigo que él puede abstenerse de responder alguna pregunta que esté vinculada al hecho que se investiga no necesariamente ¿eh? usted le puede preguntar a su abogado si claramente es ¿eh? si claro que usted le puede preguntar a su abogado por alguna pregunta puntual eso no hay inconveniente si si diputado Martínez no solamente para tranquilidad inclusive la información para no tener que estar hablando con el abogado que no puede ser parte de esta de esta comisión de esta reunión hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto a estos temas de 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 imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le brinde su abogado sin necesidad de que su abogado hable así que tratemos de hacer el todo lo más fluido posible bien siga diputado Tayliade doctor entonces yo le estoy preguntando por ahí por las por una característica de su gestión es decir me 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 preocupé más por esto por aquello fortalecita el aspecto usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal que usted dice que está diputado sí porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión sí está bien pero digamos se refieren a la gestión de hechos puntuales que están considerados o eventualmente pudieron haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación pero digamos que si usted dice le di más importancia a las prestaciones en tal especialidad o algo que es lo que le estoy preguntando digamos no sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal creo que ustedes conocen cuáles son las causas que están en sede penal no, no, no disculpe testigos nosotros hemos leído antes de comenzar el interrogatorio las distintas causas que usted tiene y tramitan en causa penal es la causa 7686 del 2021 objeto farmandat y emergencias médicas integrales donde a nosotros nos cuenta que no ha sido individualizado como imputado a la causa el juzgado indica específicamente esta situación y surge que al formular requerimiento de instrucción fiscal no indicó a ninguna persona en la causa 5666 del 2021 hay objeto de seguimiento una despareja el fiscal sí lo imputó pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462 del 2022 no está imputado y hasta donde sabemos por la prensa y el abogado suyo no hay imputados es la causa por las disidencias del doctor Lorenzetti que manifestó la acordada una disidencia donde habla de las irregularidades de la obra social digo para clarificar las causas que tramitan que podrían usted abstenerse de declarar por sentir que se está autoincriminando vamos a las preguntas concretas y si le parece continuamos diputado Tayliade se puede continuar tranquilamente evitemos las preguntas vinculadas a la gestión porque ya muchos de los hechos fueron comprobados por los testigos que vinieron a las otras audiencias con lo cual podemos continuar con otras preguntas diputado López si el doctor considera que tampoco se tiene que responder bueno cada una que me lo diga diputado López presenta las tres causas que mencionó hemos recibido copia de esas causas la comisión no no todavía no pero si fueron pedidas no no fueron requeridas estamos informados por la prensa no 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 o sea estamos informados o sea no tenemos el doctor Tonón nosotros tenemos la información de que no está imputado en una está imputado pero es una causa que tramita en el juzgado de Rafecas que no tiene que ver con lo que se ventila acá pero bueno nosotros hemos requerido las causas nosotros hemos hay dos que ya tenemos hay dos que sí ¿cuáles tenemos? la 5666 y la 7666 perfecto sigo con el cuestionario no no disculpen 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 la única causa la que no tenemos es la última es la última que es la que se investiga en las denuncias sobre las disidencias del doctor Lorenzetti la del juzgado 12 sería esta es la causa 4462 del 2022 que está pedida por la ampliación de Silei y usted volvió a requerirla en la anterior quería saber si esa había llegado esa es la que no tenemos después tenemos las otras sí están acá en la comisión y continúe diputada gracias gracias presidenta doctor a lo largo de estos años desde 2008 hasta 2023 o en realidad hasta 2022 que estuvo operativamente como dijo usted en la en la obra social con qué ministro se relacionaba habitualmente para resolver cuestiones vinculadas al funcionamiento de la obra usted necesitaba digamos en algún momento usted necesitaba de tener algún lineamiento alguna hacía consultas cuál era el ministro con el que usted se relacionaba habitualmente durante estos 15 años la obra social es una institución que tiene independencia y no autarquía sino autonomía de gestión administrativa económica y financiera por lo tanto los ministros estaban informados de que cómo funcionaba qué se estaba haciendo pero no se le pedía no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice y en esa situación recuerda alguna no no una situación puntual sino qué decía el estatuto sobre estas situaciones se acuerda de alguna realmente no no lo recuerdo con todos los artículos que tiene no lo recuerdo tiene muchísimos muchísimos artículos perfecto y cuando surgía una cuestión de envergadura como la carificó usted que según lo entiendo excepcionalmente requería con quién lo trataba cualquier ministro que quisiera tener información sobre la obra social y consultara sobre la obra social tenía la 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 respuesta que la a su pregunta porque la obra social dependía estaba dentro lo dice el estatuto no la verdad que no repetirlo me parece que no tiene no se trata de repetir el estatuto le hago algo mucho más sencillo usted dice que los ministros todos los que querían saber cómo funcionaba la obra social o querían saber algún aspecto estaban perfectamente en condiciones de pedirle alguna explicación a usted pero la pregunta no fue esa la pregunta es cuando surgió es decir ese es cuando sale la inquietud de los ministros en el caso que estoy preguntando es la inquietud suya si usted encontró en algún momento un caso de envergadura una situación que de acuerdo al estatuto o de acuerdo a su leal saber entender tenía que consultarlo con un ministro es decir no devolver una consulta de los ministros sino usted tomar la iniciativa de ir a hablar con alguien para resolver determinada situación de acuerdo como dice usted al estatuto tenía un ministro específico el ministro más cercano con el que dialogaba estas cosas insisto diputado el estatuto establece de quien dependía la obra social y hace una acepción a esa dependencia diciendo tal creo que está respondido en el artículo primero del estatuto de la obra social de la acordada 5 2008 está bien pero yo le pregunto por cuestiones de la realidad no del estatuto usted hacía una consulta con algún ministro cuando tenía algo que resolver que excedía lo que ordinariamente usted resolvía voy a colaborar en la pregunta a ver doctor Tonón el estatuto por acordada el 5 del 2008 habilitaba que los jueces de la corte designaran a uno de ellos a cargo de la supervisión de la obra social el doctor Maqueda por el mail que recibió esta comisión dice que él deja de supervisar la obra social del poder judicial de la nación no, no tengo claro que no hay acto administrativo lo dice en el mail del doctor Maqueda pero asume que él supervisaba sin acto administrativo la obra social no, no lo dice el mail quiere que lea el mail del doctor Maqueda digo bueno entonces a raíz a raíz de esta prueba que tiene la comisión doctor Tonón doctor Tonón no, no a ver diputados hay el presidente de la corte Horacio Rosati le manda a esta comisión el mail del doctor Maqueda donde dice que renuncia a supervisar la obra social que si bien no había acto administrativo lo hacía y denuncia una serie de irregularidades tiene conocimiento usted del correo electrónico que fue citado a través de una acordada por el doctor Lorenzetti donde el ministro Maqueda renuncia a su facultad de supervisión de la obra social formalmente y personalmente no solamente por trascendidos periodísticos ¿era eso la pregunta? bueno siga no, no yo prefiero que me conteste que no 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 estoy imputado y no y no y no quiero responder esa pregunta porque es muy fácil la pregunta yo sé lo que dice el estatuto que todos estaban en condiciones de pedirle explicaciones al doctor Tonón pero lo mío es muy sencillo es cuando tenía un problema que excedía lo habitual usted dijo estatutariamente estatutariamente hay problemas de envergadura que requerían una consulta o un ¿con quién lo hacía? ¿con quién consultaba? ¿con Maqueda? ¿con Lorenzetti? ¿con este con Rosati? ¿con Rosati? Totalmente con los dos con el doctor Lorenzetti con el doctor Maqueda y luego ¿con quién los reemplazaron? y con los otros ministros también de los siete ministros que estaba integrando a la corte original cuando yo me integré muchos de ellos preguntaban también por cualquier una cuestión o una situación que se había enviado como propuesta para este mejorar el funcionamiento o el equipamiento o la finalidad y la estructura de la obra social siempre y cuando siempre y cuando excediera esa esa resolución o la resolución de ese problema excediera las facultades que tenía el directorio que funcionó en los primeros en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban en el directorio y cuando ese directorio dejó de ser de tres en un momento renuncia el licenciado Ramos o renuncia la doctora Day Madíez usted quedó solo durante un tiempo y ahí ¿qué hacía? cuando no tenía para cómo consultar con el resto del directorio terminaba en la corte haciendo las consultas que correspondían me amparo en el artículo 18 de la constitución doctor el estatuto que estuvo vigente durante casi 14 años que es el aprobado por la acordada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa de los servicios de cobertura médico asistencial y del estado económico financiero de la misma usted podría decirnos si esa obligación estatutaria se cumplió regularmente perdón estimo que sí si no no hubieran permitido la continuidad de la obra social y lo hubieran reclamado estimo que sí la información económica o financiera y la información y la solicitud o la propuesta de algún acto o alguna cobertura o alguna situación que mejorara la atención de los afiliados que mejorara el funcionamiento de la obra social antes de tomar la decisión si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema ¿cómo era esa consulta doctor? ¿lo llamaba por teléfono? ¿usted iba a la corte? ¿le mandaban un correo electrónico? ¿le mandaban un secretario letrado? ¿venían a la obra social? ¿usted iba al cuarto piso? de muchas formas era una propuesta de solicitud de una audiencia y el señor ministro decidía si era por una audiencia o me decía o decía decidía si se le mandaba por escrito cuando dice el señor ministro ¿se refiere a alguien en particular? a ninguno a cualquiera de los que lo podía consultar usted dice estimo que sí que se cumplió con esa obligación estatutaria estimo que sí porque si no no hubiese pero ese estimo doctor Tonón es porque usted no era el responsable de elevar ese informe más allá de que lo pudiera autorizar después no sé si se lo presentaban lo firmaba ya después le perdía el rastro y no sabía en qué momento iba la corte ¿por qué dice estimo que sí? porque se enviaba la información de trascendencia se enviaba con la propuesta lo que usted me preguntó referente al aspecto económico financiero de la obra social todos los meses se elevaba a la corte y además no debemos soslayar que las inversiones de la obra social por resolución de la corte del año 2000 2011 quedaron en manos de la administración de la administración general de la corte suprema la obra social derivaba los excedentes que consideraba que se podían para conformar seguir conformando el fondo anticíclico a la administración general de la corte porque era una indicación puesta por una resolución de la corte y hasta el 2011 el tratamiento de esos remanentes era igual o era distinto no al primer tiempo en los primeros años lo hacía la obra lo hacía el directorio de la obra social pero no tenían la envergadura que eran después cuando yo quedé cuando el directorio quedó unipersonal las decisiones y a partir del 2011 que se indicó eso los excedentes se derivaban directamente a la administración general de la corte le entendí que por ahí hasta el 2011 o durante la etapa en donde en la secretaría de administración no se manejaban los remanentes le entendí que no tenía digamos no era mucho dinero hoy por lo que sabemos es los fondos de la obra social depositados alcanzan más o menos 80 mil millones de pesos que es un montón de plata pero usted le entendí que antes era menos digamos por qué esa diferencia que no era tanto y después pasó a ser fácil lo puede decir si lo sabe si lo no me llama la cifra que usted menciona porque el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre del 2022 era de 46 mil millones de pesos ajá y el día que yo se hizo la elección de las nuevas autoridades y que yo dejé fue la última la última actuación ese día en el acta de directorio en donde se eligen los cargos y se y dispone la elección de quién es el presidente y quién es la vicepresidenta yo quedé como vocal como director vocal en ese momento se incorporó el estado económico financiero de la obra social a esa acta y si mal no recuerdo la el orden de el requisito de la obra de monto estaba en el orden de los 52 mil millones de pesos una cosa por el estilo ajá él los depósitos dice usted 50 o el patrimonio depósitos y liquidad y liquidez ajá ajá bueno no los 80 mil surgieron después en declaraciones testimoniales acá pero no 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 igual no es y sabía doctor que que trámite tenía esto en la es decir estos informes no estado tanto el estado económico financiero de la obra estos informes mensuales que se presentaban al tribunal sabía usted sabe o conocía qué trámite tenían cómo era el tratamiento que le daban el tratamiento que le daban en la corte los señores ministros y demás no lo desconocía y alguna vez tenía devoluciones digamos con respecto a tal informe de tal fecha tuvo alguna vez alguna consulta aclaración alguna pregunta sin trascendencia perfecto de algún ministro de algún empleado de las vocalías de alguien si lo recuerda no habitualmente ese tipo de consultas y ese tipo de respuestas eran exclusivamente para los ministros no para los empleados de la vocalía también lo que hemos visto en el registro público de la corte que las resoluciones que afectaban a la obra o que tenían que ver con la obra hasta la acordada 44 del 18 eran firmados por uno varios e incluso todos los ministros así podemos encontrar resoluciones vinculadas a licitaciones pago de horas extras nombramientos promociones de funcionarios y empleados usted puede decir cuál era el criterio digamos para que la firma saliera con uno con varios este tipo por ejemplo las lo que acabo de contarle de licitaciones pago de horas extras nombramientos todo eso estaba a cargo del tribunal algunas situaciones sí y otras de resolución de la propia corte siguiendo los lineamientos de la ley de contabilidad de la nación de acuerdo al decreto 62 de la misma y en las normas propias de la corte mediante una acordada que adicionaba alguna situación y fijaba y fijaba montos para los tipos de licitación si era concurso de precio licitación privada o licitación pública tenía que intervenir la corte pero usted tuvo en algún momento alguna información alguna referencia comentario de por qué a veces lo firmaba uno este tipo de cosas no a veces lo firmaban todos no era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o en las decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones era facultad exclusiva de ellos y yo no pedía explicaciones de por qué una la firmaba a Juan y la otra la firmaba a Pedro para dar un ejemplo de nombre no era no era la pregunta si usted pedía explicaciones porque por supuesto que entiendo que no estaba dentro de sus facultades solamente saber si de manera espontánea alguien le comentaba o tuvo conocimiento de esto no los comentarios habituales que se pueden ver en cualquier gestión y sobre todo en gestiones que son complejas como esas gestiones de los servicios médicos bien diputado Teylade le concede una interrupción si diputado Martínez gracias presidenta gracias diputado Teylade gracias al señor testigo por estar aquí presente yo para no que no nos vayamos de este tema atando dos elementos uno que en algún momento doctor usted habló de los casos de envergadura la información de trascendencia y recién acaba de decir usted que hay o que existía un criterio objetivo respecto a las contrataciones principalmente en el establecimiento de montos que hacía que usted en un determinado momento ese expediente se lo mande a la Corte Suprema es así hay un un no es un régimen pero sí una especie de marco que determine cuáles son los montos a partir del cual usted ponía el expediente a disposición de la Corte si no no recuerdo cómo eran porque iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación y siguiendo los lineamientos que hacía que tenía la Corte para eso pero existía uno y esos valores de los montos se actualizaban si se iban actualizando no muy este asiduamente pero sí cuando se generaba ya un desfasaje importante claro y eso fue así desde el momento que usted llegó hasta el momento final desde el primer día hasta el último día del primer día y esas demoras en la actualización de los montos hacía que cada vez más expedientes lleguen a la Corte era una traba objetiva para la Administración nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero era una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio o de compra directa o de concurso de precios no se olvide señor diputado que en medicina las cosas no pueden esperar a veces porque está en juego la vida de las personas ¿correcto? esa es una de las causas más importantes que tiene la compra de un remedio la compra de un insumo protésico la compra de un insumo un implante no puede demorar porque está en juego lo que le puede facilitar tiempo es el estado del paciente el estado del paciente no otra situación me tomo justamente de lo que usted nos está diciendo doctor porque agregó un elemento más por un lado existía un marco jurídico que usted le determinaba montos a partir del cual una determinada contratación llegaba a la corte según lo que usted nos dijo recién además obviamente después están las modalidades o procedimientos de las distintas compras y adquisiciones y los montos que corresponden a eso eso también existe un marco legal del cual usted disponía que le decía por ejemplo hasta tal monto es una licitación pública hasta tal monto es una licitación privada hasta tal monto es una compulsa abreviada existía un marco de esas características creo que el marco que a usted se refiere si mal no recuerdo y equivoco el número de artículo es el artículo 62 del decreto reglamentario de la ley de contabilidad de la nación y antes de elevar el expediente a la a la corte sea por monto o porque por la modalidad de contratación tenía que ponerlo a disposición de la corte había un respaldo jurídico dentro de la propia obra social había un dictamen de jurídico interno que decía esto tiene que ir a la corte todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero que hacer que es desde el justificar la necesidad de hacer esa situación y después el derrotero por las distintas áreas el área jurídica el área el área requiriente la confección por el área de compra de los las condiciones de empleo ajustadas a lo que dice la ley el área jurídica si cumplía todos los requisitos y otro importante que es el área contable o económica que dice que contamos la obra social contaba con los fondos para hacerlo eso iba hacia el concurso apertura de los sobres con los oferentes si había algún oferente que tenía alguna sanción impuesta por un incumplimiento en otro organismo del estado se lo marcaba y se evaluaba jurídicamente se evaluaba si era viable que esa infracción lo excluya como oferente y luego pasaba a la comisión de preadjudicaciones que depende del consejo de la magistratura consejo de la magistratura una comisión de preadjudicación la comisión de preadjudicación hacía la evaluación de todo el procedimiento daba su dictamen que si bien tiene características de no vinculante para los firmantes en todos en todas las gestiones se lo tuvo como referente y vinculante y de acuerdo a la opinión de la comisión de preadjudicaciones y las observaciones que hacía jurídicamente era nuevamente evaluado y se proyectaba si se iba a hacer esto o no la elevación a la corte con las observaciones que corresponden o se daba de bajar la licitación y al menos la última pregunta de mi parte gracias le quiero preguntar esto solamente entonces si uno va a la corte suprema de justicia y analiza los expedientes en los cuales firmó la corte por compras o adquisiciones o contrataciones que ha hecho siempre que salió de la obra social salió con un dictamen jurídico los expedientes no están en la corte los expedientes de la obra social precisamente por su definición de que tiene autonomía de gestión económica y financiera están en poder de la obra social pero digo entiendo y seguramente el archivo tiene que ver también en cualquiera de sus modalidades dentro de la propia obra social pero en el momento hay un determinado expediente que lo firmó la corte en función de los topes que usted está indicando y de la modalidad de contratación que usted está indicando si uno va y busca ese expediente previo a que la corte decida hay un dictamen de jurídico de la obra social el dictamen que requiere la licitación es el dictamen de la comisión de perjudicaciones que es la que tiene que hacer las distintas consultas y que no que tienen que intervenir en la elección o en la evaluación los organismos jurídicos ni contables de la obra de la obra social sino que tienen que intervenir las áreas periciales de la corte como peritos contadores y como la dirección jurídico de la corte bueno tiendo a a repreguntar porque ahí me parece que que el propio testigo está diciendo de entiendo todo lo del comité de perjudicación como criterio general no puede haber una contratación usted lo sabe ha sido funcionario público que no tenga un dictamen jurídico que lo respalde ese dictamen jurídico que lo respalde mi pregunta estoy intentando ser cada vez más claro o se lo daba el área de jurídico jurídico de la obra social o se lo daba el área de jurídico de la corte siempre analizando en los casos que la corte firmaba se entiende ese procedimiento es el único que le estoy intentando a ver que se me puede responder yo realmente me estoy confundiendo con lo que usted me está preguntando porque dictamen jurídico de la obra social es previo al llamado a licitación y que se lleve a cabo el procedimiento de selección de ofertas y completo después no requería dictamen jurídico de de la adjudicación porque la adjudicación estaba plenamente en manos de la comisión de preadjudicaciones que si consideraba que requería un dictamen jurídico previo a dar su opinión lo debería haber hecho ellos nosotros no a nosotros a la obra social llegaba la licitación con lo que opinaba la comisión de preadjudicaciones de que si la licitación cumplía todos los requisitos y era viable o no de la comisión de pre de la comisión que pertenece al consejo de la magistratura gracias si me pide la palabra el diputado moró y después el diputado tailiade continúa gracias presidenta para el testigo ¿cuánto tiempo estuvo ejerciendo como director si que se han nombrado el resto de los directores? no recuerdo con precisión la fecha de la renuncia de los otros dos directores pero estimo que fue desde aproximadamente fines del 2009 2010 ¿fue de fines del 2009 a fines del 2010 o a partir de fines de fines del 2009 o del 2010 no puedo precisar la fecha porque no no tengo tanta capacidad de memoria para recordar todos los datos de la obra social la renuncia de los dos integrantes del primer directorio bueno muy bien supongamos que fue a fines del 2009 o del 2010 la pregunta concreta es ¿en qué periodo cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación es decir que estuvo ejerciendo el cargo si que se nombraran los otros directores desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los otros dos directores en el año 2021 o 2022 o sea que usted estuvo a ver si yo interpreté bien reitero no importa si fue 2009 o 2010 usted estuvo aproximadamente entonces 10 años ejercitando ese cargo sin otros directores no tengo la cuenta precisa el tiempo preciso yo no le pido el tiempo preciso pero más o menos ese es el tiempo estimado podría ser sí y en ese periodo de tiempo 10 años 9 o 11 usted solicitó nombramiento de los directores informó a los jueces de la corte acerca porque supongo que esto alguna dificultad le causaba en su gestión cuál fue la reacción de los miembros de la corte de los jueces de quiénes dependía concretar esos nombramientos en esos cargos vuelvo a insistir aunque a pesar de que sea muy reiterativa la respuesta la modalidad de esas cosas están en el estatuto de la acordada 5 del 2008 pero usted hizo algún tipo de reclamo verbal por escrito demandó que se le designaran o se designaran esos directores sí habremos conversado pero yo no tenía que demandar la designación de los directores o sea que a usted no le causaba entonces digamos mayor carga o una molestia el hecho de que esos directores no estuvieran designados no porque no me basaba en quién a cuántas personas tenía para que me colaboraran sino en la capacidad de poder trabajar y hacerlo y sacar adelante la obra social en la tarea cotidiana la tarea cotidiana se podía cumplir este o sea que usted cargaba con toda la responsabilidad en el sentido de que era el único que tenía a su cargo la toma de decisiones sin compartir en el marco de un directorio a lo largo de 10 o 11 años siempre el presidente de la obra social cargaba con la responsabilidad de la función el del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social en ese mismo periodo había un subdirector administrativo médico auditor interno en quienes delegaban entonces funciones firmas tareas me amparo en el artículo 18 de la constitución se ampara en el artículo 18 quiero aclarar diputado moro que según el estatuto 5 del 2008 el director de la obra social debía elevar la propuesta tanto del directorio como de los cargos para que lo aprobara la corte ¿no? eso es lo que dice el estatuto le agradezco la aclaración presidente no sé si de los directores si quiere ser más específico usted los incisos donde están los deberes y funciones del directorio lo dijo el doctor Klerich anteriormente una de las de los deberes del directorio de las facultades del directorio de los deberes no recuerdo bien ahora lo buscamos establece la designación del personal en las subdirecciones era una competencia de la corte entiendo eso pero dígame si es así el 21 inciso S sí está muy bien sí, sí señor testigo no me amparon el artículo 18 de la constitución y no bueno está bien por alguna razón el testigo se empare ese artículo no, no está muy bien léalo por favor diputado Taliada si clarificamos esta cuestión y vamos clarificando cuestiones el artículo 21 ah, perdón artículo 21 de la acordada número 5 barra 2008 texto ordenado del estatuto de la obra social de poder judicial de la nación artículo 21 serán deberes y atribuciones del directorio S elevar a la corte suprema la propuesta de designación de los subdirectores médico y administrativo esto es atribuciones y deberes del directorio sí, sí continúe por favor gracias muchas de nuestras preguntas doctor están elaboradas sobre la base de testimonios de quienes ya han pasado por aquí uno de ellos uno de esos testimonios nos señalaba que usted había sido instado demandado demandado en el buen sentido de la palabra para que se llevara adelante un área jurídica propia de la obra social que atendiera la innumerable cantidad de casos de reclamos que se llevaban adelante en el ámbito de la corte por parte de afiliados que reclamaban por mala praxis o por negatoria de algún tipo de prestación es así usted avanzó en este tema los habló lo habló con el juez de la corte o los jueces de la corte a los que usted se refería o a los que usted de alguna manera digamos brindaba información vuelvo a repetirle diputado artículo 18 de la constitución nacional continúe diputado moro si si no me apure presidenta no no le pido disculpas porque no sabía si ya terminaba y le pasaba la palabra a otro diputado si hay algún diputado que quiere hacerlo pero si usted me permite puedo continuar un poquito si si continúe doctor ¿por qué no se certificaban los balances ante el colegio profesional de ciencias económicas? ¿quién disponía que esto fuera así? es decir o mejor dicho ¿quién disponía que no se hiciera? no recuerdo quién dispuso que no se hicieran pero no había ningún inconveniente en hacer la certificación pero usted sabe que no se hizo no se hizo nunca nunca se certificaron los balances no y doctor digo si bien su especialidad no es esa no le llama la atención que una obra social de esta magnitud y de estas características no certifique a lo largo de tantos años los balances no porque la certificación no es válida con relación al contenido del balance sino a la interpretación que hace el auditor del balance que es diferente o sea me parecía que no yo no creí que si no se hizo ninguna observación es porque era la modalidad de la de la obra social o sea que a usted le parecía natural no es que me parecía natural yo continué la modalidad operativa en eso que le venía llevando la obra social desde siempre y este creo que la pregunta la puede responder pero por lo que como leo por lo que tengo entendido la certificación al colegio al colegio de contadores público de contadores entiendo esto es una opinión personal entiendo que nunca se hizo o no se quería hacer por cuanto eso implica que no certifica el contenido del balance implica la autorización o la capacitación del auditor del balance y implica dejar y hacer público el balance de la obra social doctor en el correo del juez Maqueda ya casi ha hecho referencia en muchas oportunidades a su contenido así que no vale la pena volver a leerlo hay si una frase que es muy llamativa el doctor Maqueda dice estábamos con una obra social insolvente anarquizada con defalcos y prestaciones médicas reducidas ¿a qué periodo de gestión se refiere esta frase del doctor Maqueda? yo tuve acceso a esa información del mail que dicen de la renuncia del doctor Maqueda por los medios periodísticos así que no puedo hacer apreciación a qué periodo se refiere me presumo que debe ser al anterior a la gestión del 2008 a ver yo le pido a la presidenta en realidad el doctor Maqueda si mal no recuerdo presenta esta renuncia a lo que él dice que nunca fue designado que es una cosa extraña en agosto del 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008 2021 usted dice que el doctor Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada carente de situación no yo creo que si se lee el primer párrafo yo interpreto otra cosa si a ver diputado Moro acá tenemos en la comisión en la comisión tenemos el mail si quiere que leamos alguna parte del mail está a disposición para que el testigo lo pueda leer no está bien el testigo ya interpretó o entiende bien perfecto no se refería a su gestión perfecto no dije que no se refería a mi gestión lo interpreto de una manera distinta porque si yo no lo interpreté de ninguna manera yo le pregunté a usted perdón yo no puedo saber lo que quiso exponer el doctor Maqueda porque no conversé sobre el tema con él tampoco me interesaba hacerlo porque no era mi función y además porque lo conocí por medios periodísticos y por favor les pido que yo no voy a contestar ninguna pregunta más dado que cada vez me encuentro más cercano a autoincriminarme con lo que pueda resolver así que le pido con todo respeto la respuesta va a ser sí perdón la respuesta va a ser artículo 18 de la constitución a todas las preguntas que sigan bueno hágame la respuesta que usted quiera doctor a ver a ver diputado moró para que el testigo se sienta tranquilo que no hay ninguna posibilidad y no vamos a buscar autoincriminarlo que replanteemos las preguntas de manera de hacerlas que el el doctor tonón pueda darnos respuesta hay muchas cuestiones vinculadas a la temática de lo que estamos investigando que no necesariamente si me permite diputado moró usted tiene más preguntas le puedo dar la palabra al diputado tailiade continúe diputado moró y después le damos la palabra a tailiade a ver presidenta 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 acá estamos participando de esta audiencia los diputados y el testigo exclusivamente los diputados y el testigo no hay ninguna otra persona que participe de la audiencia bien yo voy a aclarar una situación el testigo no está imputado las causas está sindicado que es otra figura procesal quiero aclarar esto nosotros si me permite señora presidenta voy a leer el párrafo que el dictamen fiscal del doctor estornelli agregó que ambas firmas están situadas en la ciudad de córdoba y señaló en calidad de imputados a Aldo Tonón y Diego Taeti director y auditor médico de la obra social y al señor ministro Maqueda entonces la información esa es la causa que tiene que tiene el doctor que transmite en el juzgado del doctor Lijo que es la causa de malversación de fondos públicos y de las licitaciones supuestamente fantasmas doctor aquí no se le ha hecho ninguna pregunta ni por farmandat ni por EMI que es la causa que usted hace mención entonces le pido que continuemos con el interrogatorio con preguntas que no tengan que ver con estas causas ni compras ni licitaciones que tengan que ver con EMI y con farmandat que es la causa que se investiga continúe diputado Moró gracias presidente le vamos a preguntar nada ¿por qué no firma usted el informe 20 95 del 2022 firmado por Mariano Altave que era presidente del directorio en ese momento Cora Borenstein Vice y Maya Volkovinski directora desconozco que dice el informe porque yo estaba de licencia le vuelvo a repetir ¿cuándo se tomó esa licencia? usted lo dijo discúlpeme doctor pero para refrescarme no por favor yo la licencia les voy a decir como estaba compuesta enero del año 2022 tomé la licencia ordinaria correspondiente al año 2021 la feria de verano y a partir de febrero empecé a tomar todas las licencias pendientes que abarcaban un año más de un año de licencias para tomar no retornando nada más día 22 o 23 para el acto del cambio de autoridades dado que yo estaba de licencia y la asunción de los otros dos integrantes del directorio yo a partir del 31 de diciembre no podía firmar absolutamente nada porque estaba en uso de licencia estando en uso de licencia no puedo firmar eso sí sería una irregularidad dígame doctor usted ya lo dijo porque creo que nos señaló en algún momento que había anticipado su voluntad de acogerse al régimen jubilatorio pero usted recibió algún tipo de presión o algún tipo de exigencia o de demanda respecto a presentar su renuncia en ningún momento acá se ha señalado por parte reitero de muchos testigos o de varios testigos para no abundar demasiado que la obra social tenía un sistema informático obsoleto por lo tanto de alto riesgo que se usaba un sistema que ya prácticamente estaba en desuso precisamente porque era un sistema muy vulnerable etcétera usted estaba en conocimiento de esta situación perdón no le escucho artículo 18 de la constitución nacional señor diputado este tipo de dificultades que se le presentaban en la obra social las que tienen que ver con el sistema informático y sus falencias la que tiene que ver con la falta de manuales de procedimiento la que tiene que ver con falta de contabilidad la que tiene que ver con el hecho de que los balances no eran refrendados por el colegio de ciencias económicas este conjunto de dificultades usted lo habló particularmente con algún ministro de la corte con el doctor Maqueda con el doctor Lorenzetti nunca mantuvo un diálogo con alguno de los miembros de la corte acerca de este cúmulo de dificultades perdón diputado vuelvo a repetirle con todo respeto artículo 18 de la constitución nacional o sea que usted no me puede responder si el doctor Lorenzetti estaba en conocimiento de esta situación yo no tengo facultades tenía facultades para controlar al doctor Lorenzetti si estaba en conocimiento o no y el doctor Maqueda sobre ningún ministro quiero aclarar una situación discúlpeme diputado Moro pero nosotros tenemos le informo al testigo el informe de auditoría que se pidió por la acordada 22 del año 2021 en el cual constan una serie de irregularidades que se encontraron de la obra social es decir es un tema de hecho que la comisión citó a los testigos para que vengan a reconocer ese informe de auditoría con lo cual las deficiencias del sistema informático la falta de estados contables confiables porque no estaban certificados por el consejo profesional de ciencias económicas son cuestiones objetivas que están en el informe de auditoría que está y obra en el expediente aquí por lo cual aclaro esta situación porque no es una opinión que está dando el diputado Moró sino una cuestión de hechos sobre la cual se le está pidiendo si usted elevó estas preocupaciones a los jueces de la corte o no no hay nada que lo pueda llegar a autoincriminar de contestar si usted informó o no estas cuestiones a los miembros de la corte el informe final de la resolución de la auditoría que se hizo lo poco que vi que fue la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos de auditoría sino que son la transcripción de informes de las distintas áreas y que no hay ningún elemento probatorio que conste como una irregularidad y vuelvo a repetir esta es mi respuesta porque sigo amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional si me permite señora Presidenta que quisiera leer algo más con relación a lo que se estaba transmitando antes del doctor de que el doctor Moró refería y otros más perdón testigo yo no quiero ser procesado por su pasión de título de honores yo no soy doctor bueno perdón disculpe la verdad que no lo hice no lo hice no lo hice con esa intención el dictamen fiscal el dictamen fiscal en uno de sus párrafos el fiscal el doctor Stornelli el 29 dice el 29 de agosto el fiscal adjuntó un escrito en el que en base en base a las nuevas constancias aunadas al sumario propuso el sobreseguimiento del doctor Maquede el médico Tonón a su vez solicitó la excepción de falta de acción por lo que se le quitó para que se le quite la legitimación al sindicato judicial así que creo que dudas de que estaba imputado o no estaba imputado no tiene que haber presidenta si le voy a pedir al testigo que lea el final por favor que lea completo y que lea el final el final de este parrafito que leí si no que lea el final de la resolución es el escrito por el cual el fiscal Stornelli propone propone que el fiscal el fiscal Stornelli propone que si trajo sea rechazado ¿quiere explicar usted diputada Sila y no? bueno no corresponde bueno no corresponde continúe diputado Moro por favor no sé por qué está enojada ah ahí está no 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 a ver presidenta me acaba de pedir una interrupción el diputado Martínez cosa que me viene bien para reordenarme un poco con las preguntas bien diputado Martínez gracias diputado bueno así pasamos a otro tema en algún momento usted recibía doctor inquietudes o demandas puntuales que tienen que ver con lo prestacional por parte de los integrantes de la corte o su equipo de colaboradores podrías pedir podrían recibir sí alguna consulta sobre algún caso en particular de qué inconveniente podía tener o no pero eran escasísimos escasos y eso implicaba a todos los integrantes de la corte o alguno en particular doctor todas las vocalías hacían consultas y otros organismos como cámaras y demás que los afiliados consultaban y que bueno que se les daba la explicación correspondiente cuando correspondía y la explicación la tenía que dar yo porque era quien podía resolver la situación se la daba no hay ningún inconveniente en particular el doctor Maqueda le acercaba inquietudes respecto a temas específicos de lo prestacional hablábamos alguna vez de eso pero la obra social recuerdo que la obra social es la obra social que tiene la más alta cobertura asistencial y este del país sin ningún conseguro con la mayor cobertura de medicamentos así que no había mucho que preguntar porque ya se habían aceptado se habían corregido toda aquella que no que no estaban eran cuestiones de procedimiento y de interpretación que muchas veces hacían los propios afiliados sobre su derecho a tener determinada prestación y que había fundamentos administrativos legales y hasta científicos que alguna cosa no correspondía y se daba esa explicación correspondiente así que en el caso de que existiese alguna demanda de una fiebre en particular que llegue directamente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y que a su vez le remitieron a usted usted informaba y allí terminaba la cuestión sí resolviéndolo por lo positivo o por lo negativo como tiene que ser por parte del despacho o del equipo de colaboradores del doctor Maqueda habitualmente su interlocución para eso era el propio doctor Maqueda alguien del equipo de colaboradores en general con todas las vocalías la mayoría de las consultas que se hacían estaban a través de las secretarias de los mismos salvo una cosa muy puntual alguno de los ministros que el llamado era personal muchas gracias sí diputado Valdez y luego Moro sí doctor acá estuvo la testigo de la jueza Martina Forn y calificó quien pierde su marido quien muere su marido producto de la pandemia en pandemia producto del COVID y manifestó que no sólo no pudo internar en una clínica de la obra social del poder judicial a su marido sino que requiriendo terapia intensiva y que la habían trasladado a su marido la tuvo que trasladar con una ambulancia que no era de la obra social porque no conseguía la ambulancia la llevó al sanatorio Güemes creo que fue donde dijo que es donde muere su marido que no era un prestador del poder judicial y que durante esos meses y medio más o menos dos meses ella no pudo tener contestación ni por vía de correo electrónico ni por vía telefónica de la obra social del poder judicial que usted dirigía ¿conoce el caso Martina Fornzi y su marido? La verdad que no lo recuerdo pero hay una afirmación que hace usted de que el sanatorio Güemes no era prestador de la obra social el sanatorio Güemes es prestador de la obra social eso es lo que ella declaró acá que no era perfecto pero era prestador de la obra social e incluso uno de los motivos por los cuales se incorporó como última prestación era la ampliación de camas y además esto es un tema muy técnico y médico los pacientes durante la pandemia eran sometidos a un criaje y eso lo resolvían los médicos asistenciales no lo resolvían administrativamente detrás de un escritorio habrán considerado los médicos que lo vieron yo no lo conozco el caso en puntual no lo recuerdo que no requería terapia o que no o que realmente tampoco ya era había pasado una etapa donde la recuperación podía no serlo eso en medicina es muy común usted puede recordar cuando fue que incorporó al sanatorio Güemes como prestador de la obra social del Poder Judicial con fecha precisa no pero estimo que fue en el año fines del año 2019 principio del 2020 la pandemia se declaró el 20 de marzo del 2020 o sea usted no recuerda el caso Martina Fonsi y su marido fue un caso muy público doctor no lo recuerdo muchas veces diputado ya contestó el testigo le pido disculpas pero ya la pregunta fue formulada y ya fue contestada sí diputado Moró gracias presidenta con fecha 4 de abril del 2023 el juez Lorenzetti realizó una presentación con consideraciones sobre su gestión en la obra social usted las conoce lo ha leído o tiene algún conocimiento acerca de esa de esa presentación conozco la presentación como nota fue publicada en el centro de información judicial pero no no voy a emitir opinión amparo en el artículo 18 de la constitución quiero recordar quiero recordar que esa nota se refiere a una serie de incumplimientos en que se había incurrido durante su gestión pero básicamente respecto a que nunca informó a la corte suprema acerca de esos incumplimientos sobre los que hemos conversado acá bueno pero muy bien por supuesto el testigo tiene derecho a ampararse en el artículo 18 cuando se llevaban adelante demandas por incumplimiento en cuanto a las prestaciones o como hemos dicho aquí mala praxis etcétera usted se presentaba en esas demandas individualmente lo hacía con patrocinio jurídico la parte jurídica los reclamos jurídicos que venían por demanda judicial a la obra social eran respondidos y documentados por la obra social y con una elevación de una propuesta de de respuesta a la dirección de jurídicos de la corte que lo elevaba a la procuración de la nación que es el representante legal de la obra social esa función la cumplía el doctor abrita el doctor abrita no estaba el año 23 en la doctor abrita era yo recuerdo se jubiló hace no no pero yo no estoy hablando en este caso del año 23 le estoy hablando del año 23 le hablé en la pregunta anterior referida al informe de Lorenzetti acá no le hablé de un año acá le digo que en el periodo en que usted estuvo a cargo de la obra social y sobre todo en el periodo que estuvo 10 11 años a cargo casi exclusiva o individualmente de la obra social usted se presentaba en persona frente a esas demandas o lo hacía con algún patrocinio jurídico con los amparos contra la obra social yo no me presentaba en persona en la contestación ni en nada desde que yo ingresé a la obra social y me hice cargo de la obra social el director de control de gestión y jurídico de la corte fue el doctor Alfredo Kraut que luego renunció se jubiló y después pasó a manos del doctor Sebastián Clerici pero vuelvo a repetirle la respuesta judicial la elevaba la procuración general de la nación eran los abogados que defendían a la obra social en todo el territorio del país muy bien diputado Taylade si quiere continuar con todo sí hay diputado Taylade y luego le doy la palabra a Pedrini doctor Tonón el en abril del 2021 se conforma por la acordada cuatro de ese año la comisión de informatización de la obra social del poder judicial de la nación que fue integrada por usted por el contador Marchi y por el licenciado Sachi que era el director de sistemas de la corte esta comisión según la propia acordada tenía entre sus objetivos la modernización de los instrumentos y herramientas técnicas con que cuenta la institución garantizándose la máxima transparencia en la gestión ¿nos puede dar alguna precisión sobre el trabajo que hizo la comisión? ¿en qué consistió? ¿se reunían habitualmente entre los tres? ¿cómo fue la dinámica de ese trabajo? yo no tuve ninguna reunión con los integrantes de la comisión porque quien tenía que convocar a las reuniones era el presidente de la comisión que era el contador Marchi si conversamos varias veces y trabajamos aportando aportes desde todo desde las distintas áreas de la obra social porque en definitiva era la obra la que tenía que cambiar pero si participó de la firma del informe final de esa comisión elevada al tribunal o tampoco tampoco que yo recuerde perdón ¿se enteró doctor de cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones de esa comisión al tribunal? no también doctor el el contador Marchi acaba de usted mencionarlo como presidente de este de esta comisión de informatización pero Marchi también fue requerido por el tribunal para un informe sobre la obra el estado de la obra que fue elevado por Marchi a la corte el 4 de octubre del 21 esto fue ordenado por la acordada 19 y es un informe en donde básicamente Marchi detalla deficiencias en la gestión y administración de la obra que él había encontrado agrupándola en tres ejes estructura organizativa ocupada en forma parcial o precaria sistema informático obsoleto o de alto riesgo y falta de herramientas de gestión usted pudo tener conocimiento de este informe le corrieron un traslado le avisaron lo vio que recuerde diputado no y si hubiera recordado también tampoco lo hubiera contestado porque me paro el artículo esta pregunta es del artículo 18 de la constitución también a lo largo de las audiencias doctor Tonón en donde tratamos el tema obra social ha surgido que en la obra social digamos que el organigrama de la obra social no estuvo completo durante varios años había nombramientos faltantes bueno por supuesto en el directorio que esto recién también lo hemos charlado con usted pero también en las subdirecciones y en la auditoría interna usted puede ratificar que efectivamente estos nombramientos no había nombramientos faltantes en estas áreas sí de la auditoría interna y los dos uno de los subdirectores sí fue nombrado pero el subdirector administrativo no había dos subdirectores médicos uno fue nombrado y el otro no un subdirector médico dice el estatuto y un subdirector administrativo el subdirector médico sí fue asignado el cargo por propuesta de la obra social pero el subdirector administrativo no ok recuerda el nombre del subdirector médico el doctor alberto rogers perfecto doctor y usted dice que a propuesta de la obra social es decir desde la obra social salía la propuesta de nombramiento y era el tribunal el que terminaba de completar esa designación todas las designaciones en el poder judicial son realizadas y avaladas por el tribunal no se puede hacer yo no he visto ninguna designación de planta permanente o temporaria del poder judicial que no estuviera avalada por el honorable tribunal muy bien bueno entonces si usted dijo que a propuesta de la obra se designó el subdirector médico el tribunal designó al subdirector médico tengo que entender que la vacante en la subdirección administrativa fue una decisión de la obra que nunca elevó una propuesta en ese sentido o por ahí la elevó y el tribunal nunca la consideró artículo 18 de la constitución nacional doctor algo que también surgió a lo largo de las audiencias en donde tratamos el tema obra social fue que había lugares importantes de gestión en el organigrama de la de la obra que eran ocupados por personas que no estaban en relación de dependencia con la obra es decir que le facturaban locación de servicios y ha surgido a lo largo de estas audiencias información sobre que algunas gerencias eran ocupadas de esta manera puede decirnos algo al respecto lo primero que le tengo que decir que la obra social no tenía gerencias tenía responsabilidad de área responsables de áreas puede ser que haya habido algunas áreas que hayan tenido a cargo a personas contratadas idóneas mediante el contrato de locación de servicio modalidad que la obra social venía haciendo desde el año 2003 y usted con 50 años de experiencia no solo en la medicina sino en la gestión como dijo usted considera que es conveniente es adecuado que una planta digamos el staff de conducción de la obra tenga esta modalidad de contratación le pregunto porque yo soy abogado no tengo nada que ver con eso mi opinión puede ser una que no guste yo no tengo inconvenientes he trabajado en otros sectores y he organizado otras instituciones y he trabajado a un personal en relación de dependencia y con contratos de relocación de servicios y es muy común en la medicina que los contratos sean de locación de servicio y no de dependencia en la gran mayoría del personal y no veo cuál es el impedimento si además se cumplen con todos los requisitos de la locación de servicios y la locación de obra no, no el único impedimento que yo veo o los dos únicos es que la persona no sea idónea cosa que usted me dijo que no y el otro que sea una exigencia del estatuto la designación bajo estas modalidades que no lo sé no lo revisé el estatuto para saber si es así ningún currículum va a demostrar si alguien es idóneo o no va a demostrar la capacitación o la formación que tiene la idoneidad se demuestra en el quehacer diario de la función que se le asigne con respecto al estatuto recuerda que no estaba prohibido esto o era un vacío de la norma insisto la obra social desde el año 2003 manejaba contratos de locación de servicio por lo tanto era una modalidad que todo el mundo conocía y desde antes que el doctor Tonón llegara si, si eso lo entiendo pero lo que le estoy preguntando es si usted recuerda que esto era una disposición estatutaria que lo permitía o no antes antes de su gestión después de su gestión evidentemente la modalidad de contratación en algunos casos era esta bajo locación de servicios pero lo que le pregunto es si usted recuerda que el estatuto lo contemplaba o no no lo no, no recuerdo que estoy la verdad que no lo recuerdo no conozco el estatuto de memoria para poderlo resolver y responderlo se entiende perfectamente una de las cuestiones que también se trataron a lo largo de estas audiencias tiene que ver con el personal acá está según el informe preliminar citado que es el que le conté de Marchi que presentó en agosto del 2021 la obra social contaba con 107 agentes de planta permanente 54 agentes con contratos de la corte y 84 contratos con locación de servicios a cargo de la obra la evaluación que usted hace de digamos de una cantidad importante de locación de servicios es la misma que me acaba de decir respecto de los lugares por ahí de importancia es decir esto no conspiraba contra un funcionamiento normal de la obra no lo que conspiraba contra un funcionamiento normal de la obra es tener representaciones es decir lugares del país donde había dependencias de la justicia federal y que no tuviera la obra su representación no tuviera una persona perteneciente a la obra social en forma exclusiva para atender a los afiliados y así evitar las quejas por falta de atención a ver si lo sigo por ejemplo las distintas cámaras federales en todo el país usted consideraba que había que tener en ese ámbito una oficina de la obra que atendiera reclamos en cada provincia es que así está dispuesto que la obra social debe de tener un representante en cada lugar que haya dependencias de la justicia federal y que ese lugar tiene que tener también un espacio físico exclusivo para la obra y no otra forma por eso la cantidad de contratos de locación de servicios que usted se refiere quiero creer que se refiere a esto no voy a creer que a lo mejor tomaron contratos de locación de servicios de médicos prestadores de la obra social ahora entonces usted dice que así estaba dispuesto pero no pero no no se concretaba de esa manera es decir estaba dispuesto supongo estatutariamente o en en alguna norma que tenía que tener la obra estas delegaciones digamos de alguna manera hay este resolución los actos y esto vuelvo a una pregunta que creo que que hizo el doctor el diputado Moró referente a los manuales de procedimientos los manuales de procedimientos no son ninguna obligación legal para funcionamiento de ningún organismo es el organismo el que determina el manual de funcionamiento pero se puede llamar manual de funcionamiento se puede llamar resolución reglamentaria de cobertura y hay una resolución reglamentaria de cobertura que es la 883 del 2005 si no me equivoco que es una mega resolución en la cual están planteados casi la mayoría de los procedimientos de la obra social y cada cobertura que se modificaba o se este se incorporaba a la obra social se lo hacía a través de una resolución muchas de ellas están casi todas las más importantes están en las actas en las 64 actas del primer directorio pero vuelvo a algo que creo que no está contestado es decir estas delegaciones le pongo delegaciones pero porque no tengo la denominación correcta representaciones para nosotros representaciones perfecto representaciones usted dijo que la proliferación de contratos de locación de servicios no era no conspiraba contra el mal funcionamiento sino la falta de representación es decir no había representación estaba dispuesto pero no se completaban esos lugares eso es la funcionalidad de esas personas estaba planteado en su momento y lo hacía un empleado judicial que repartía su tiempo entre la atención del juzgado en la cámara y atendía a los afiliados de la obra social mediante un plus que tenía que seguir con tres horas más del horario habitual para evitar esto y que realmente no sea una carga porque la la carga era importante y la atención no era satisfactoria se dio lugar a poner una persona que se dedicara exclusivamente a la atención de los afiliados y a la atención de la obra social y no sea un judicial perfecto entonces las representaciones estaban ocupadas o no estaban ocupadas por personal de esas características estaban ocupadas algunas porque el ingreso para evaluarlos era con contrato de locación de servicio y una vez que cumplían y demostraban ley de aneidad se les pedía contrato de locación de contrato temporal de ley de corte ok bueno usted me dijo todos los nombramientos dependían de la corte es decir que la designación de la representación corría por cuenta del directorio de la obra luego eventualmente si esa locación de servicio se tenía que convertir en planta transitoria ahí aparecía el tema en la corte insisto repito lo que dije antes las designaciones de planta transitoria de planta permanente son resorte exclusivo de la corte las distintas áreas o las distintas dependencias que integran el poder judicial hacen propuestas como hacen propuestas de ascensos o pases de sector nada más doctor y este este tema digamos las representaciones que algunas estaban bueno ocupadas de una manera de otra fue en algún momento materia de conversación con los ministros con el tribunal con con alguno de los jueces este sí porque está dictado hay una resolución específica que determina cuántas cómo son las representaciones cuáles son las funciones y este los este valores de acuerdo a la cantidad de afiliados que cada representación tenga hay una resolución dictada por este por mí en la gestión vuelvo a repetir todos los actos que yo realicé y que tienen trascendencia están establecidos en una resolución de la dirección de la obra social dictadas por la presidencia en ejercicio de la dirección general y tienen que estar documentadas si uno las busca está si no desaparecen los archivos está todo documentado por resoluciones diputado taliade le concedo una interrupción quiere hacer una pregunta a Pedrini y el diputado Moró o prefiere terminar usted las preguntas sí diputado Pedrini gracias presidente doctor Tonón bueno usted se refirió a la autarquía de la obra social perdón diputado que lo interrumpa la obra social no tiene autarquía tiene autonomía 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 disculpe disculpe la autonomía de la obra social no obstante de algunos testimonios cartas disculpe diputado Pedrini quiero aclarar tampoco es autonomía porque es autonomía de gestión es una autonomía limitada digo porque esto es lo que dice el estatuto para ser precisos continúe gracias hay una lo que no me queda claro de sus dichos a partir de la pregunta que le hacía el diputado Martínez recientemente hay unas manifestaciones de que el juez Maqueda era quien recibía la mayor cantidad de reclamos y consultas por sobre el por la obra social y con una marcada diferencia respecto de las otras vocalías es más según sus manifestaciones en el correo electrónico ya citado el 30 de agosto del 2021 dice que de su vocalía permanentemente se evacuaban consultas respecto de la obra social es más dice que los trabajadores de su vocalía dedicaban igual tiempo a sus tareas específicas que a los reclamos de la obra social usted conoce o alguna otra vocalía que los trabajadores destinen el 50% de su tiempo a la obra social y el 50% de su tiempo a las tareas específicas propias de una vocalía disculpe diputada deje que termine formule bien la pregunta contesta el testigo y luego le damos la palabra a la diputada si tenía autonomía tenemos una vocalía que según su titular sus dependientes dividían el tiempo igual tiempo dedicaban igual tiempo a sus tareas específicas que a los reclamos que recibían de la corte recibían evidentemente entonces si hay una vocalía que tiene el 50% de su tiempo ocupada en la obra social o si eran todas las vocalías en ese sentido con ese mismo insumo de tiempo entonces autonomía parcial se vería lógicamente desdibujada diputado artículo 18 de la constitución nacional bueno va a continuar el diputado moró y luego sigue el diputado tagliade quiere hacer una interrupción usted diputado oliveto no solo a los efectos de cuando se lea este mail se lea textualmente lo que quieren decir porque si no estamos tergiversando interpretando las palabras del doctor maqueda y es no solo improcedente sino irrespetuoso bien tiene razón la diputada oliveto cuando se se hable del mail de maqueda donde se hacía cargo de que la supervisaba la obra social les pido por favor a los diputados que lean los párrafos textuales si diputado moro bueno yo voy a tratar de ser textual pero no en este caso respecto no si a maqueda pero no al mail como le decía doctor ya hace un tiempo en esta comisión venimos tratando esta temática de la obra social y hemos recibido diferentes testimonios en este caso yo le voy a leer textualmente entre comillas uno de esos testimonios entre otras cosas porque me parece que hay que brindarle la oportunidad de que eventualmente usted pueda confirmarlo o refutarlo en cuyo caso también veremos entonces después la comisión considerará si hay una discordancia excesivamente importante como procedemos frente a estos testimonios que se prestan bajo el juramento de decir verdad tanto los que pasaron por aquí como el que está prestando usted el contador marchi en la audiencia del 25 de abril del 23 dijo textualmente el doctor maqueda no solamente supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban porque semanalmente todos los empleados veían como el doctor tonón les llevaba todas las cuestiones para que las vea y las autorice nada se hacía sin la autorización del doctor maqueda por ejemplo nosotros en el tema personal que es el único tema de relación con la obra social continúa el testimonio de marchi precisamente como comenté anteriormente nosotros le seguimos pagando el sueldo que fue inicialmente por una cuestión que estaba mal y bienvenida que lo pudimos superar etc nosotros tenemos superintendencia sobre todo lo que es el tema personal en algunas cuestiones yo podía firmar licencias o cualquier cuestión agrega marchi pero esa cuestión relativa a personal ninguna salía sin que pase por la vocalía del doctor maqueda y él lo autorizaba lo mismo que en cualquier otro tipo de cuestión especial las designaciones de personal concluye de la obra social en la corte tonón por sí solo nunca las pudo haber hecho porque no lo podía hacer sin la autorización de maqueda esto es así doctor usted hacía estas designaciones solo con autorización de maqueda artículo 18 de la constitución nacional señor diputado gracias doctor bueno voy a seguir entonces también continuando con el contador marchi pero en este caso disculpe diputado moro yo quiero aclarar que no hay nada que lo pueda autoincriminar al testigo con la pregunta que usted ha hecho digo porque una cosa es permitirle la no autoincriminación otra cosa es que el testigo obstruya y no conteste obstruyendo el procedimiento de investigación lo aclaro porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa que usted haya una normativa donde jerárquicamente usted dependa y de alguien que supervisaba la obra social le estén haciendo esa pregunta no lo autoincrimina en ninguna causa judicial pero bueno usted no puede hablar doctor d'Alessandro siga diputado moro no no está bien a ver quiere que le lea las fojas de la causa quiere que le lea disculpe diputado moro no puede hablar no puede hablar o se retira de la sala no puede no 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 presidenta le pido por favor silencio que voy a explicar una situación presidenta le vuelvo a insistir en esta reunión solo pueden hablar y participar los diputados y el testigo doctor d'Alessandro si usted continúa se tiene que retirar de la sala o tengo que hacer que lo retiren de la sala le pido por favor silencio esto no es un set de televisión siga diputado moro esto no es ni no presidenta voy a seguir formulando las preguntas continúe diputado eventualmente presidenta antes de hacer la pregunta frente a estas cuestiones como responde el testigo y las que han formulado otros testigos nos quedan recursos como careo y tantos otros recursos para darle certeza o ver de su inminitud a los dichos de uno o de otro bueno perdón marchi perdón estoy haciendo preguntas yo no interrumpo cuando le pido por favor orden y que continúe el diputado moro el que quiera hacer uso de la palabra pide la palabra sí diputado continúe el contador marchi en una audiencia anterior a la que mencioné en este caso me refiero a la del 9 de mayo del 23 dice textualmente luego de la pandemia en donde hay una diferencia entre tonón y maqueda que desconozco porque se dejaron de hablar fue ahí donde vino el gran problema y se produjo la explosión de la obra social se está refiriendo a la pandemia obviamente hasta ese momento el doctor tonón le consultaba todo tonón no podía hacer nada sin la autorización del doctor maqueda eso lo sabía todo el mundo ese circuito se cortó después de la pandemia esto es así doctor artículo 18 de la constitución nacional un segundito diputado moro ya que estamos quiero aclarar que las fojas 627 y 628 cuando el doctor Lijo resuelve el requerimiento de Stornelli dice no lo puedo sobreer porque no está imputado refiriéndose al doctor tonón sí lo aclaro para que todos sepamos que el doctor Lijo resolvió que el doctor tonón no estaba imputado continúe diputado moro gracias presidenta por la aclaración doctor estos temas sobre los que usted informaba al juez maqueda comprendían el pago a proveedores el reconocimiento de deudas la administración de los fondos remanentes los criterios de compras y licitaciones la autorización de prestaciones afiliados artículo 18 de la constitución nacional bueno mientras yo me reordeno sí diputado le paso la palabra a otro diputado a ver si tiene más suerte diputado Martínez y luego continúa Tayliade gracias presidenta a ver creo que se la mencionó en más de una oportunidad a esta a este mail enviado el lunes 30 de agosto del 2021 por Juan Carlos Maqueda a los otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia esa ese mail no nos llegó a nosotros por una cuestión periodística sino que fue remitida aquí y que cuenta con el ingreso en el ingreso aquí a la a la Comisión de Juicio Político con la constancia de copia fiel de la contadora Carla Gianotti prosecretaria jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si bien textualmente el ministro Maqueda dice comillas abro no es momento de un balance empieza a enumerar algunos logros de gestión que a mí me gustaría constatar con nuestro testigo dice textualmente estamos hablando de agosto del 2021 hoy contamos con la solvencia que nos dan 34 mil millones de pesos es así señor testigo doctor que en ese momento tenían esa ese saldo de 34 mil millones de pesos artículo 18 de la Constitución Nacional mire intento preguntar bien antes usted mismo habló del monto cuando se le mencionó yo hablé del monto que mencioné y que mencioné que consta en un acta de directorio al momento de dejar el el cargo no no dejé el cargo el cargo lo dejé el 9 cuando se efectivizó la renuncia la licencia al momento de continuar con la licencia yo interrumpí la licencia para el acto de asunción de los dos directores bien dice textual el doctor Maqueda las finanzas están saneadas y se han incorporado una gran cantidad de prestadores usted considera que eso fue así no voy a artículo 18 y no voy a emitir opinión sobre las consideraciones del doctor Maqueda en qué porcentaje se incrementó la cobertura por ejemplo de medicamentos en la obra social la cobertura de medicamentos en la obra social está todo documentado en la obra social si se pide la información se la puede decir usted no la recuerda no la cobertura desde que yo me hice cargo estaba en el 70% en los medicamentos que corresponden a el uso común medicamentos de uso común los medicamentos especiales tenían cobertura del 100% y otros tenían coberturas excepcionales por cuanto no estaba reglamentado la cobertura que correspondía pero generalmente eran medicamentos e incluso experimentales correcto coincide con lo que dice obviamente el doctor Maqueda por eso no es tan complicado lo que le estoy proponiendo como ejercicio el doctor Maqueda dice que se limitó la venta de bono de consulta lo que habitualmente se llaman copavos ¿esto es así? si el doctor Maqueda lo dice así debe ser dice que se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático si vale lo anterior ¿es cierto lo que dice el ministro Maqueda? se frustraron y eso lo puede informar claramente la obra social que cuenta con las resoluciones y los expedientes de licitación cuando estamos hablando de frustraciones estamos hablando exclusivamente por falta de oferentes ¿usted recuerda las situaciones que pasaron con el equipamiento del sistema informático? no son por falta de ofertas sino pueden ser por varias cosas fueron por distintas causas cada una está reflejada en cada expediente de licitación que se hizo también dice el el doctor Maqueda que no se mejoró la atención administrativa ¿en qué punto usted cree que su gestión dejó la atención administrativa? artículo 18 no puedo responder eso porque no lo conozco jamás jamás me lo informaron bueno a ver retrocedo un poquito te indicó que que tiene 50 años de profesión 35 específicamente en la gestión así mencionó en el momento de que hizo su presentación es correcto si quiere le preciso las fechas doctor no yo tampoco soy doctor así que quédese tranquilo pero no pasa nada en lo que respecta a la gestión usted nombró el antecedente de tareas de auditoría en el programa remediar usted nos podría decir cuáles han sido los los tramos más importantes los hitos más importantes en su trayectoria de gestión no en la profesional si me puede no pregunta 35 años de gestión de esos 35 años de gestión entre el 2008 y el 2022 o en el momento que usted termina la licencia y presenta su renuncia bueno antes de eso usted dijo que realizaba tareas de auditoría en el programa remediar previo a eso la pregunta que le hago es que otras tareas de gestión usted realizó cuáles usted considera más significativas en la gestión no creo que sea una pregunta que tenga que ver con lo que se está tratando y hasta además está mi currículo en el legajo personal de la corte ahí lo puede solicitar y estará están las fechas y demás de cada lugar que ocupe en el ámbito de la salud pública o en el ámbito privado Gracias Presidenta Continúe Diputado Tayliade Bueno muchas gracias Presidenta Doctor veníamos hablando de la sub dirección médica que si estaba cubierta con una persona que la obra social le propuso a la corte la sub dirección administrativa no no recuerdo que me contestó con respecto a la falta de designación de la sub dirección administrativa si fue un si usted nunca elevó una propuesta o nunca le dieron bolilla en la corte yo recuerdo lo que le contesté le contesté lo de la subdirección médica y la otra contestación fue artículo 18 de la constitución nacional perfecto y a ver un lugar vacante también que no tenía nombramiento y que me parece que es importante en el en la estructura de una organización como la obra social era la auditoría interna desde según la comisión auditora el informe que presentaron los el equipo de seis personas designado por la corte durante el periodo 20 2008 20 20 21 la obra nunca tuvo designado el responsable de la auditoría interna el nombramiento también dependía de usted o de la obra social proponiéndolo a la corte la auditoría interna no tiene que ver con la faz médica sino que la auditoría interna en cualquier organización tiene que ver con todo el funcionamiento de la organización claro justamente una de las de las falencias que detectaron los distintos informes la auditoría etcétera tenía que ver con la gestión no con lo prestacional sino con un software anticuado etcétera y hablando de software usted recuerda si usted tuvo algo que ver con la contratación de ese software cuando llegó usted no modificó digamos había un software y si se continuó con eso usted lo cambió en algún momento el software contable el software de gestión que eran dos cosas que corrían por separado en la obra artículo 18 de la constitución nacional doctor usted recuerda la contadora pública nacional melisa solana que estuvo en un corto periodo a cargo de la subsecretaría de administración de la obra usted la recuerda a esa funcionaria la recuerdo por el nombre pero no recuerdo haber trabajado con ella ok o sea que tampoco sabe qué qué tareas desempeñó concretamente y por qué renunció lo desconozco no lo desconozco sí hoy usted señaló que en el marco del procedimiento de adjudicación o de licitaciones intervenía un área del consejo de la magistratura yo creo que el consejo de la magistratura en todo caso podía ser alguna referencia algún comentario alguna sugerencia en función de que son especialistas en el tema pero no que tuviera que ver con bueno usted mismo lo dijo no era vinculante digamos el informe de la de la de este área del consejo de la magistratura pero más allá de eso lo que quiero preguntarle es algo que es un trascendido en el en el consejo de la magistratura el trascendido dice que un hijo suyo trabaja en el consejo de la magistratura y que usted fue amenazado para no venir acá por silvio robles y la amenaza consistió en que iba a desplazar a su hijo o iba a acelechar a su hijo del consejo de la magistratura lo niego rotundamente no se me hizo ninguna amenaza con respecto a mi hijo que cumple funciones en el cuerpo de auditores del consejo de la magistratura y de ningún tipo lo que me siento si no amenazado pero si presionado es con la actitud de otros organismos y cuál es doctor me reservo el decirlo bueno pero acá no hay una causa penal en que lo comprometa usted tiene que decirlo está bajo juramento decir verdad salvo en lo que usted considera que lo compromete que lo incrimina pero si está siendo víctima de una presión lo tiene que decir ¿por qué? porque está obligado a decirlo es un testigo que está diciendo que está declarando bajo juramento decir verdad no lo puede ser reticente en ese caso no lo afecta al contrario le podemos dar una mano la pregunta viene derivada de si si usted recibió amenaza cosa que dijo que no pero si se siente presionado por otros organismos públicos sobre una persona en particular que la realiza yo dije que no exacto que me siento presionado y me he sentido presionado por organismos que me reservo el mencionarlo porque no me no me interesan las amenazas no pero probablemente a usted no le interesen las amenazas cosa que reconozco cierto valor pero para nosotros es muy grave que una persona como usted testigo en el procedimiento de juicio político se sienta presionado además por alguien que evidentemente es funcionario público porque si dice las presiones vienen de un organismo público yo no dije de un organismo público que lo diga que lo diga por ahí que lo diga yo no lo dije de un y además no estoy acostumbrado al tema de las amenazas jamás le di importancia en mis 50 años de profesión y en mi trabajo en otros sectores donde también podía haber recibido vuelvo a repetir no me asustan las amenazas me parece muy bien me parece muy bien que no le asuste pero bueno es tiene que saber que nosotros estamos o mejor dicho usted está obligado a contarnos esto si usted no hubiese dicho que se sentía presionado no había ninguna pregunta pero usted dijo me siento presionado funcionario público acá somos todos funcionarios públicos y estamos obligados en el caso de conocer un delito a hacer una denuncia por eso tenemos la obligación de preguntarle y usted tiene el deber de contestarnos quién lo está amenazando doctor le vuelvo a repetir yo dije presión no dije amenaza y la presión no es un delito que yo al menos lego interprete que está en el código penal no pero no se trata de qué delito pero no importa no lo voy a porque ya después me voy a terminar siendo el autor de la presión con mi con mi pregunta pero bueno sí diputado quédese tranquilo estamos seguimos ya está ya está ya está entienda diputado González que es grave lo que acaba de decir el testigo por eso está bien sigamos con el interrogatorio diputado Tailiade doctor Tonón bueno durante un periodo de tiempo a lo largo de su gestión no hubo subdirector administrativo en algún momento tampoco hubo subdirector médico hasta que lo nombró auditor interno no había una dinámica de trabajo en la obra social en donde usted delegaba firmas para estas funciones en algún funcionario en algún dependiente suyo están documentados mediante resoluciones las personas que tenían la firma delegada y en qué circunstancias y motivos esa delegación era no se olvide que le vuelvo a repetir diputado estamos en una en un organismo que brinda servicios de salud y los servicios de salud tienen toda una gama de eventualidades que van desde algo simple a la muerte y si yo estoy o de licencia o enfermo o de licencia por enfermedad porque le quiero aclarar que fui a trabajar a los cinco días de estar operado del corazón y a los cinco días de estar operado de la cadera precisamente por estas razones lo que se delegaba la firma es en los responsables de área que intervenían en esa en esa situación y no en una sola persona sino que eran no menos de tres firmas para que haya un autocontrol y bajo los antecedentes previos y que te dieran tener y que debieran tener emergencia que no es lo mismo que urgencia ahora doctor está hablando de un sacrificio personal importante ¿no? cinco días después de una operación de una cirugía de corazón no perdón doctor perdón este diputado la cuestión del sacrificio lo dije olvídelo es un problema mío personal en problema suyo personal en qué sentido de que es un obsesivo con el trabajo de que es un hiper responsabilidad no no sé bueno no pero sabe porque le voy a explicar la pregunta bárbaro el el doctor tonón acaba de decir que por estas faltas de ocupación en las distintas áreas había delegado en responsables pero usted dijo a los cinco días por estas razones a los cinco días de la operación volví para ejemplificar termino termino así me la entiende y me dice lo del 18 o lo que quiera decir a los cinco días de la operación de cadera volví ¿no le parece que era mucho más fácil decirle a la corte nombrenme a todos el organigrama así yo no tengo que andar volviendo a los cinco días una cirugía de corazón una persona manejando una obra social de 100.000 afiliados ¿le parece razonable no completar todo el organigrama? el organigrama estaba completado y la funcionalidad no está en un subdirector administrativo o en los integrantes del directorio pero usted tenía que volver cinco días después de una cirugía de corazón porque yo quise es una decisión propia no por otra razón porque no estaba obligado es una decisión propia es una característica o de personalidad lo hice toda mi vida ok entonces ¿de quién es la responsabilidad de no haber cubierto todas estas vacantes en la obra social? vacantes que son importantes ¿no? es decir porque más allá de lo prestacional que en todo caso después podemos ver en la gestión auditoría interna subdirección administrativa etcétera vacantes yo entiendo que le gusta trabajar y demás pero no impedía que la obra social funcione y cumpla con sus objetivos la delegación de firmas que usted dijo en las resoluciones abarcaban digamos un por ejemplo el caso que conozco porque estuvo declarando donde está sentado usted ahora doctor fue de la señorita o señora Guadalupe Burgos que estaba a cargo o era una de las personas que tenía firma delegada para para cheques de la tesorería era tesorera de la tesorería pro tesorera pro tesorera era tesorera bueno eso no dijo ella dijo que era pro tesorera hasta que se jubiló la quien era tesorera automáticamente pasó a ser la jefa del área de tesorería que es lo mismo que decir tesorera si si lo que nos dijo Burgos no fue eso fue que ella cumplía las funciones si mal no recuerdo cumplía las funciones de pro tesorera pero no estaba designada como tal sino que tenía un cargo de categoría de judicial era pro secretaria jefa no existe el cargo de tesorero en ningún lado ni si ni exista en ningún lado cuáles son los requisitos que una persona tiene que tener para ocupar la tesorería ni en el ámbito estatal ni en el ámbito privado no no está bien solamente no sé si hay requisitos o no lo que le digo es lo que nos dijo Burgos que no fue tesorera sino fue pro tesorera y que ni siquiera fue designada en esa en esa en esa función sino que estaba con un con la categoría que tenía judicial ahora Burgos si nos contó un poco el procedimiento que coincide con lo que dice usted tenía otras dos firmas para para la delegación pero lo que le pregunto es cuando usted tomaba o resolvía dictaba la resolución de delegación de firmas esa resolución era sin edíe era por un periodo de tiempo por el año el ejercicio en el que estaba en curso la recuerda como era digamos el periodo que usted autorizaba o delegaba limitadas en el tiempo y limitadas en lo que podían hacer están las resoluciones las pueden pedir disculpe diputado le consejo una interrupción a Moró que me estaba pidiendo y a Germán Martínez ah bueno diputado Moró yo no sé si el diputado Taylade había terminado ya con este tramo o le queda alguna pendiente bueno gracias doctor en la página 171 del informe de auditoría se consigna que muchas adjudicaciones de compra de medicamentos se hacían ad referendum yo quiero interpretar de que se trata pero usted me podría explicar en que consistía ese procedimiento en mi caso de la gestión los no se compraban ad referendum los medicamentos se compraban por concurso de precio dos veces por semana mediante la comparación de precios de los laboratorios y drogarías más importantes que tenía el país y están las planillas que así se adjudicaban o no en ese informe elaborado por la dirección de administras perdón diputado le quiero agregar que las dos personas que hicieron el informe de auditoría de la parte de auditoría médica y el funcionamiento ninguna ninguna de las dos que yo conozca tiene antecedentes como médico auditor antecedentes de gestión sino que son médicos forenses asistenciales y para gestionar para evaluar para evaluar una gestión o para hacer auditoría se merece tener una capacitación y no es sencilla porque el auditor es alguien como usted sabrá que juzga la conducta o el accionar en los casos que corresponda de pares por lo tanto tiene que tener una formación no solamente médica sino administrativa legal y científica está bien doctor en este informe en el informe 1 se dice que al cierre del año 2020 se estimaba un desvío acumulado de 26.260 unidades físicas entre medicamentos e insumos faltantes y una diferencia de 2.775 unidades físicas por sobre el registro dado las diferencias de inventario se calculan al cierre del año pero no se corrigen en el sistema no se puede determinar qué desvío se produce durante el año tampoco se consignan las fechas de vencimiento lo que altera a sí mismo el laptop útil usted informaba a los jueces sobre las compras y diferenciales de medicamentos el inventario el inventario de farmacia se hacía dos veces por año y acompañaba al balance del año respectivo volviendo a los testimonios del contador Marchin uno de ellos él declara hay un cúmulo de erogaciones que tienen que ver por ejemplo con la compra de medicamentos la compra de medicamentos que si bien es mucho dinero 400 millones y que se hace por compra directa sin expedientes y sin dictámenes eran cuestiones que yo desconozco dice el declarante si cuando Tonón lo veía todas las semanas a Maqueda le llevaba para que lo vea y le diga o sea que lo informe sobre esta cuestión qué documentación llevaba qué llevaba no sé porque no me consta pero creo que estaba al tanto de todas estas cuestiones es así la compra de medicamentos es la compra de un insumo diario para la atención de un paciente porque la farmacia se dedicaba a la entrega fundamentalmente a la compra de los medicamentos de alto costo hablamos de patologías graves y no son de la tarea cotidiana de cualquier obra social que lo hacen de acuerdo a la modalidad que cada una considere mejor las compras de la obra social del poder judicial de la nación se hacían por requerimiento de la farmacia se autorizaba ese requerimiento de pedido de precios concurso de precios listado de precios de cada uno de los laboratorios proveedores y se adjudicaba al mejor precio y este monto de 400 millones supongo yo que está referido a un monto anual estimados no puedo opinar porque desconozco el informe en ese aspecto y no sé vuelvo a repetir en lo personal la auditoría adolece de algunas características técnicas que cualquier auditoría tiene que tener y que fundamentalmente es adjuntar la documentación de las cosas que se dicen que se hacen los procedimientos inadecuados está bien no sé si algún colega quiere continuar sí diputado Martínez sí perdón gracias presidenta quisiera retroceder a unos minutos al momento de donde las preguntas las realizaba diputado Taliade y se refería específicamente a Guadalupe Burgos que asistió aquí como testigo doctor usted dijo con mucha claridad que ella era la tesorera de la obra social ocupaba el cargo de responsable de tesorería como los de cualquier otra área que tenían un responsable esa responsabilidad era otorgada por un acto administrativo habitualmente siempre sí por una resolución que se ponía a cargo del área a la persona recuerda usted si la señorita Burgos contaba con una resolución respaldatoria de su tarea a cargo de la tesorería desconozco no lo puedo recordar bien lo marco especialmente diputada porque fue muy explícita la la testigo en su momento que dijo que no había ninguna resolución que me dé ningún cargo ¿no? ¿se acuerda en el momento del interrogatorio? no sé presidenta sí diputado Caña no me parece muy pertinente porque justamente recuerdo esa esa parte de declaración y creo que lo que correspondería sería pedir el acto administrativo para determinar si tenía o no tenía responsabilidad máxima que si la tenía debió haber tenido el acto administrativo ella fue solicitado diputado Caña después de esa reunión que mantuvimos con ella no llegó continúo sí continúo conoce a Florencia Nieco sí es una integrante de la tesorería como integrante de la tesorería ella también recuerdo si tenía firma de las transferencias o de los cheques que se libren era una de las firmas autorizadas conoce a Daniel lasaña sí también era una de las firmas autorizadas y le completo Iván Vidal Iván Vidal lo conozco pero no creo que tenía la firma autorizada para librar transferencias o cheques en el caso de Iván Vidal en particular es alguien que lo acompañó usted durante un periodo de gestión o llegó sobre el final de su gestión o inclusive posterior a su permanencia recuerda no no recuerdo que ingresó debería tener como tres años antes o cuatro no con precisión y no recuerda que tenga firma autorizada no recuerdo que tenga firma autorizada para librar sobre los saldos bancarios muchísimas gracias quiero recordar que la testigo Guadalupe Burgos dijo explícitamente la firma en el banco la tenemos el presidente del directorio y tres personas más que trabajan en la tesorería junto conmigo me pregunta a mí lo nombre lo necesita y cuando yo le ratifico el interés de conocerlo dice que son Florencia Nieco Daniel Lazani Iván Vidal esto no contradice al testigo que puede no recordar y más adelante explicita que los pagos que realizamos son siempre con firma conjunta gracias presidenta de nada diputado Martínez y diputado Gutiérrez buenas tardes señor testigo yo quiero que se le exhiba al testigo del expediente 2800 barra 2023 cuerpo segundo el folio 360 la resolución 823 barra 21 a los efectos de reconozca o no la firma allí impresa como de su autoría si es el expediente es la resolución de delegación de firma ¿verdad diputado Gutiérrez que leímos hoy antes señor testigo es una resolución que usted había firmado que está en el expediente donde delega la firma de algunas cuestiones administrativas de recursos humanos no 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 823 es la resolución sí acá está 823 en la resolución folio 360 resolución 823 823 823 y es lo que y es lo que estuve relatando acá están la autoría de sesión de la delegación de firma y qué se podía hacer o sea que más detallado imposible muy bien gracias tengo más preguntas si continúe continúe para que se le exhiba del mismo expediente del mismo cuerpo las fojas 371 a 475 todas las delegaciones y si son sus firmas que se le exhiben y si se le exhiben de sus firmas de sus firmas y si se le exhiben 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 de sus firmas de sus firmas de sus firmas de sus firmas y si se le exhiben y si se le exhiben de sus firmas y si se le exhiben de sus firmas Gracias. ¿Son mi firma y ratifico que es una ratificación de la resolución anterior? Simplemente mantenerla vigente mientras se daban las situaciones de que el cúmulo de tareas en el año 21 fue bastante importante a través de la pandemia. Entonces, las cuestiones administrativas... Muy bien, doctor. Gracias. Sigo preguntando dos cuestiones más. En el marco de la pandemia, ¿cómo se manejó la atención al afiliado en la obra social? ¿Hubo una guardia? ¿Se diagramó un sistema informático de atención? ¿Cómo era la comunicación del afiliado con una necesidad hacia la obra social en la pandemia? En la pandemia, la obra social trabajó con un plantel de personal permanente de 8 a 16, de aproximadamente unas 60 personas promedio, con obligación de trabajar de todos los funcionarios que tuvieran cargo de funcionario y voluntariamente los empleados que querían trabajar en la pandemia. No sé a qué se refiere, de qué manera se atendió. Se atendió en forma personal, acercándose a los lugares de atención. Y las cosas que se podían hacer por mail, se realizaban por mail, tanto en la central como en las representaciones. Muy bien. Tengo una última pregunta. En las causas penales que usted cita para invocar el eximente en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿usted ha sido citado a prestar declaración indagatoria en esas causas? No, solamente en una de las causas hubo una presentación espontánea mía. Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Quién? ¿Usted continúa, doctor diputado Tailiade? Doctor. Bueno, usted dijo hace un rato que hasta 2000, a partir de 2011, los remanentes de la obra social eran remitidos a la Secretaría General de Administración. Dos preguntas. Antes, ¿cómo era el tratamiento de los remanentes? Y a partir de ese momento, es decir, cuando se empezó a remitir a la obra le informaban formalmente, informalmente, qué hacían con ese dinero, en dónde estaban los rendimientos, etcétera. El mecanismo hasta la resolución de la Corte, que fue en el 2011, de girar los remanentes y los excedentes a la Administración General de la Corte, se siguió la metodología que había impuesto el directorio, que hacer con los pequeños remanentes que dejaban en ese momento las distintas deudas que tenía la obra social y las prestaciones que había que dar, se había decidido hacer plazos fijos en el Banco Ciudad y el Banco Nación. A partir de la resolución de la Corte de girar los remanentes como fondo para conformar un fondo anticíclico de la obra social, se giraban mediante una resolución del directorio o del director general a cargo de la Dirección General, indicando el monto que se transfería, de qué cuenta se transfería, a qué cuenta se transfería de la Corte Suprema para hacer la inversión habitual. Y una vez que la Corte, la Secretaría de Administración, o la Dirección de Administración, obtenía los certificados mediante un expediente que obra en la Dirección de Administración de la Corte y una copia obra en la obra social, que daban los originales de los plazos fijos en resguardo en la Corte. Y nosotros los teníamos mediante, para las constancias, mediante la remisión de fotocopias. Y el remanente, cuando se habla de remanente, ¿a qué usted cómo lo podría, digamos, identificar? ¿Es lo que, al final del ejercicio, lo que estaba en las cuentas, que no se había gastado luego de haber pagado deuda? ¿A qué es concretamente remanente? A ver los saldos que había en los bancos y en función del promedio de gastos que tenía la obra social en cuanto a asistencia, a prestaciones asistenciales, sacar un cálculo, y en ese momento, habitualmente, los remanentes eran del ingreso del 50%, que se acumulaban, y una vez que se acumulaban, se hacía la transferencia adecuada para lograr mejores tasas de interés. Doctor, ¿y usted cómo recibe, si lo recuerda, porque pasaron ya 12 años, es decir, en 2011 la Corte empezó a administrar, el Tribunal empezó a administrar el remanente que le remitía la... A invertir. A invertir. A invertir. Ok. O sea, no había movimiento, tomaban las decisiones. ¿Y a usted le explicaron, le llegó una notificación, una resolución de por qué la Corte, a partir de 2011, tomó esa decisión de que sea el Tribunal y no la obra la que manejara esas inversiones? No, simplemente el resguardo de ese dinero y nada más, pero ninguna otra explicación. Es facultad del Tribunal hacer ese tipo de decisiones, como lo es con respecto al dinero del fondo anticíclico de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es discutible, porque si la obra tenía autonomía de gestión, no veo por qué la Corte le requiriera dinero que es del organismo, no de la Corte. O sea, ahí no había tanta autonomía de gestión, parece. Habría que preguntarlo a quien corresponde. Yo cumplí lo que la resolución de los ministros ordenó. Bueno, doctor, bueno, con todos sus años de experiencia, sabe que en general las obras sociales tienen, la mayoría, una estructura de prestaciones propias. Usted, digamos, cuando llegó... ¿O qué pensaba respecto de una estructura de prestaciones propias en la obra social? Porque en definitiva nunca se implementó. No sé si nunca, ¿no? Es decir, sanatorios propios, ese tipo de cosas. Digo, nunca se implementó eso porque usted no era partidario de eso, porque no tenía que ver con usted. ¿Por qué la obra nunca tuvo esto? No entiendo la pregunta. Porque usted me está hablando de la implementación de prestaciones, pero me está hablando de prestadores. No, no, no. Bueno, el estatuto dice claramente que las prestaciones que va a brindar la obra social, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Y que toma como base el programa médico obligatorio y lo va a ampliar. Cosa que efectivamente es así, el programa médico obligatorio ya es viejo para todas las obras sociales, pero la obra social del Poder Judicial al año que se empezó a gestionar, ya tomaba las prestaciones obligatorias porque había una ley que era obligada a hacerlo. Sí, pero creo que me entendió la pregunta. ¿La respuesta es la interés? ¿Eh? Si esa es la respuesta, la interés. No, no, a ver. La pregunta, a ver si le quiero... En general las obras sociales, y saco a la del Poder Judicial porque es, creo, la única que no está dentro del régimen general de las obras. No, hay otras. La de la universidad, ahora que me acuerdo, la de docentes universitarios. Está la de Dos UBA, que es de la Universidad de Buenos Aires, está la de las Fuerzas Armadas, que ahora se fusionó en una obra social que se llama IOSFE, están las obras sociales provinciales, es decir, hay muchas obras sociales que tienen régimen especial. Bueno, perfecto, muy atenta la aclaración. Pero la pregunta es, las obras sociales que están dentro del régimen general, en su mayoría, tienen un esquema propio de prestaciones, es decir, no efectores, dijiste Germán, los efectores. Efectores propios. Efectores propios. Muchos, muchas obras sociales tienen efectores propios. Y la obra social, no. Lo que le pregunto es, esto se evaluó en algún momento, se descartó, lo propuso y le dijeron que no, nunca estuvo en el radar. Entiendo por lo que usted me pregunta, efectores propios, tener estructuras asistenciales propias. No, la obra social no tuvo eso porque, no se nos olvidemos que la obra social tiene distribuidos los 100.000 afiliados, son 94.000, 95.000 que son en la actualidad, en 24 provincias y 83 localidades distintas, donde el mayor número, 64.000 aproximadamente deben ser, están en el AMBA. Entonces, no resulta, nunca se lo propusieron. Y además, si no son obras sociales grandes, con muchísima, con una población muy significativa, caso OSECAC, caso Camioneros, caso OSDE, que es una combinación de obra social y prepaga, no tiene sentido. ¿Usted considera que 100.000 afiliados sería una obra chica? No lo sé, le pregunto, usted es el que sabe. 100.000 afiliados es... Yo hago este cálculo, son 100.000 afiliados que tienen los sueldos más altos del país. No sé si es una obra chica. De acuerdo a lo que salió los otros días en un diario con los salarios, estaríamos con un salario promedio de mil y un millón y pico de pesos. Tiene salarios altos y por eso mantiene a sus jubilados, le permite a sus jubilados estar. Está bien, pero digamos, igual la sigue considerando en comparación con otra, una obra social chica, digamos. Y hoy una obra social mediana o viable no puede estar con una población que sea menor a 250.000 afiliados, excepto en la característica de esta obra social. Porque esta obra social tiene una característica, además, que nunca se dice, que no aporta el Fondo Solidario de Redistribución, ni recibe aportes extraordinarios de las asistencias del Tesoro Nacional, ATN, como las otras, y el Fondo Solidario de Redistribución, que es el 17% más o menos de la recaudación total de obras sociales, que reciben el resto de las obras sociales. Se autofinancia y se automantiene sola. Y si uno tiene que tener, cuando se hacen inversiones en el sentido de tener prestadores propios, la población tiene características muy particulares y además no se justifica, sinceramente, si uno tiene contra todos los mejores sanatorios del país y los mejores prestadores. Perfecto, me parece muy bien. Sí. Doctor, bueno, estuvimos conversando un poco sobre el aspecto administrativo, que faltaba por ahí completar algunos cargos, bueno, lo que estuvimos hablando de eso. Con respecto a lo estrictamente médico o prestacional, ¿usted recuerda cuántos auditores médicos tenía la obra? Si mal no recuerdo, allá por el año 2008 tenía 12 a 14 auditores. ¿Y los mantuvo a lo largo del periodo de su gestión más o menos el mismo número? Se mantuvo más o menos en el mismo número o en el mismo número porque sí, y hacían procedimientos que simplificaban la tarea. La tarea que hacían los auditores y los auditores médicos, lo único que tenían que realizar es la auditoría y la evaluación de si una prestación que estaba facturada o que estaba cobrada para un afiliado correspondía con la historia clínica. La prestación, la otra auditoría, que es la auditoría de la facturación, la realizaba personal administrativo entrenado y con experiencia. ¿Y esos entre 12 y 14 médicos auditores siempre para usted fueron un número suficiente como para manejar la demanda de la obra? Creo que excesivo. Porque hemos tenido a lo largo de las audiencias el testimonio de algunos afiliados que siempre tenían mucha demora en distintas partes del procedimiento, pero en auditoría en particular. Pero una de esas personas, y esto quiero a ver si usted recuerda, una de esas personas que declaró es Valeria Díaz, es una empleada, obviamente una trabajadora judicial, que estaba buscando que la obra cubriera un tratamiento de fertilización asistida. Es una afiliada mujer que quería tener un hijo con su pareja mujer y fue muy, por lo que nos contó, fue muy traumático todo el procedimiento que tuvo que hacer hasta que, bueno, finalmente pudo. Pero en un momento nos contó que la recibió usted personalmente. ¿Recuerda esa charla? No, no recuerdo. No recuerdo porque recibía mucha gente con esos tipos de problemas y esa prestación es una prestación que en los primeros años fue una prestación con bastantes falencias de ordenamiento jurídico para llevarla a cabo y adelante. No entendí, ¿acá? A cabo para llevarla, para utilizarla. Estaba limitada, no contemplaba todas las alternativas. La donación de gametos y demás fueron cosas que se fueron reglamentando luego. Digamos que esta entrevista particular no la recuerda. No la recuerdo, pero... Varias sobre esto, digamos. ¿Recuerda si haber tenido varias entrevistas por el tema de fertilización? Se fueron cubriendo, sí. Se fueron cubriendo. Bueno, médicos auditores, entonces me dijo entre 2 y 14. ¿Y síndicos médicos tenía la obra? No. Bueno, Presidenta, creo que estoy. Gracias, Diputado Tailiade. Yo no recuerdo si votamos o no el testigo Altave, que también si lo sugerimos o no fue propuesto. Me olvidé un par de preguntitas, por favor, para cerrarlo. Ah, bueno, continúe, Diputado Tailiade. Y si puede, creo que alguien lo tenía que proponer porque era idea de la comisión tener la posibilidad de convocarlo. Sí, Diputado Tailiade. Doctor, usted dijo que no era amigo personal del Ministro Maqueda. Así es, como de ningún otro Ministro. No sé si usted sabe, pero también ha trascendido en algunas publicaciones periodísticas que era como el médico personal de Maqueda. Tampoco fui su médico personal. Ok. De todos los afiliados de la obra social, pero usted mencionó a un Ministro, los Ministros, los Presidentes de Cámara, los camaristas, los jueces de cada localidad, muchas veces me hacían consultas sobre cuál era mi opinión respecto a determinada situación que estaban padeciendo. Nada más. Situaciones, obviamente, médicas. Médicas, médicas. Ok, entiendo ahora la aclaración. Que pudo haber hecho algún consejo, alguna recomendación, pero no fue médico de nadie. Era un común que preguntara qué prestador es el mejor, qué prestador se recomienda. Una pregunta que la va a encontrar en las 350 horas sociales y prepagas que existen en el país. Bueno, ¿y con la vocalidad de Rosati tuvo trato? ¿Al señor Silvio Robles lo conoció, lo conoce, tuvo trato con él? He tenido trato con el personal y los secretarios de cada una de las vocalías, con todas las vocalías. Con la vocalidad del doctor Rosati, con la vocalidad del doctor Rosencrantz, con la vocalidad de la doctora Highton cuando estaba, con la vocalidad del doctor Maqueda, con la vocalidad del doctor Lorenzetti. Pero con el señor Robles, ¿recuerda haber tenido alguna particular entrevista, reunión o conversación? No, nunca tuve una reunión con él en particular por nada. Con el único que me reuní oportunamente, que fue al momento de presentarme, cuando asumió el cargo, es con el doctor Rosati y el doctor Rosencrantz. Ah, cuando ellos asumieron el cargo, lo convocaron para presentarse, ¿qué fue? Me puse yo a disposición como corresponde, diputado. Muy bien. Y la última, por ahora, o por mi parte, es si conoce a Marcelo D'Alessandro. No a su abogado, su abogado seguro que lo conoce, pero a Marcelo D'Alessandro. No, no lo conozco. Muy bien. Sí, diputado Martínez. Gracias, Presidenta. Me quedó algo ahí en el tintero cuando hablamos en el momento anterior con el testigo sobre la cuestión de tesorería. Me metí en las firmas autorizadas, que tenemos ahí una leve diferencia con el testimonio de Burgos, pero la pregunta que le quiero hacer es ¿cómo funciona la firma conjunta en los pagos? La del presidente está siempre presente y son dos más. ¿Cómo funciona la conjunteza en la firma de los pagos? Dos firmas de las que están autorizadas en el banco. Simplemente eso previo a la firma técnica del área. Esas dos... A su conocimiento, diputado, cada legajo de pago tiene una carátula. Es un legajo de pago que va desde la firma y el apartado que corresponde a la mesa de entrada desde cuando se recepciona, al apartado de auditoría si lo tiene que revisar, al apartado de contaduría y tesorería, porque las dos intervienen, uno contablemente y el otro. O sea que todos los que intervienen en la liberación de un pago, las dos firmas son el último acto que se realiza. Correcto, pero usted está hablando de la cadena de firmas. Yo le digo, el acto final de pago, dos firmas, eso me quedó claro, ¿la suya era obligatoria o era cualquiera de las dos firmas autorizadas? En la etapa anterior, cuando se reaccionaba el otro directorio, era obligatoria la firma de uno de los directores. Primero fueron los dos, luego de uno de los directores. Pero esto también generaba cierto embudo administrativo y por eso se fue perfeccionando mediante distintas maneras de registro, porque no solamente un sistema informático permite registrar las cosas. La libreta negra del almacenero para llevar fiados también es un registro contable y un libro contable. Y los registros se pueden llevar de distinta manera. Yo no dudo de que hay distintas maneras. Entonces, lo que usted está diciendo es que no era obligatoria la firma del presidente en las dos firmas finales de los pagos. No puedo recordar a partir de cuándo, pero no era... Terminó siendo así, con su gestión terminó con dos firmas sin la obligación de que sea una de ellas la del presidente. Exactamente. Gracias. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta para realizar? ¿Alguna pregunta más? Está bien. Diputado Martínez. Sí, a mí me parece, Presidenta, le agradezco. Creo muy importante que nosotros podamos pedir la incorporación, la citación al actual presidente Mariano Altave y a la vicepresidenta Cora Borenstein. Eso lo quiero dejar en claro, Presidenta. Bueno, se somete a votación, levante la mano quienes estén de acuerdo y será evaluado convocarlos como testigos tan ofrecidos y si son aceptados. Las resoluciones favorables son aceptados como testigos tanto el actual director de la obra social como Cora Borenstein. Le doy la palabra a Diputado López. Si no hay más preguntas, vamos a... Sí, va a ser una pregunta. Bueno, haga la pregunta. Y la diputada Ocaña va a hacer alguna pregunta. No, solamente respecto a la votación de recién para que conste en acta, nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año acá tomando testimonio, entre otras cosas. Sí, para preguntarle... ¿Cómo? Porque tenemos que prepararnos para gobernar. Ah, no me acordaba que fue en Navidad. Sí, pero juró en junio después, después de que el Senado le dio el acuerdo. Para preguntarle al doctor Tonón si le consta, en relación a las preguntas que le hicieron recién, que el juez Juan Carlos Maqueda haya firmado alguna decisión en relación a la obra social. La verdad que no recuerdo ninguna en particular, sino las que correspondían que fueran elevadas a la Corte por su envergadura, por su importancia y que requerían, sí, la resolución de los ministros. Por ejemplo, el caso de las dos licitaciones que fueron tildadas, una por Empresa Fantasma y la otra... Esas cuestiones, licitaciones, lo que fuese que eran elevadas para la firma de los ministros, ¿tenían que ser firmadas por un ministro, por varios ministros? ¿A veces firmaba uno, a veces firmaban varios? No, eso se regía por la reglamentación propia de ellos en cuanto al elemento que... o lo que había que firmar, disponían. Si es una firma, tres firmas, eso tuvo... Eso es resorte exclusivo de la Corte, no... Resorte exclusivo de la Corte, está bien. Y le quería consultar si en alguna de las causas... Diputado López, para ayudar, digo, la semana pasada nosotros votamos una ampliación de prueba donde se piden más de 60 resoluciones vinculadas a obra social que tiene la firma del doctor Maqueda. Van a estar como prueba, todavía no nos la remitió la Corte, ¿sí? Son resoluciones... Yo lo vuelvo a evaluar, Presidenta, yo... No, no, le cuento. Dudo, yo estuve compulsando la página de la Corte Suprema de Justicia, en la página web hay una sección que dice resoluciones y acordadas. Entonces, a principio de año, en enero o febrero, no recuerdo, con la diputada Oliveto, presentamos una serie de resoluciones firmadas o por el doctor Lorenzetti o por el contador Marchi en relación a la obra social. No encontré nunca una firmada solo por el doctor Maqueda. Bueno, yo ahora le voy a... No, 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 déjeme preguntar. No, no, le voy a dejar preguntar. Lo que le quiero decir es que elevamos el pedido de estas resoluciones y le voy a informar ahora los números de las resoluciones donde sí está la firma, además de Lorenzetti y del doctor Maqueda. Está bien. Si quiere abrimos ese debate, Presidenta, pero... No, 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 pregunte, diputado. Yo lo que estoy diciendo es que dudo que encontremos solo la firma de un ministro, salvo que sea Lorenzetti. Pregunte. No, solamente una pregunta más. Si en las causas en las que usted ha sido investigado, yo no me metí hasta ahora en las consideraciones de la Presidenta de la Comisión, pero digo, poco importa si estuvo o no imputado, usted con haber sido mencionado en esa causa, hace bien en ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Así que yo le pregunto, en alguna de estas tres causas, ¿usted ha presentado algún descargo? Como dije recién, en una de las causas hiciste una presentación espontánea, en las otras no he sido requerido, cuando sea requerido me presentaré. No, bueno, en relación al descargo, usted después lo podrá consultar con su abogado, tal vez sería bueno que ese descargo se envíe a la Comisión para tener también, porque hasta ahora las causas, llegó una o dos, pero me parece que sea bueno tener en particular el descargo enviado por usted. Yo no tengo más preguntas, Presidenta. Sí, diputado Caña. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, diputada. Quería hacerle algunas preguntas. ¿Cuántas veces, aproximadamente, usted se reunía con el Ministro Maqueda habitualmente, digamos, una vez por semana, una vez por día, una vez por mes? Creo que algo dijo, pero si usted lo puede puntualizar en una cuestión de promedio, por supuesto, porque en tantos años es difícil saberlo. Podría aproximadamente decir, pero no llevé la cuenta para nada, así que podría decir que una reunión mensual o una charla mensual había. Después le quería preguntar, porque aquí hemos recibido algunos testimonios de usuarios de la obra social que presentaban distintas situaciones, por lo cual la obra social no habría tenido la respuesta. También quiero decirle que, digamos, lamentablemente no es la única obra social que tiene esos mismos problemas. Y si este Congreso citara a los usuarios de las obras sociales, tendríamos una enorme sorpresa, seguramente para muchos diputados. Pero quería saber si de aquellos beneficiarios que habían presentado amparos, había algún registro, había alguna cuestión que hiciera el seguimiento desde el pedido de por qué no se había formalizado. La presentación de cualquier demanda judicial, y en especial y particular, una presentación de una cautelar o una presentación de un amparo, era inmediatamente tratado por el área de jurídico, junto con el área técnica de auditoría médica. Se reunían los elementos, se fundamentaba el por qué es una negativa, una demora, se contestaba, se proyectaba la contestación y se la anticipaba a la Procuración General del Tesoro, la respuesta que le proponía la obra social, y se enviaba el expediente judicial que había, o el oficio judicial, con la documentación respectiva a la dirección de jurídicos de la Corte, que era quien formalmente elevaba a la Procuración del Tesoro la causa para que haga el seguimiento. Gracias. Le quería preguntar si pudiera explicarnos el tema de algunas compras, licitaciones que hacía la obra social. Particularmente estoy interesada en cuatro. El tema de la compra de prótesis, no sé si ustedes licitaban proveedores, ¿cómo hacían esas adquisiciones? La compra de prótesis se hacía por un legajo de compras individualizado para cada afiliado, con el pedido médico, las constancias de la patología que se requirieran, se solicitaban conforme lo que pedía el profesional que iba a utilizar el elemento, dentro del marco de las normativas legales vigentes, y se solicitaban a los distintos proveedores de esos elementos los presupuestos, y luego se hacía la aprobación del presupuesto, siempre que reúna los requisitos técnicos que pedía el médico, por auditoría médica, con la intervención de dos auditores, y luego se autorizaba a veces por dirección o a veces directamente no era necesario. ¿Qué porcentaje? O sea, ¿usted tiene una idea de cuánto eran estas compras que eran, digamos, compulsas, contrataciones por compulsas individuales, digamos, es raro porque una obra social de esa dimensión es raro que no tenga licitado proveedores, porque uno más o menos tiene promedio de uso, de tasa de uso, y habitualmente lo más conveniente es licitar hasta un monto para tener mejores precios, ¿no? Digo. Quería saber cuánto, si usted recordaba, por ahí no lo recuerda, ¿cuánto es el monto que anualmente, digamos, invertía la obra social en dar la prestación de prótesis a los afiliados? No. Si dentro de esas estaban incluidas prótesis de todo tipo, o cardiológicas y otras. Todas las compulsas de precio que constituía cada afiliado, que necesitaba algo, tenía un legajo de compra, como recién mencioné, y estaban incluidas todas. La compra por licitación es bastante problemática, sobre todo porque yo no sé cuántos afiliados van a utilizar la misma prótesis de cadera que yo puedo licitar. Y los proveedores son muchísimos. Usted lo conoce esto bien, porque lo ha manejado en su gestión, y no, se hacía individualmente porque podría ocurrir que una licitación se adjudicara a un determinado proveedor, que no quiero hacer nombres, pero puede ser cualquier empresa proveedora de prótesis de cadera y material de osteosíntesis de orteopedia, y el pedido sea, licitamos cuántas, si no sabemos cuántas pueden venir. Es decir, eso es para obras sociales grandes, como pueden ser las obras sociales provinciales o el Instituto de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, PAME, que no es para una obra, ninguna obra social hace... Yo le voy a decir que una obra social de 100.000 afiliados es una obra social grande, porque, digamos, la mayor parte de las obras sociales, más de 200 y pico, tienen menos de 10.000 afiliados. Así que, si usted piensa así, están en problema todas las obras sociales argentinas. Le quería preguntar por la compra de medicamentos. La compra de medicamentos de alto costo, entiendo que también se hacía por licitación, ¿no? La compra de medicamentos de alto costo también se hacía por compulsa de precios, de acuerdo a la demanda. Esto es imposible hacerlo de otra forma, porque hay que saber cuáles son los tratamientos o cuáles son los protocolos para cada persona que requiera un tratamiento de alto costo. Lo que sí se contabilizaba y se hacía en la compra era saber cuántos ciclos iba a ser de tratamiento y en función de eso se pedían las cotizaciones, en las cuales participaban fundamentalmente y cotizaban los laboratorios proveedores o sus distribuidores, obteniéndose descuentos respecto del precio de público que iban desde el 40, 45% hasta el 95%. Y en el caso de los medicamentos de uso habitual, los que ustedes proveían en la farmacia propia de la obra social, ¿cómo estaban...? El mismo procedimiento, diputada, el mismo procedimiento, sí. Y en ese caso, ¿cuánto eran los descuentos? No le puedo... En promedio, no iba. Y en promedio el descuento era mayor que el que podíamos obtener de las compras individuales. Porque vuelvo a repetir, el hecho de comparar a los laboratorios, una de las ventajas que tenía la obra social es que casi todos los laboratorios querían cotizar a la obra social porque los pedidos eran consistentes y los cumplimientos de pago eran más consistentes. Entonces, eso nos ameritaba descuentos adicionales. ¿Y usted recuerda qué laboratorios se presentaban o qué droguerías importantes se presentaban? Los laboratorios, todos los que están en el mercado se han presentado. Roche, Roemers, a través de ellos directamente o a través de la distribuidora que tenían asignada. Eso lo manejaba oportunamente el laboratorio conforme el producto, porque eso es una política que usan los laboratorios. Hay medicamentos que los manejan directamente ellos. Las droguerías que más recuerdo son las más importantes. Droguería Ciencia, DROFAR, ADMIFARM, Droguería del Sur. Cada compra tiene un legajo. Sí, nos han enviado algún material, así que seguramente vamos a tener toda la información ahí, como usted dice. De la empresa Farmadant, que entiendo que ingresó a posteriori de su llegada a la obra social, porque antes había como otro mecanismo de provisión de medicamentos en las farmacias que no eran de la obra social. Si me puede, si recuerda cómo se manejaba y cómo era el acuerdo con Farmadant. El acuerdo con Farmadant... Entiendo que se hizo una licitación pública. Es correcto, es una licitación pública y el acuerdo con Farmadant, todos los detalles lo tiene en el expediente de la licitación. Ahí están todos los detalles. Además con los descuentos adicionales ofrecidos. Eso de los descuentos adicionales, si me puede explicar. O sea, del precio de venta al público, tenían un descuento, que entiendo que eran de 16 a 18% y del 19 al 26%, no sé si era por tipo de medicamentos o si era por zona de las farmacias adheridas. Era por Capital Federal tenía una... Y AMBA tenía una... Esto no lo puedo precisar porque no lo recuerdo, la licitación. En la licitación está todo detallado. Incluso están los compromisos firmados y asegurando frente a escribano público de que la continuidad de las descuentos y las ventajas que se le otorgaban a la obra social se iban a mantener. ¿Y era de precio de venta al público? El descuento era sobre el precio de venta al público. Una muy breve interrupción. ¿Dónde está localizado ese laboratorio de Farmadant? Farmadant no es un laboratorio, es una mandataria farmacéutica. Es una mandataria farmacéutica que tiene domicilio, de acuerdo a lo que yo sé, en Córdoba. Y así quedó demostrado en el expediente que investigó la licitación. Gracias, doctor. Muy amable. No, ¿y por qué? Y en ese expediente que investigaron la licitación, tuvieron en cuenta los antecedentes que tenían algunos de los integrantes de Farmadant que eran, bueno, eran ex empleados de PAMI en algún caso y vinculados a lo que se conocía en los años 2007, 2008, a partir de una denuncia que yo hice, la 2009, la mafia de los medicamentos. Digamos, alguno de estos personajes integraba esa asociación ilícita y que incluso fueron investigados. No sé en qué quedó, porque la verdad es que en muchos casos aquellos que estuvieron procesados todavía siguen los procesos, pero nunca se llegó al juicio oral a pesar de que ha pasado más de 10 años. Pero bueno, es parte de la justicia. Por último, yo para no perder más tiempo, quería preguntarle sobre el servicio de emergencias, los antecedentes de la empresa, emergencias médicas, creo integrales, creo que eso también por licitación se había licitado, cuáles eran los antecedentes, y por último, preguntarle sobre Farmadant, esta mandataria, como usted bien dice, cómo se proveía de medicamentos, a quién le compraba, si ustedes tienen conocimiento. El mecanismo interno por el cual la mandataria se proveía, se proveían los medicamentos a sus farmacias, lo desconozco. Farmadant es una mandataria que forma parte en estos momentos de la industria farmacéutica, está vinculada a la industria farmacéutica. Y en cuanto a EMI, EMI era una empresa que estaba dando el servicio en el interior del país desde antes de mi gestión, y era la única que se presentó para poder hacer la cobertura en el interior con una población que tiene una característica muy particular en el interior. Hay lugares donde hay 50 afiliados, y no resulta fácil conseguir que se hayan presentado. Se presentaron, fueron licitaciones públicas, se publicaron en toda la documentación, en los términos que corresponden, los anticipos y demás, y se evaluaron los antecedentes por parte de las áreas técnicas y la comisión de perjudicaciones. Ninguno hizo una observación al respecto. Yo no intervine en esa... Por eso no intervengo en las adjudicaciones. Sí, creo que este pliego permitía la subcontratación, digamos, porque es una empresa más vale pequeña y subcontrataba a otras de cada localidad que siempre... Termina siendo un problema las prestaciones. Sí, pero también tiene... Eso estaba casi también habilitado si hubieran utilizado el procedimiento de UTE. Porque la UTE estaban autorizadas, podían presentarse cumpliendo los requisitos para una UTE. Sí, claro, es lo que el pliego buscaba, digamos. Si el pliego pedía eso, habría esa posibilidad, seguramente sí. No se hizo ningún pliego a medida, diputada. Me alegro. Por último, el control... Aquí usted dijo que el control de los medicamentos vencidos se hacían dos veces al año. Y quería preguntarle si para eso había una empresa contratada o lo hacían los propios farmacéuticos de la farmacia. No, hay una empresa contratada que hacía todos los inventarios de la obra social, que se llama Validaciones Sociedad Anónima y bueno, también tiene su expediente. Cualquier duda sobre las contrataciones, y eso, están los expedientes. Y ahí podrán evaluarse si hay alguna transgresión a las normas legales. Dos preguntas y ahora sí ya termino. La primera tiene que ver con... ¿Usted llegó al cargo en la corte por cercanía con el entonces ministro Ginés González García? ¿Y si lo conoce o si tiene relación con él? No, no llegué al cargo por relaciones con el doctor Ginés González García, a quien conozco desde el año 1980 y pico. Y trabajé, fui director general de prestaciones de IOMA en el año 89 y lo conocí en esas circunstancias. Conocí así la empresa que el doctor tenía, que era una consultora, pero no llegué por él. No llegué por él. Y por último, con Farmadán, usted dice que es parte, digamos, de la industria farmacéutica, va de los grandes laboratorios, de los laboratorios, de las cámaras que nuclean a la industria farmacéutica argentina y, bueno, las tres cámaras que existen. ¿Se ponderó ese antecedente para la contratación? No, se ponderó el cumplimiento de los requisitos puestos en el pliego y la mejor oferta económica para la obra social. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, diputado Caña. Tengo anotado a Valdés, a Martínez y a Tailiade y con esto estamos por terminado con el testimonio del doctor Tonón. Y ya lo liberamos. Diputado Valdés. Sí. Doctor, yo le hice a usted una pregunta sobre el caso de la jueza Martina Forn y su marido, que, como le dije, fue trasladado del CEMIC, que era un sanatorio que tenía el Poder Judicial, al sanatorio Güemes, y usted me dijo, y esto fue en el año 2020, y usted me dijo que en el año 2019 habían firmado el convenio. Yo acabo de recibir que el 2 de junio del 2021 firmó convenio usted con el sanatorio Güemes, por lo tanto, la denuncia de abandono que dijo acá la doctora Martina Forn correspondía. O sea, no era un sanatorio de la obra social del Poder Judicial, que ella pedía que lo pasen a un sanatorio de la obra social del Poder Judicial y dice que no le contestaron ni los mails ni las llamadas telefónicas. Le repito, diputado, que yo el caso en particular no lo conozco, pude haber confundido la fecha con el sanatorio Güemes en relación a cuando se firmó el contrato, lo cual nos dice que anteriormente no haya brindado prestaciones y mucho más en la época de la plena pandemia. Lo que ocurre es que si no se podió internar en un sanatorio de la obra social o en el CEMIC, como usted menciona, debe ser porque no había disponibilidad de cama. Lo que le dije antes, el triage... Es que el paciente requería a lo mejor una intubación, estaría respirado y no había camas con respirador. Y yo lo que tengo que brindarles al paciente es la posibilidad, sea donde sea, esté contratado o no el sanatorio, la posibilidad de atención adecuada. Perfecto, doctor. Casualmente, lo que ella denuncia cuando viene acá es que no tuvo una sola contestación de, ni por mail, dejó los mails acá que había mandado a la obra social del Poder Judicial, ni por las llamadas telefónicas, también dejó que nunca le pudieron contestar a qué clínica la podían derivar con su marido en terapia intensiva. Y la prueba es que muere en el Güemes, que no era de la obra social del Poder Judicial, nunca pudo lograr el traslado a un lugar del Poder Judicial. Eso, nada más. La verdad que yo no le puedo decir, no vi los mails, no sé cuáles habrán sido los inconvenientes, porque no pasaba por mí la decisión o buscar la solución. Es decir, la obra social tiene todos los sanatorios de Capital Federal contratados, absolutamente, salvo el grupo Galeno. El resto de los sanatorios de Capital Federal están todos contratados por la obra social del Poder Judicial de la Nación. Habitualmente estas cosas pasan cuando pasan estas situaciones no previstas como la pandemia y las instituciones no están preparadas y están saturadas por la demanda. Eso hay que analizar el caso realmente y cómo también entender si eso realmente constituye un abandono de personas, porque desde el punto de vista estando bajo el techo de una institución sea prestadora o no, no hay abandono de personas, porque tiene atención médica y atención institucional. Sí, hay algo, ya que está el doctor Tonón acá, no sé si corresponde expresarlo, pero de alguna manera los damnificados que han venido a testificar han manifestado como una falta de atención o de burocracia, de sistema burocrático para poder resolver los asuntos cuando tenían prestaciones que resolver y demás, mandaban mail, no había respuesta. O sea, como falta un circuito administrativo que gestionar esa demanda, ¿no? Creo que fue algo de lo que se planteó acá por la mayoría de los damnificados como una falta de respuesta, ya sea a través del mail o de los teléfonos y demás. Eso un poco, doctor Tonón, es lo que se ha planteado. No puedo decir que no haya habido casos en los cuales haya habido demoras y demás, porque eso es una cosa que puede suceder corriente y depende. En la época de la pandemia se contestaron más de 1.500 mails por día y algunos eran reiterados 10 veces, 12 veces. Entonces, es decir, eso depende del momento. Hay que ver la situación, las circunstancias, porque no sé. Pero no le puedo dar una respuesta porque realmente desconozco. Bien. Diputado Valdés. Sí. Doctor, ¿quién contestaba los mails? Porque yo, la doctora Ford, dejó acá unos mails dirigidos a usted el 7 de mayo, el 11 de mayo del 2021 y no fueron contestados nunca. ¿Cómo era el sistema de quién? ¿Sus mails? ¿Los contestaba una tercera persona o los contestaba usted? A ver, acá dice atonon arroba obra social de ospjn.gov.ar ¿Y a quién más está indirigido? No, solo y secretaria dirección arroba obra social. O sea, dice atonon primero y secretaria. Esos mails son derivados al área correspondiente que tiene la gestión de resolver el problema de internación, que es auditoría médica. Bueno, ok. Diputado Martínez. Leopoldo, ¿usted tiene alguna pregunta? Ah, Paola, diputada de FECIA. Doctor, y en el caso que no había auditoría médica, ¿quién contestaba los mails? ¿Por qué? Los mails lo podían contestar a auditoría médica, el médico o el personal administrativo de las áreas respectivas. Autoditoría médica, autorizaciones, que correspondiera. Interior, no eran solamente los auditores. Hay muchas cosas que no pasan por el médico auditor. Se resuelven porque son trámites administrativos, en definitiva. Y entonces, por ejemplo, otras de las cuestiones que se planteaban acá, más allá que, digo, no es lo que teníamos entendido que pasaba con el tema de las auditorías médicas, pero otras cosas que se planteaban, el tema de los reintegro a las o a los afiliados de la obra social. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Usted tomaba la decisión? ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo se manejamos con la tarea? Porque hemos escuchado de varios afiliados el tema de la dilatación en los reintegro en prestaciones que tal vez no están en la cartilla, pero sí tienen que ver, sobre todo, con cuestiones de pediatría del desarrollo, como tiene que ver con la terapia ocupacional, como tiene que ver con la psicopedagogía, que son terapias fundamentales para algunos afiliados que tienen algún tipo de discapacidad. Los reintegros, la indicación era que debían hacerse dentro de la recepción del mismo entre los 20 y los 30 días de recibidos. Depende de la época en que se hicieron, en qué pasó. Acá hubo algunos afiliados que plantearon hasta 3 meses, pero bueno, lo veremos. Hay que ver, eso no quiere decir que sea una situación irregular por hacer, sino hay que ver qué inconveniente tenía la documentación que presentó y si estaba completa y adecuada para hacer un reintegro. Si entregan una fotocopia para hacer un reintegro de dinero, seguramente la obra social no iba a formalizar el mismo hasta que no estuviera la factura original. O la no respuesta, porque en algunos casos no recepcionaban las respuestas a los MEI. Los reintegros lo dejaban, dejan la documentación y se hace el reintegro. Eso está perfectamente normatizado y está regulado. Doctor, perdón. Doctor, si tú escuché mal, ¿o usted dijo que estos mails eran meros trámites administrativos? Porque eran vidas de personas. Lo interpretó mal, lo interpretó mal. No, los mails pueden tener trámites... No, no pensemos con esa chicana. Sí, y yo comparto lo que dice la doctora. Es decir, los mails pueden ser... Es decir, nadie dejó, nadie dejaba de atender una cuestión de un paciente si era una cuestión médica de asistencia. Antes dije, diputado, antes dije, una cosa es la urgencia... Antes dije, una cosa es la urgencia y otra cosa es la emergencia. Y otra cosa es el trámite común. El privilegio y la prioridad de resolución son las emergencias, las urgencias y el trámite común. El reintegro no es un trámite común. No es un trámite urgente ni emergente. Es una prestación que ya se dio y es un reintegro de dinero. Nadie, en ningún aspecto... Perdóneme, doctor, yo no le estoy hablando de reintegro, le estoy hablando de los correos electrónicos que le mandaba una jueza por la situación de su marido que estaba desesperada para poder ir a un establecimiento de la obra social del Poder Judicial. No estoy hablando de reintegro. Le vuelvo a repetir, no le puedo contestar porque no lo recuerdo ni recuerdo haberlo atendido. Simplemente por eso. Sí, diputado Martínez. Sí, dos preguntas cortas que hacen referencia a cosas que se estuvieron charlando recién. En el contexto de pandemia, usted dijo que había una cantidad de personal afectado a tareas en forma presencial. Sí. ¿No podría repetir eso, por favor? Durante la pandemia, la Corte decidió otorgar licencia extraordinaria y no atender al público. En la obra social se implementó, como es una cuestión que no se puede cerrarla, se implementó que los funcionarios, aquellos que tenían el rango de funcionarios, tenían que cumplir tareas durante la semana. X cantidad de días rotándose en distintos grupos. Y el personal común era voluntario. Pero los funcionarios estaban obligados a prestar asistencia. Bien. Y habida cuenta que había situaciones que, normativa más general, ¿se dictó un acto administrativo, una resolución en función de lo que usted está diciendo, de cómo se afectaba presencialmente al personal durante la pandemia? Lo dictó la Corte y lo dice la acordada de la Corte. Usted dice que la Corte indicó licencia extraordinaria para todos. Yo le digo, para afectar al personal que iba presencialmente. ¿Eso también es una acordada de la Corte o es una resolución de la obra social? No, eso es una decisión de la obra social. Formal, una resolución. No recuerdo si se hizo por resolución, porque la gente voluntariamente se ofreció a atender a los afiliados. Había un decreto, digamos, ¿no? Había un decreto, pero bueno. Sí, sí. Bueno, segunda pregunta. Retomo algo. Se me fue la... Ah, ahí está. La diputada Graciela Ocaña. En parte de las respuestas a la diputada Ocaña, usted hablaba de cierta frecuencia mensual de intercambio de comunicaciones con el ministro Maqueda. ¿Esas comunicaciones eran telefónicas, eran presenciales? ¿Cómo era la metodología de esos encuentros? Yo respondí las veces que promedio podía sacar, podían ser de la forma que considerara el ministro a resolverla. Pero lo ha citado, por ejemplo, en el edificio de la Corte. Sí, he ido muchísimas veces a hablar con él, a su despacho. Bueno, interesante el dato. ¿Al doctor Lorenzetti también? Al doctor Lorenzetti también lo he visto, como a la doctora Highton, y como al doctor Rosencrantz, y como al doctor Rosetti, cuando lo han requerido. Bueno, me refiero, diputados, diputadas, aquí estuvo presente la secretaria del doctor Maqueda. Vamos a chequear con el testimonio de la secretaria del doctor Maqueda. Lo último. No, odio, no. Yo no lo voté porque soy de Santa Fe. Hubo compañeros de la provincia de Córdoba que lo votaron, así que acá no tenemos odio con nadie. Me parece que estás un poquito... Te falta el espejo, che. Sí, algo más. Yo tengo menos años de recorrido laboral, pero a mí en el año 93, para ser preceptor, el que fue mi primer laburo, alguien me convocó. En el año 98, cuando me hicieron una ampliación de funciones, alguien me dijo. De hecho, el primero era un cura que ya falleció, el segundo, un cura que ya no es más cura. En el 2005, cuando empecé a trabajar en la Cámara de Diputados, alguien me convocó. ¿Usted sigue sin recordar quién lo convocó para presidir la obra social? En una reunión, una persona me pidió el currículum, en una reunión social común, me pidió el currículum y me llamaron de la secretaría de la vocalía del doctor Maqueda para que lo entregaran a la vocalía del doctor Maqueda. Esa fue la respuesta que usted dio cuando se integró al equipo de la obra social, pero no a presidir la obra social. Es que fue una continuidad. Yo desde agosto, que estuve como auditor externo, fue una continuidad, después seguida. Nadie lo llamó ni le dijo, ¿Usted está dispuesto a ser el presidente de la obra social? A mí me preguntaron, me pidieron que hiciera un análisis, que hiciera una propuesta. Sí, eso lo dijo. Y bueno, por supuesto que sí, alguien me tuvo que ofrecer. No voy a ponerme yo a decir, yo quiero ser el presidente de la obra social y me siento en el escritorio. ¿Y quién se le ofreció? ¿Quién se le ofreció? El ofrecimiento vino de la Corte. La Corte, en aquel momento, si no me equivoco, eran 7 integrantes. ¿Alguien se le ofreció? Y los que me lo transmitieron fueron el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda. Gracias. Muy bien, diputado Martínez. ¿Alguien listo? Estamos con el testimonio. Le vamos a agradecer y le vamos a informar que tiene a su disposición la versión taquigráfica que podrá tenerla a partir del día de mañana. Se la enviaremos por mail, si nos deja el mail. Y muy agradecido con su visita y con su testimonio. Buenas tardes. Ah, vos tenías preguntas. Ah. Bueno. Un poco para planificar lo que viene, lo que estamos pensando. Sí, sí, diputado Taileada y luego Martínez. Gracias, Presidenta. Bueno, ahora que se fue el testigo, me gustaría señalar dos o tres cositas. La verdad que la clave para que nos contestara se ve que era sentarse de aquel lado, porque a nosotros nos clavó el 18 en todas las preguntas que no tenían nada que ver con la causa penal. Y a la diputada Ocaña le preguntó sobre la causa penal y le contestó todo. Por eso, por eso, no estoy haciendo una broma. Estoy haciendo una reserva. Estoy haciendo una reserva porque nuestro bloque va a evaluar el testimonio del doctor Tonón. Vamos a cotejar las versiones taquigráficas, hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos directamente, no sé si no hay mentiras. Entonces, formulamos reserva de hacer una consideración sobre el testimonio de Tonón o en la próxima reunión o en el momento en que terminemos la evaluación. Pero la verdad, me pareció que fue un testigo reticente. Fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía. Y eso es un intento de engaño a la autoridad que le está tomando la declaración. Por eso, Presidenta, hago la reserva y eventualmente vamos a hacer alguna presentación. Sí, ¿quién pidió? Álvaro. Diputado González. Sí, Presidenta. Estamos desde las 11 de la mañana en una comisión de juicio político en donde uno de los temas o uno de los pedidos de los juicios políticos es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la obra social. Yo valoro inmensamente la inquietud del oficialismo por preguntar detalles tan precisos del funcionamiento de una obra social que tiene 100.000 afiliados, dijo el doctor Tonón. Ahora, pretender después llevar esto a la responsabilidad política de cuatro señores que son miembros de una Corte Suprema de Justicia con semejante estructura abajo, yo me parece que estamos de... ¿Cómo expresarlo para no ser agresivo? Estamos seis horas, parecía más una auditoría a la obra social que una comisión de juicio político. Pero bueno, es mi opinión, me parece que si queremos realmente que esta comisión termine teniendo un sentido, nos ajustemos a que los temas que tratemos, los tratemos específicamente para lo que ha sido convocada esta comisión. A mí me parece que terminar discutiendo si hay un ticket de nafta o si hay un mail que está recibido o no está recibido en una obra social con 100.000 afiliados, me parece que poco aporta a la resolución del conflicto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado González. Sí, Diputado Moró. No, muy breve. Primero para recordar que... Por favor. Primero para recordar al diputado preopinante que en realidad hay 14 causales o pedidos de juicio político. Algunas sí, efectivamente, es del Frente de Todos, otra es de la coalición cívica, otras son asociaciones civiles, otros son privados. Y no somos solo nosotros los que hemos planteado el tema de la obra social como materia de investigación. Si mal no recuerdo, también creo que en el pedido de la coalición cívica está incluido el tema obra social. Y bueno, hay temas que requieren determinada información que son un poco más farragosos que otros que requieren una información más simple, porque en todo caso hacen una cuestión de puro derecho, tal vez no hace falta tanta prueba, recoger tantos elementos, etc. Pero el caso de la obra social es un caso, es cierto lo que dice el diputado, es un caso mucho más, si se quiere, aburrido o si se quiere complejo, que nos exige mayores precisiones, digamos, por decirlo de alguna forma. Y además es un tema que afecta efectivamente a 100.000 personas, 100.000 seres humanos que están vinculados a una prestación, yo no voy a adelantar opinión porque en realidad lo que estamos haciendo acá no es construir la acusación, estamos simplemente reuniendo elementos, pero que han despertado mucha inquietud incluso entre el propio Poder Judicial en todos sus estamentos. funcionarios, trabajadores, jueces, camaristas, que están realmente preocupados por esa cuestión. Pero bueno, nada, no hay forma de eludir algunas cuestiones y algunas preguntas que son esenciales. Gracias, Presidenta, gracias, Diputado. Sí, Diputado Ramiro Gutiérrez. Sí, señora Presidenta, yo voy a adherir al planteo que hizo, a la reserva que hizo el Diputado y mi colega Rodolfo Tailade, el derecho no es un amorfo amontonamiento de normas arbitrariamente reunidas, dice un profesor de este país. Y hay una vieja doctrina que está tomada por los principales ordenamientos jurídicos, entre ellos el Código Civil, que es el abuso del derecho. Uno puede ejercer un derecho, lo que no puede hacer es abusar de ese ejercicio, y el ejercicio irregular de cualquier derecho no es válido. Entonces, nosotros no tenemos duda de que puede haber sindicación en una causa penal. La sindicación no es imputación. El testigo nunca fue llamado indagatoria en una causa penal, y sí, él mismo reconoció que hay una presentación espontánea. La presentación espontánea está regulada en el 117, creo, del Código Procesal Penal, pero se produce frente al deber del Estado de informarle los derechos que tiene una persona de nombrar una defensa particular. No, el Estado parece que no le cursó esa información porque no lo consideraría imputado. Él se presentó espontáneamente. De cualquier manera, frente a una eventual colisión entre un derecho constitucional, tenemos que evaluarlo, como dijo Rodolfo, viendo caso por caso, respuesta por respuesta. Porque no es un bill de indemnidad del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y nosotros también sabemos, porque así lo ha dicho incluso hasta Sebastián Soler al analizar el 275, que es el falso testimonio que por secretaría se le lee a cada testigo, que la reticencia es un intento de engaño, de ocultar lo que se sabe y que no se está brindando a este conocimiento a través de una carga pública. Entonces, adhiero a la reserva por estos argumentos también. Bien, se tendrá en cuenta y se considerará y evaluará oportunamente diputado Tayliade y diputado Gutiérrez. Diputado Martínez. Gracias, Presidenta. Hago mía las referencias que recién hicieron los diputados Tayliade y Gutiérrez y le agrego un elemento más. Entonces, excepto algunas situaciones puntuales, fue más interesante el intercambio cuando se fue el abogado, que me parece que era un fuerte condicionante para que se pueda expresar el testigo. Pero bueno, para la próxima seguramente entre todos nos podremos generar un clima distinto. Presidenta, para ordenar un poquito, porque hay un deseo de ver cómo seguimos en varios diputados, inclusive de la oposición, ¿qué nos quedó pendiente de hoy? Nosotros sí, sí, planteamos la incorporación, inclusive la citación de otros testigos, pero ¿qué nos ha quedado pendiente para intentar ver el contenido del próximo encuentro? A mí me parece, y digo, consideremoslo colectivamente, que tenemos para una sesión más de obra social con testigos que nos han quedado pendientes y otros que han sido ofrecidos, como el nuevo director del directorio, para contraponer las dos gestiones donde hay unas diferencias sustanciales. Eso podría ser una posibilidad. La otra posibilidad podría ser, bueno, todos los testigos de obra social que no han podido venir. Tenemos ahí ofrecidos otros damnificados, como la doctora Carlomagno y Petrucelli, que habían sido ofrecidas por la doctora Fon, y tenemos quienes firmaron los balances de la obra social que han pedido reprogramación. Tenían que venir en el día de la fecha, uno no pudo ser notificado y el otro pidió reprogramación, ritmo. Eso es lo que nos queda pendiente de obra social, y si quisiéramos avanzar en otras cuestiones, están otros integrantes de la auditoría como Dazzo y Alperovich. Pero yo creo que obra social estaríamos en condiciones de una audiencia más y dar por concluido, y si surge algo nuevo, podemos ver una remanente. Gracias, Presidenta. Usted sabe que en general a mí me cuesta ver cuándo se concluye, lo hemos hablado en otro momento, el trabajo alrededor de un tema, pero en realidad había cuenta de que hoy inclusive hubo testigos que han sido convocados y que no han venido, y como vienen las próximas reuniones, quizás ver si podemos pasar un cuarto intermedio, incluir lo que haya que incluir, y ya directamente seguir avanzando en ese sentido. No sé si le parece que podamos proceder de esta manera. Bueno, si están todos de acuerdo, hacemos un cuarto intermedio y continuamos no la semana que viene, que es corta, sino la siguiente semana, el martes a las 13, como siempre, en el horario de siempre. ¿Qué les parece? Presidenta, un cuarto intermedio es porque no pudieron juntar el cuórum hoy o porque les costó un cuórum. Me parece que no, me parece que no es cuarto intermedio, hay que reunir el cuórum, ustedes pidieron 10 testigos, no sé si van a citar 10 testigos para un mismo día, yo no estoy de acuerdo. Bueno, listo, diputado López, la idea era ponernos todos de acuerdo. Sí, pero lo quiero aclarar, gracias, Presidenta. Diputado López, de hecho nosotros, en el caso de que sea así y tengamos que ejercer alguna votación, nosotros vamos a necesitar que tengamos el número suficiente. Estamos lejos de ese objetivo y el día de hoy, diputado López, no sé dónde vive usted, pero hoy fue un día complicado y se trataba de una sola persona de nuestro bloque que estaba del otro lado de la 9 de julio. Así que hemos hecho lo imposible para eso. Y que aparte que usted tuvo la generosidad, diputado López, de sentarse y darnos el cuórum. Digo, para... ¿Puede la media hora? No, perdón. ¿Sabe por qué no estoy de acuerdo? Porque yo no sé cuáles son, digo, entiendo, puede haber sido por el tránsito, lo que fuese, pero uno va viendo que tanto el bloque, el frente de todos, no se lo adjudico exclusivamente, se van haciendo reemplazos. Entonces yo no sé si la voluntad de sostener el juicio político se va a sostener a lo largo del año. Entonces yo no estoy de acuerdo, creo que hay que juntar el cuórum en cada reunión. O sea, a partir de ahora, van a ser reuniones informativas y vamos a querer hacer esa interpretación. No, 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 no. Porque nos cuesta juntar el número, no me parece. No, a ver, diputado López, nos hemos ocupado y hemos cumplido en que cada reunión que hemos hecho hemos tenido el cuórum. Al momento de la votación también hemos tenido el cuórum. Y eso se ha respetado a rajatabla y hoy no fue la excepción. Porque hoy también tuvimos cuórum, pasada la media hora, el cuórum que dice el reglamento. Y usted se sentó y nos dio el cuórum reglamentario. No, mi idea era... Pero, diputado Martínez, a ver. Me parecía que ayudaba al orden de cumplimentar los objetivos de una reunión que no se cumplimentó. Está todo bien, avanzamos. Convoquemos una nueva reunión y... ¿Eran al horario de las 13? Siempre, siempre, claro. O sea, yo lo que quería explicar es que los jueves se hace a las 11 porque muchos diputados del interior tienen que volverse a sus provincias. Ese es el motivo. En cambio, los martes se hace más tarde para permitirles llegar y darles changüí para que puedan llegar. Así que ese es el criterio. El día de... Es una cuestión federal. El día de comisión es el martes a las 13. Es inamovible, excepto que ocurran excepcionalidades que obliguen a tener que cambiar el día. Vamos a intentar hacer una más de obra social y pasaremos al siguiente tema que es coparticipación, donde están previstas cuatro audiencias, cuatro de Consejo de la Magistratura y las audiencias remanentes que queden de los temas. Ustedes saben que de cada tema se hizo la investigación, se produjo la prueba informativa, la testimonial, y se va armando el informe preliminar y la prueba que falte de ese informe es la audiencia remanente. Y así vamos a ir trabajando con todo. Hoy llegó el informe del CELS vinculado al 2x1, por ejemplo, que nosotros le habíamos requerido. Con lo cual, todo eso es prueba nueva que se va incorporando a ese informe. Una vez terminada obra social, que entiendo, diputado, lo que usted dice, diputado González, pero también es cierto que el estatuto de la Corte es muy claro respecto a que la obra social depende de la Corte y hay responsabilidad directa en el control y la supervisión. Entonces, digo, es una de las causales. Vamos a terminar con obra social, continuamos con el resto, vamos haciendo informes preliminares y después se determinará en el dictamen individual de acusación si se acusa y con qué grado de responsabilidad en cada causa a cada juez de la Corte. No es que a todos los jueces van a tener la misma responsabilidad porque claramente, justamente lo que se está tratando de deslindar es quién tiene la responsabilidad mayor en cada causa de acuerdo a las pruebas que se van produciendo. Entonces, en función de eso, también el informe preliminar que es la antesala al dictamen. ¿Sí? Sí, diputado Martínez. No, sin ánimo de polemizar con usted, Presidenta. Pero sabiendo que después se agarran de pequeñas expresiones para condicionar, ha sido estimativo los tiempos que usted ha marcado, lo va a dar el propio ritmo de la investigación. Gracias, Presidenta. A ver, yo marco un cronograma estimativo donde, a ver, dijimos obra social, estamos terminando obra social o cerca de terminar, vamos a pasar a tal otro tema y tal otro tema. Si después no son cuatro y son cinco las reuniones, va a ir dependiendo de la prueba que tengamos para producir. Ustedes saben que en cada reunión viene un testigo, habla o sugiere algún tipo de documentación de prueba y eso hay que pedir esa prueba, cita a personas y hay que llamar a esos testigos, con lo cual no es tan sencillo. Se va dilatando también por el procedimiento mismo de la investigación. Respecto a la ampliación... Ya levanté mis vacaciones de invierno y mis vacaciones de verano, así que tengo un poco de largo para ver... Bueno, diputado Martínez, ¿usted quiere hablar del proyecto? No, de la ampliación. ¿Ustedes tampoco? No, 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 no quiero hablar de nada, solamente aclararle, como usted sabe, usted lo dijo con una sonrisa, no solo por la simpatía que la caracteriza, supongo que porque era una broma, yo no di quórum. Ustedes, entre después de la media hora, digo, para los que se conectan ahora, entre después de la media hora y ustedes van a empezar con un tercio. Entonces, los problemas de quórum habrán sido por el tránsito, porque está cortada la 9 de julio, pero me parece que hay que reunirlos en cada reunión, insisto. Sí, sí, estamos de acuerdo, diputado López, estamos todos de acuerdo. Nos vemos el martes que viene, el otro martes a las 13. Y los invitamos a verse 5N a partir de 21 y 30. Gracias.